A su madre No wey Creo que la peor racha de victorias Que he visto En mi vida fuera de mi amigo Creo que perdió 28 veces seguidas Y no en un mes En una semana No mames que culero Pobre criatura Y literal wey Terminó diciendo chinga a su madre Los peruanos Estamos en stream wey ¿Por qué agarras a la raza de otros países? ¿Cuál es tu problema? Estamos completamente en vivo ¿Cuál es tu bendito problema? Ah homie Mucha ropa Me dio hueva Ponerme otra playera Sí wey Sí Cesar Banealo wey Hay que banearlo al puto Funado papu Funado Que pedo cabrones Vamos a estar Vamos a darle Continuar Gracias al trabajo del doblecillo Que me surtió de papas Esto era completamente real Y al IG que se puso a hacer La tier list Con la información del doblecillo Tenemos una tier list de papas Ahora sí bien mamada Así como yo Así puro músculo Y vamos a Vamos a hacerla Pero primero vamos a hacerla De Pokémon Porque la otra vez Estábamos peleándonos En el pinche En el pinche ¿Cómo se dice? Discord general En el Discord wey ¿Cuál era la pinche Que hacía más verga de Pokémon? Y ya ves que salió el pinche Panther Decir que era la batalla avanzada Y mis huevos Pues no wey No puede ser La batalla avanzada Pero pues Deja a Banioma No te desgrites conmigo Porque Arsis ponga Sin y no a Elfel Descrítate con Stripe Dejándolo Quitándolo del calendario 2020-21 Ese wey No sabe Cómo hacerlo relevante Pues sí Yo creo que Yo creo que vamos a alcanzar A ver qué pedo Con lo de Arsis Porque seguro Va a durar como unas Dos, tres horas Y se van a hacer pendejos Y no van a hacer nada Hasta Hasta ¿Cómo se dice? Hasta Hasta al final Van a dar velar al mono Así es que yo creo que Si alcanzamos Bueno Nos queda una hora Pero bueno Tengo Estoy conmigo El El mismísimo IGM Que le estoy quitando su día Pero me vale perga Y que mañana streame Que pedo mi IG Pues nada Aquí wey Ya le dije al Zengway Que mañana streameamos MeltyBlog Y fuera de pedo Obviamente porque A nadie le importa Un carajo MeltyBlog Así es que Pues así es esto Y Tengo con el El invitado El doplecillo Que pedo mi doplecillo Que que pitos mamas Perro No pues el jueves Tú dime No deberíamos estar En el pareán Tragando wey Saludos Milo Ok Vamos A ver Vamos a Vamos a ver Primero los videos Son 22 Cuánto dura esta madre 14 minutos de mi vida Viendo openings de Pokémon Wey que hermoso Son Del 1 al 22 Que va a haber mal Pero pues que hago No Así es este pedo 240 Vete a la verga No mames No hay uno Peor calidad No hay uno No hay uno No hay uno 140 Menos wey Menos Aquí está Creo que parece que está Creo que está Parece que está Es una lista de reproducción Se ve más decente Puta madre Bueno mínimo Está en 1080 Nomás la música Nomás la música Pues es lo importante Es lo importante Es que vamos a escuchar Es el primero El clásico Ahora que lo pienso Nos van a banear el pinche canal Pues a la verga Que se va el canal Porque el El Andamos retro Que no es Opinings A huevo A huevo Ese Ese Opinings O sea Está basado Está basado Directamente En la versión de inglés Vamos a hacer Di cabrón Di que vamos a hacer A huevo Ahorita vamos a hacer La tier list De los mejores Opinings Lo vamos a acomodar Este Pero es curioso Como este Este pinche Opinings Que les quedó bien perro Pero no se parece Nada a la primera versión O sea Eventualmente Eventualmente Los Opinings Se Este Se parecen más A los japoneses Pero el primero Está así calcado Del gringo Calcadísimo Calcadísimo Así que vamos a Bueno Este también Wey Está súper obvio Vamos En el tercero Este es el tercero Los viajes de Yoto Estás chillando Está buenísimo Ahora Yo quiero ser Lo máximo De todos El mejor El mejor El mejor Le ponen Toda La prueba Sin sentir Temor No mamá Esto no puede ser Un opening Y eso no puede ser Y Dios No digo No mamá No me está vinculé Estudiamos más Lanzos Lucha Risas Hay los locos De atrás La jefa De la güera No mamá 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 Sí Los openings Japoneses De estos Estaban bien Perros Debo admitirlo Siempre Siempre Hacen eso Ya no Ya no pasan El ¿Tiene 23? Dios mío Siempre hacen eso Ya no pasan El opening Simplemente reciclan Escenas Desde Yu-Gi-Oh Yo solamente Puse 22 Este es donde Donde La jefa Tiene Bañate No La nueva Donde tiene Mayatito Sí Exacto Esa es la Gua 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 No mamá 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 Hoy presentamos Presentando a Pikachu Chinguele Llegale Pinche Pikachu Es la última Ok SW ya comenzó ¿Qué quieres? Que Que dejemos a este Tío Ries Un aplauso La chingada Güey Van a hablar del juego Como pinches Dos horas Y al final Van a sacar el mono No tiene caso De ir a ver Nomás A perder La última vez La última vez que lo hicimos Perdí una hora De mi vida No entendiendo nada Porque todo está en japonés Así es que Ok Vamos a hablar Yo te traduzco Homie No te preocupes Cálmate mamá Yo no sé japonés En el anime que veo Sí No cabrón A ver Pues empecemos Homie Paca Pendejo Ok Me voy a poner A ver Un plano A ver A ver si sacan algo importante Yo les digo Y repetimos A ver Vamos por orden O O como Homie Es que no veo el primero Güey O sea yo quiero iniciar por el primero Pero no lo veo A ver Deja Deja A ver si lo encuentro Ese es Indigo League Su puta madre Güey Battle Frontier Black and White Advance Mames Faltan los primeros Güey No mames Güey Este vez están ¿Cómo vamos? Master Quest Es el segundo Ah no Aquí está No Yoto Journeys Ahí está Es el primero Ahí está güey Ese es el Indigo League Güey Donde está el Ash Ahorito con el Pikachu En rojo Que la verga ¿Esta? ¿Es la primera? A ver Ahorita Ahorita que es El stream Sí ese Ese mero es el primero No pues está fácil Está fácil Es el primero Está bien pinche fácil A ver Vuelve por lo sencillo También Güey Ese güey está en ese No creo que nadie Quiera debatirme algo No Ese está en ese Este está en D Está bien culero Van a presentar Stripe Noticias Una Exhibición Match Después Como Highlights Y Sound Introduction Y ya no se A ver las más Dejad La siguiente es Liga Naranja Güey Perla Perla si fue un asco La segunda parte De Yoto Journeys En teoría No debe haber Muchas complicaciones Esta madre va aquí Esta madre va aquí Esta madre Tú vas en C Güey Ponla de Alola Güey Hasta abajo Las dos También Las puse hasta abajo Güey Puse hasta abajo Las de Alola Güey Las de X La X y Z Nomás porque La animación se veía bien La puse en C Güey Pero X X ya está en culera Güey Lo mueve a Sí porque le recortaron El opening Uno Güey De la remastera Ah pero O sea Es el uno Güey Debería ir al menos En un vez El uno recortado Güey A ver pues Uno recortado Pues lo pasamos a ver ¿No? Sería Pero como diga El homie Güey Así es Hoy es Día de tier list Mi socio No vamos a No nos importa ACW Güey Por hoy Por hoy Como ya sabemos Van a sacar un mono Güey Va a ser lo más relevante No quiero estar discutiendo De por un mono Mejor mira Ahorita que se termine El stream Reaccionas al mono Que saquen Andale Andale Así chido Bien Maximilian Güey Ah huevo Huevo Ok Advance ¿Sí? Advance challenge Es la Antes de Advance Padre Este sueño es para siempre Una mamá empieza No Creo que este es el de Bata ya Porque este nomás dice Advance No porque mira ¿Ves dónde está el profesor Güey? El otro El profesor Brick Güey Ah Advance Battle Sí cierto Oh pues también está bien Verga ¿No? Estoy correcto Estoy correcto Sí Ahí el único que te va a discutir Güey es el Rackyut Güey El Rackyut es que Güey ya se fue a ver De esa madre Güey a ver Qué mono sacan Master Cuesta en ese Master Cuesta en ese Otro En ese Te dije que este no va a ser Pero güey Esto va a estar bien fácil Black and white El primero está decente Yo lo tomaría como un B Estoy de acuerdo Decente apenas Rasgando Qué pedo Mi Shanna Milagro papu Qué milagro Tier List Galactic Battles No está del asco Güey Cállate Sents La otra Yoto Journeys ¿A qué puedo publicar Mi Tier List de mierda? Claro que sí Vasher Digo no nos va a importar Pero la puedes publicar Obviamente Con toda confianza Sí No si hiciste la de Pokémon Pásala güey La checamos Y te vamos a destrozar Poco a poco Va al Frontier No dudo mucho Que estemos en desacuerdo Sí Dame un pero Mucho No le he puesto Ni un pero al homie De todo Está Pinky ¿Cómo estás? Hola Pinky Así con la sangre La de verde La cosa No sé ni cuál es ese juego No Son Openies de Pokémon Son Openies de Pokémon Es que La otra vez Nos estábamos peleando En el server Por cuáles eran los mejores Y pues quedó En que íbamos a hacer Una Tier List Así que pues Pues ya ves ¿Verdad? Ya ves Que obviamente Somos personas Con mucho que hacer Y pues Tuvimos que Todas aquí Todas aquí también Todas aquí Val Dimension Te la voy a perdonar Por la vieja Chale Se ve muy de Boomer Güey Pero es que Mira Es que se ve bien de Boomer Escuchando Escuchando Las rolas Güey Las primeras Tenían mucho mejor Letra Sí Machín Y luego te emocionaban Tenían personalidad Las últimas Así como que Tienen una hueva De hacerlas Y luego las cortan Bien cabrón Durán 15 segundos No mames Imagínate Yo creo que Es donde empezaron A decir Vale verga El opening Así Porque todos los demás Tenían su carisma Tenían su carisma Hasta que llegaron Daimon y Per Ahí valió verga Yo podría defender Sus versiones japonesas Pero estas en español No las había escuchado Las escuché Y si están Hasta bien de huevita La neta A ver este Pokémon murió Para mí después De Yoto Y de Pinky El Genshin No Alola está Alola está chido Y el nuevo También me gusta El Go Ni me acuerdo Cómo se llama El último Que está ahorita El Viajes No pero En En japonesa Cómo se llama El Go Yo creo que es El Go ¿Ya jugaron Genshin Directo De Diesel Llana No En stream No lo he jugado En stream No lo he jugado Por ahí Le he estado dando Poquillo a poquillo Aparte No quiero estar Este Con tanto pinche ASMR ASMR Seyo japonesa Que digo Está bien chido Pero Ok Creo No Machín Y lo acabamos De escuchar Lo acabamos De ver O sea Es que pusimos Digo ya llegaron Un poquito tarde Pero vimos Vimos los 25 openings De putazo O sea Los vimos ahorita De putazo Y pues Si Si O sea Yo sé que una parte Yo sé que una parte Una parte si es boomer Porque pues hasta los primeros Obviamente hasta me lo sé Y su puta madre Y Y los cantamos Y la verga Y si obviamente Pues cuanto más pasa Pues obviamente no se los abono Todo Pero si la calidad De todos modos Se ve que decae bien cabrón O sea no Machín se ve ¿Quién se metió? Entró el pinche Loki We Entró el Loki We Chingas entre ese we Y este Y pues si se ve bien cabrón We ¿Qué pedo Loki? ¿Qué pitos tocas? ¿Qué están haciendo? Una tier list De Openings de Pokémon ¿A lo que decir Antes de que le dé Guardar? No Bueno ¿Qué quieres que te diga? Tú digas Yo estaba bien emocionado Yo estaba bien emocionado Por escucharlos De Son and Moon En español No estén en hotline Eso me hizo raro Es que Ya sé Ya sé Ya sé No es eso Fíjate que tú puedes Escuchar El basher Dice que Es una tier list Que tendrían que poner Las rolas Una persona que nunca Ha escuchado las rolas Ninguna Pero yo Yo no creo Yo no creo que sea así O sea Tú te fijas En la letra En el ritmo Y la emoción Que te da El mismo opening Porque pues vas a ver El anime Como tal Entonces Es algo que los openings Viejos si tenían Antes Te escuchaba la canción Y te emocionabas A ver ¿Qué iba a pasar? Exacto Y aquí Estos nuevos Están como que Este Ponle unas frasecitas Ahí Que medio rimen Y Ya ¿Qué pasarnos Al anime? Porque no Dile que si sabe Qué pedo con el Tan ese Güey Tan ese Esa madre Y luego No tienen O sea También ese También ese tipo De ritmitos No tienen algo Algo pegajoso Güey O sea No tienen nada Ni cómo defender A los nuevos Güey O sea Este Este güey Que sí me gustó Sí Pero Como que estaba Medio raro Pero no sé Me gustó Mi sobrina Así que Bye bye Estoy haciendo cosplay De Loki Por cierto Camisa de tirantes Y franela Güey Estoy haciendo cosplay Tengo que ver eso Ahorita güey Tengo que ver esto Güey Tengo que ponerle Perrk a Loki Abajo Güey A huevo Güey A huevo Pues ya está Como dice el doctor Güey Este La pinche Este No es tanto la nostalgia Güey Sino este Cómo está estructurada La letra de la canción Y hasta el ritmo Güey Porque Los primeros Openings Te inspiraban A ver Pokémon Y decir Güey Esto yo quiero ser Un maestro Pokémon Güey Ah cabrón Ay me caga Que haga eso Esta mamada Bueno Ya está descargada La imagen Ya no importa Los opening latinos De Pokémon De inicio del 2000 Son los mejores Y sin discusión Estamos totalmente de acuerdo Pinky Qué ñoños Jan y yo Sí Todos quieren parecerse Locos Claro Pero yo Yo lo Yo lo Lo imito De una manera sana Güey No me robo sus fotos Y las pongo En En Ahí en En el Discord Güey En Facebook Sí No No hago eso Es un homenaje Ok Ahí terminamos La de Pokémon Se las voy a pasar después Gracias por Por seguirnos Mi estimado Manumecha Vamos a Ahí luego se las paso En el Discord Ahí está la lista completa Vamos por esto Podemos Poner música De fondo Acá Y que tiene razón En general Los opening latinos De anime de ahora No son tan buenos Y yo estoy De acuerdo Hay algunas excepciones Que he escuchado Este No recuerdo muy bien Porque ya no veo Mucho anime en latino Casi todos Japones Uuu En los japoneses No Bueno Pues también Qué ves en latino Cabrón O sea Apenas están Apenas están doblando Muchos animes De hecho Overlord Va a recibir El tratado de doblaje En latino Estoy muy emocionado Pero ya no se van A los openings O sea A los openings Los dejan tal cual O sea No se meten en pedos Lo cual estoy de acuerdo O sea Ya no hay mucho Ya no hay mucho De qué fijarse En ese aspecto Ok De esta manera Vámonos Vámonos a lo que nos Truje A esto Vení Voy la pega Esquiva de Dragon Ball Super Es que es triste Que la mejor versión Sea la de La de Adrián Barba Y no lo Y no lo pelaron Tan fácil Era como que Ya la hizo Wey Denle el dinero Adrián Barba Era una Super versión Estaba buenísima Estaba perrísima O sea De la calidad Vaya Y escucho Vuela Pega Y esquiva Y yo How they Massacre My boy ¿Por qué? Ya nomás Le tenía que pagar A ese wey Nada más Nada más Era nada más Ponerle ahí El video Del opening Y ya Pero pues Ni modo Bueno Ya 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 Me van a salir Volar Si decimos Ok A ver Empecemos La vez pasada Hicimos una Tier list De papitas Pero la verdad Tanto el IG Como el doble Como un servidor Que vamos Digamos Este Pues no llenos ¿Verdad? Porque pues la pinche lista Traía como 20 papas Y pues Y pues A la verga O sea Aquí Esta bandita Se puso a hacer Esta lista Super pasada De verga Y pues vamos a llenarla En un putero de papas Obviamente Más que nada Vendidas En territorio nacional Porque Este Pues Yo sé que de repente Si llega Es que no has probado Las de tal Pinche país Con triple queso Cabrón Son las de México Es lo que tenemos Me acuerdo que el año pasado Vino Adrián a mi ciudad Para un evento de anime Que buen tipo De gran corazón Él no tenía bien la garganta En sí En vez de esperar Salió a cantar Eso es un profesional Acuepo El Adriáncito Y huele a jockeys Como el Como el guillermo Y todo Ok Yo voy a iniciar Rapidísimo Vale vergas Con los piñones Un nicho de tos verdes Háganla Vámonos 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 por orden Vámonos por orden Ah ya vas a empezarse Está chingado Todo diciendo Y las leyes Las leyes son las abritas Las leyes son las abritas Se mamó Es como las frito leyes Y todo eso es mamar ¿Qué quieres que nos vayamos por orden? Pues está por marca Ah perfecto Están las de Barcel Y así si una marca No hemos probado Pues la brincamos Ya está Big Meats Iniciamos con esta versión Es de clásico Clásico Big Meats clásico Este Obviamente Big Meats Es el paquetazo de Barcel No Esta versión A mi en lo personal No se me hace Se me hace Me Yo le pondré En B Está desentón No es la gran cagada Lo El punto Claro Chingón Es que valen Diez baros Los Big Meats Valen Diez baros Y pues es un Un plus ¿Verdad? ¿Ustedes qué dicen amiguitos? Ah primero 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 vamos a decir Cómo vamos a evaluar Ah perfecto Sí Sí Mira Algo que estamos Viendo O sea Hay mucho Mucha papa nacional Que es Este Que es barata Y que es así Este O sea Que te dan mucho Por el precio Entonces vamos a evaluar Precio calidad O sea Que estén buenas Estén baratas O aguanten Estén baratas Ese va a ser un punto Yo creo Sí de acuerdo Otro Este va a ser El sabor del polvito Como tal A todos les echan Algún polvito Y otro Va a ser El sabor De Más bien La textura De la papa Que si está Muy crocante Que si está Muy aguada Para el tipo De papa Si es horneada Y se siente De vincular ¿Qué les parece Si evaluamos Con esos tres aspectos? De acuerdo Me parece bien Me parece bien Yo diría que Hay que poner un cuarto Que es Si la hemos probado O no la hemos probado Solamente por si Unas y no la hemos hecho Pero yo creo que La mayoría Si las hemos probado Pero puede ser Que unas no Si hay muchas Que no Es que Cuando me puse A hacer la tier list Yo dije Voy a hacer la Ultimate tier list De papas mexicanas Y están Todas las papas mexicanas De bolsita Que venden En México Como quien dice Así sean Empresas Son empresas Más o menos Grandes Ahí están Unas internacionales Y están unas Que son muy locales Pero que tienen Presencia En varios estados De la república Entonces Ese fue el criterio Para que entraran A la tier list Y pues Yo dije Everyone is here Y everyone is here Si Literal Yo literal Le quería agregar más Pero No vi No vi más Literal Que todas Las que yo sabía Ya estaban ahí Ya valió Tardé como Unas dos horas Buscando las que Pensaba que iban a estar ahí Y valió Comenzamos con Big Meats Yo la acomodé En El original En B también No son malas papas No son buenas Este En precio Están También Está grande La bolsa En textura Decentes No son La gran cosa Y en sabor Tampoco son la gran cosa Para mí Es un B En todos sus aspectos Este Pues para mí Yo he probado Este Tres de ellos Y para ser honesto Yo también los pongo en B Este Como en B menos Y en B Y en B Al mismo tiempo Porque este Su precio está muy bien Para lo que ofrecen Y este También este Su sabor no está malo Pero tampoco es La gran cosa ¿No? Yo digo que si En B menos O en B Estaría El homie 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 no se escuchó Homie Creo que Creo que valió madre Ah Está hablando por teléfono Está hablando Mandil 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 Perdón 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 Mandil No pasa nada Dile Dile Que le caiga Al tía Así este La pinky dice ¿Y cuál es el más popular? En México ¿Cuál es la más consumida? Sabritas es la marca más Más popular Y ya ahí podemos No pero ¿Cuáles son las papas? Yo a experiencia de mi tienda Los Doritos Doritos Nachos Sí Los Doritos Nachos Sí es lo mismo que iba a decir Doritos Nachos Este Sabritas Originales Y si acaso Chetos Torciditos Creo que son las papas O sea Creo que son las tres joyas De Sabritas Es lo más consumido Ok Esa la vez Ese tierle está genial Entonces ¿Cómo íbamos con el clásico? El clásico Está entre B y B menos O sea Pero es B Yo lo considero más Yo también lo considero B Es que la verdad No destaca Y lo único Lo único positivo Y porque no cae en C o D Es porque el precio Son 10 baros Es una muy buena Sí 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 Trae bastante Entonces Sí pues En B Es decir Ni buenos ni malos Tenemos ahora Big Meats Que es la versión Pues la Flaming Hot ¿No? La La más enchilosita ¿Qué opiniones amiguitos? Pues yo digo Que también Esos Los probé Ajá Yo los probé Hace tres días Justamente Para la Tierly Estuve probando Muchos que no Había probado Y yo también Yo también diría Que una B Adelante de las originales Eso sí Porque es igual El mismo tamaño Está bien Pero el polvito Que tiene No destaca Nada O sea No No es Un sabor Malo Pero no es La gran cosa Dice el Yana Que si los Doritos Están baneados O salen de la No Los Doritos Ahí están Nomás vamos a llegar A ellos En un coquillo Muestre Muestre Toda la Tierly O sea No andamos Con mamás Tenemos lo que es Aquí Se vende Barcel Aquí se vende Los Los Bocados Tenemos La marca Encanto También Encanto Estas pendejadas Y acá está Ya está Sabrita Ya está Pringles Está Sabritas Ya están Rufles ¿Dónde están los putos Doritos? Ahí están Ahí están Ahí están Ah ya los vi Ya los vi Ya los vi Y si Si tenemos Los Doritos 3D Si tenemos Los Doritos 3D Vamos a llegar A su momento Entonces igual Pienso lo mismo No destaca Ahí Ahí La versión Hay versiones De Paquetazo Que es la que ofrece Ahorita así Un poquito más cara Dos pesos Pero Este Pues este Si no destaca Mucho No destaca Mucho Es que Vamos a ponerlo Que adelante Te gustó Adelante Acá Adelante De los clásicos Si Adelante De los clásicos Estoy de acuerdo Tenemos Ahora No mames Estas porquerías Que ¿Dónde los vas a poner El doble? Ay wey Es que Todos 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 los paquetazos Que sean verdes Wey Es que Van a estar Horribles Wey Ah wey Yo soy fan De las papas verdes Y a mi me gustan Estas madres No 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 Pero los que son Paquetazos Así de 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 verdad Como que Como que El color verde Es como que La lleva De perder Si Como que Al ser verde Ya sabes Que 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 van a ser C o D Si Estoy decidiendo Yo lo mando A D Wey Sin pedo Alguno Es que No sé Por qué Odian Tanto El color verde Wey Neta El paquetazos Verde También va a estar Acompañándolo Créeme Es más Yo no sé Quien es el raro Que compra Esas cosas La neta Yo no sé Yo no sé Por qué Lo siguen fabricando Wey O sea Cuando Cuando Hablas con la gente Te dicen No pues Que compra Que el azul Que el amarillo Que nadie Dice el verde Wey Y aún así Lo venden Y lo dejan Y dejan 10 20 papas De esa madre No entiendo Y ahora Vamos al de queso Wey Y aquí Y aquí Este va a estar Difícil Si Es que Es muy bueno El de queso O sea Si Son palomitas Palomitas Tienen ese Yo también Lo voy a poner Ese wey Es que está Perrísimo Si es ese Ese El jueves Que vino Homie Conmigo Nos comimos uno Homie No lo había probado Y para mí Es de mis favoritos Es muy bueno El de queso Tienen muy buen sabor Y está riquísimo Ese Big Meats Es Es La estrella De los De los De Marcelo Simón Si 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 Dice Pinky Que si Palomitas Para ver Todo lo de queso Es muy bien Pinky Tú y yo No se Llevar muy bien Eres toda una Conocedora Un gustazo Tenerte aquí Pero fíjate que Este Big Meats No sabe Tanto a queso Es un poquito Picosito Este queso Tiene buen balance Tiene buen balance Tiene buen balance Yo también amo El queso Como muy único De 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 Un sabor muy único Y muy bueno O sea No me encanta Ese Big Meats A mi Si no lo han probado Prueban el Big Meats Son 10 varitos Es Es una botana muy barata Digo no sé si Barcel Ya que tenemos Una argentina Estamos aquí En Pero Pero que bueno Que ames el queso Pinky Yo también Me mami el queso De hecho Cada rato me dicen Que me voy a morir Por tanto queso Ok Es que aquí tengo conflictos Porque los putos chicharrones Están bien putos buenos A mi me gustan un chingo los chicharrones Pero es que es una botana en conjunto Si, eso es cierto O sea, si te los chingas solos Pero nada, como una salsita Un guacamolito, lo que quieras Y obviamente son ese Aquí yo creo que Lo que más cuenta O lo que más debemos de contar Es como la textura y el sabor Porque igual traen una bolsita Bien incluido el chile Y también el chile te cuenta O sea, traen una salsita buena Este, la textura Para mi, los de Barcel Para mi, para mi Es A Porque yo cuando los comí Se sienten un poco más Bofos Que como que más Este Como te puedo decir Como más inflados Entonces no Yo los pondría Son muy ricos Pero yo los siento Un poquito más infladitos Esos Yo si los están tirando A B Pero lo repito Porque Es que me cuesta mucho trabajo Ver a la botana sola Si Este yo diría que esos Yo los pondría En B también Como tú Porque les falta algo Es decir Aunque tenga una salsita Ahí incluida Como que le falta algo más No, no, no Y yo A mí en lo personal Me gusta O sea, si me pones una bolsa Me lo chingo sin pedos Pero siento que solamente Están en ese Si 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 Para acompañar O sea Y yo así que digas Ah, déjame chingo unos doritos O sea, hay gente que digamos Le pone vinagre a los doritos O sea, unas chingaras Yo me puedo chingar los doritos Y solitos Se levantan solos Cualquier Cualquier fritura Que lleve el nombre Fuego directo a ese Igual no mames Que rico Chivacher Las de las palomitas Nunca me gustaron Y cuando era pequeña Cuando voy al cine Prefiero comprar chocolate Que palomita Ya lo que es el dinero La pinkie Dos por B Yo Yo Creo que los pondría Acá Por el momento Si Ok Vamos con los chipotles De Barcel Verga wey Me voy a ir un minutito Se mal A ver ¿Los has probado ahí Jin? Ese si Lo he probado wey Pero no en una cantidad Este ¿Cómo se llama? Es decir Los he comido diarios No Entonces lo que me acuerdo Es de que si estaban ricos wey Es decir Si me gustó su sabor picante Pero como No entiendo Como que la textura wey A mi no me agradó tanto Eso Eso sería todo La textura no me agradó Y yo por ende Lo pondría En un B O casi llegando a A En mi opinión A mi la neta No me gustan mucho Estas malos Me recuerdan al frito de chorizo Y en viajes que el frito de chorizo Yo lo detesto bien cabrón No se si El El Doflor ahorita lo va a defender O lo va Lo va a tratar de sacar O lo Chipotles Yo soy Yo Era fan de los chipotles Te voy a decir por qué Antes Tenían una fórmula Y antes Hablo alrededor De hace 10 años Estaban Muy ricos Están O sea Para mi eran De mis papas favoritas Ya después Por las áreas del destino Ya no los comí Creo que ya no vendían En la tienda XYZ Y los volví a probar Y eran Totalmente Diferentes Antes Estaba como el polvito Pegado a la papa Y ahora ya estaba Como suelte Todo Yo los pongo en C Esas cosas nuevas O sea Antes Antes estaban muy ricos Pero los de ahorita Si tú vas ahorita Y compras unos chipotles No están buenos Chipotle Es una Básicamente Es una fritura condimentada Con Con el chile chipotle Que aquí Obviamente Se vende un poquito más Es un chile Un poquito más fuerte Y áspero Que los comunes Pero estoy de acuerdo Así Es que esas más Me saben un chingo A frito chorizo Y a mí me cae ese sabor Este ¿A poco los sabretones Entran en la tierra Y supongo están? Si están Tienen que estar Los sabretones Tuve que haber puesto Están todas las papas Nos andamos con mamadas Nos andamos con mamadas Ah mira Hasta están los totis Ni me había dado cuenta Oh los totis son Ayer con chocolate Desgraciadamente Frituras con chocolate Solamente Por los de mamador En el otro Así que traen plátano Y chocolate Realmente esas no las incluimos Porque pues a nadie Le importan Aquí en el país Es que No Es que Llegas Y de repente Son 50 Por unas papitas Del No wey Es que ¿Sabes qué? El paladar El paladar Del mexicano Es muy Es muy Albenchiloso Sí En la Tier list En las papas Todo Todo tiene picante Sí 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 Es el mexicano Wey Creció con el picante Wey Literal Desde que eres niño Wey Casi te dicen Puto si no comes chile Wey Literal Así casi te lo dicen En la escuela Y pues aprendes a comer chile Wey Y te empieza a gustar Y ahí es donde pues llega el punto Donde wey Las papas con chile Son la Son la onda Wey Literal No pueden meter sabritones En esa tier list Esos males son un comodín Para la peda Entonces está chingón Pero a nadie le gusta No mames El El cinch se va a imputar El cinch estaba defendiendo Los sabritones A capa y espada Es que La A mí me encantan los sabritones Pero Llegaremos a los sabritones Llegaremos a Sí Llegamos a los sabritones Vamos por las chips Aquí 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 la verdad Creo que todas van a entrar En una categoría Porque Todas las papas Son muy similares Hablamos de una papa Bastante gruesa A diferencia de las sabritas Es una papa bastante gruesa De hecho sabritas Eventualmente Eventualmente Tuvo que competir Con sus lidias Ya más gruesas Solamente Pues ya sería el caso De los sabores Que tenemos ¿Verdad? Tenemos este Habanero Tenemos ¿Cómo se llaman las segundas? Diablo Diablo Las terceras son Flaming Hot ¿No? Sí Podríamos decirlo así O sea Ve Pinky Son cuatro Cuatro de chile Unas de queso Y las normales O sea Aquí creo que todas Caben en la misma categoría Yo las considero A No sé si nos queramos Pelear en ese aspecto Ya solamente sería El acomodo Que le podríamos dar Es que son muy buenas Papá Lo único malo que tiene Es que Pues ahí se ha exagerado El precio Y ahorita Aquí está en doble ¿En 15 baros? Sí 15 pesos 15-14 pesos 14-14 Por 15-14 Lo podemos ponerlo así Yo diría que las de jalapeño Están en un aplauso Sí Las de jalapeño Son unas O sea De esas De esas seis Yo creo que Yo creo que de sabor jalapeño Como tal O sea Si evaluamos todo el jalapeño Es ese Yo lo pensé Un ese Ese pero bajo Al final Ajá Es que es muy buena Es que la textura Te gana De esas papas Están gruesas Están riquísimas Y tienen muy buen Sí Yo las pondría A todas En mi opinión En A Porque están Muy raro Estamos de acuerdo Vamos a A Pero Pero que orden Para mí Para mí sería Queso Habanero A la Diabla Normales Y Fleming Hots Pero Es que ahí si nos vamos a pelear Un poquillo Para mí las de queso Después de las jalapeños Van pero Es que no creo que vayas a mover Las jalapeños No Las jalapeños Para mí Ese Sí Estamos de acuerdo Las jalapeños Las chitas en jalapeños Están en el sitio De acuerdo Yo pondría Para mí mi orden Es Ay está Sí Sí A ver Por dignidad Pides otra cosa Que es abritones Dejen de pelearse Sends Deja de comprar Saritones Y cómprate un puto Paquetazo naranja Wey Trae como 20 Hombre Es lo mismo Chingadera Ay wey Vamos a hablar Dale doctor Dale Yo cambiaré Las de sal Porque Las de sal Sí Sí Están muy ricas Al menos Las pondría Enfrente Bueno Bueno Yo como de las mías Para mí Las de fuego Casi no me gustan Las puse al último Las de fuego Estamos Mira yo Yo las puse así A ver Les puse queso 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 adobada Diabla Sal Y fuego Ok Es como lo tengo En el stream Tú ¿Tienes algo Que debatir De jean? Sí Este Yo Yo las pondría Honestamente Yo pondría Primero wey Las ¿Cómo se llaman A la diabla wey? Ajá Después yo pondría Las de queso wey Porque están muy perras Después la flaming hot Después las saladas Y al final Las de adobadas Porque no me gustó No me gusta tanto La adobada Posiblemente antes sí Pero ahora ya no Podemos hacer Ya sé ¿Qué puedes hacer? Nomás cambia Las de a la diabla Por la adobada Y queda como Una tier list Que entre todos Estamos de acuerdo Ah A la de a la por la adobada ¿Estaremos bien? Creo que ahí No Sí 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 Yo creo que así Queda como Un Un medio Un medio Todos estamos de acuerdo Ajá Sí Ok Excelente Ahora déjenle un chat Porque ya hay un chingo Es que el que él se está Es que Es que el Basha Le dijo al Le dijo al Zets No mames Cómo te gustan los pinches Sabritones Güey No tienes dignidad Qué chingado Y el Zets A la verga Para la peda También chido Yo soy Yo soy Yo soy Team Zens Pero ahorita vamos a llegar A algo que Que no sé Si le vaya a gustar A la bandita Y aquí están mis Valentones A la verga Ok Continuamos por el momento Con Churrito La versión Meca De Marcel De Yo las Pondría en Z De textura No Están mejor Los takis De textura De textura No me gustan Es que Yo supongo Que estos güeyes Intentan pegarle Los churrumales Pero no pueden No No sé Qué chingados Pasa Yo siento Que es su versión Si has visto Los churritos Que pueden Estos que nadie Se come Simón Simón Yo creo que Es su versión Como industrializada No ponlos en D Hay Jin Algo que decir Yo siéntate honesto Los he probado Y si están Están medio Extraños Podremos No para poner Los culeros Pero si medio Medio feos Pero no los pondrían D Yo los pondrían C Y solamente porque El sabor Está pasable Bueno si Eso tiene razón El sabor Está bueno A mi no me gusta Mucho su textura No soy fan De la textura De los churritos Y en precio Está decente Si No están tan caros Están como 8 o 9 pesos Perfecto Papatinas Que antes traían Katsu Pues estoy seguro Que antes traían Katsu Puta madre Por qué le quitaban Por qué le quitaban El Katsu Para las papatinas Si Ya si compras Valentones Es porque Pides pito A gritos Prefiero mil veces Los abritones Pinchiva Shervey Se tomó Esto bien personal Para hacerla Tienes ¿O no iba a morir? ¿O no aquí Se iban a pelear A huevo? No Está chido Está chido Pero que Vamos con las papatinas Las papatinas Las papatinas Unico Pinche pedo Están bien Putas caras Es una papa Que te da Una caca Como por 10 baros Yo creo que Yo creo que En sabor Si Están de ese No Es que Al menos las verdes Las verdes Están muy chidas Y antes traían Un sobrecito De Katsu Pasada de verga Pero estás hablando Estaban 5 pesos Antes Pero el único pedo Es que ahorita Valen 10 baros Y trae como 30 gramos Se trae una Trae una casi Cosa de nada Y es lo que La neta No está chido Si Yo las A ver De aquí Si este Voy a ser honesto Yo las he visto Pero no tengo El dinero Para comprarlas Entonces Para el ende Ahí si no puedo Opinar nada Es que si están buenas Están buenas Yo tampoco No estoy diciendo Que estén malas De hecho Las compraba Las compraba Mucho En la En la CQ Y si estaban Chidas Cuando valían 5 baros Y ahorita Que valen 10 Y un sobrecito De Katsu Un pinche Sobrecito De Katsu Porca madre Yo estoy seguro Que traían Un sobrecito Como de salsa De jalapeño Yo si recuerdo Que era Katsu Me acuerdo Perfectamente Bueno Yo las papatinas As actuales Así como están Ahorita Las pondrían En B Y las fuego En C Porque la original Sabe mucho más Buenas Que las fuego Porque las dos Están igual de caras De texturas Están Muy buenas Yo las pondría Yo las pondría Las dos En B O sea No las pongo En A Nomás Por su pinche Precio A más Era salsa jalapeño El Bacher Te secunda Yo también Yo también Yo también Recuerdo Que era salsa jalapeño Le ponían La salsa jalapeño Estaba Y cinco pesitos No hombre Cinco pesitos Y ahora vamos con Y ahora vamos con los En que De las De las Juego De las Juego Las podemos poner En B Pero al último También Pues Aquí Estas No van a Estas A pesar de Que no creo Que vayan a quedar Iguales Porque tenemos La caramelizada Tenemos La normal Que a nadie le importa Y tenemos Las fuego Nada más De manchiquilla Yo solamente No he probado Las de manchiquilla La neta A mí me gustan Un chingo Las caramelizadas Obviamente No la No la mando No los mando A ese Ni de pedo La pondría Mucho En A O en B Pero Pero No más las caramelizadas Las otras Pues sí Gracias por seguirnos Mi estimado Jack San El triste Que triste Fue Pues mira Las Yo si he probado Las tres La caramelizada Para mí Por recuerdos De la niñez Yo la pondría A Si es que la La caramelizada Está bien rica La caramelizada Está bien rica Está bien rica Las de ¿Cómo se llaman? Las de Mantequilla Güey Yo digo Que es una opción Buena Pero Un poco cara Para lo que ofrece Entonces yo La pondría Es que La neta Pues O sea No Entiendo Entiendo Que ofrecer Palomitas O sea Entiendo Que ofrecer Palomitas Pero estamos En un punto Ya En la que es Muy fácil Conseguir Una La Que es una Bolsa De palomitas Que trae Bastante Que te cuesta 10-12 Varos Este Pues no No puedes Competir con eso Simplemente Con palomitas Normales Con mantequilla O sea Por eso La caramelizada Pues es algo Que no La caramelizada Si destaca Exactamente Si las venden Pero vale Como 22 Así es Caramelizado No está Bueno Te digo Porque a veces Me las pegan En la tienda Y las hacemos Nosotros Les cobramos Dos pesos Se anunciaron A Angie Giovanna ¿Quién es Giovanna? Nomás de Giovanna Bueno ¿Es mona? Ah En el Guilty Gear En el Guilty Gear ¿Es mona? A ver Vámonos rápido Nomás quiero saber Si es mona A ver Ahorita te digo El minuto Una morenaza Si ya está Si ya está el video Le entró Digan si ya está El video Compas Pásenlo por acá Como quieran Giovanna Si Giovanna Giovanna Está en el minuto Diecinueve Diecinueve Un pasavero Oh no Desde antes Ponle en el Menos 22 Del stream Menos 22 Si fue video O algo Nomás la pusieron ahí Si Fue videito O podemos O podemos Reaccionar A lo de Lo de Stripe Al último Ya que terminó La Kelly Si sacan los videos Si me parece Me parece Me parece mejor O bueno Nomás bueno Ivana Que es lo único Que me importa Ay wey Imagínate Imagínate Que alguien Nomás nos está Escuchando Que pedo Que pedo ¿Qué? Se acuerda Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda Giovanna Giovanna Ah huevo Tengo main Wow ¡No! ¡Dentro, eh! ¡Dentro, eh! ¡Dentro, eh! ¡Wow! ¡Está bien perra la mona, eh! ¡Qué ve perra! ¿Y tiene un perro? Bueno, un lobo con la chica El perro En realidad, hay que tener un personaje más grande Pero, aquí es un personaje completamente ¡Giova! Bueno, el personaje es... ¿Ves la ruta de las morenitas? Más cosplays ¡Chidos! Se ve chida la mona, ¿no? Me gusta que en la niña haya tantas güeras ¿Pero a ti te gustan las güeras? Pues sí, sí, pero hay demasiadas Pues las morenazas de juego hacen falta La neta, la mona se ve bien chida Y si no sale... Si no sale Elfield, voy a terminar jugando con... Con Ramo, con ella O con Giovanna Ok, continuamos, continuamos Mirátalo de la morenosa Entonces, ya todos estamos de acuerdo ¿Las caramelizadas van de nada? Ajá Se parece a Kindred de LOL, ándale ¡Oye, sí es cierto! Las normales, yo la neta las voy a poner un D Simplemente por ser aburridas Lo que neta, no... Es que no... No ofrece nada No ofrece nada, güey, no ofrece nada Y palomitas hasta... Las carameladas de fuego Las de fuego yo las voy a defender Es... No, 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 las pop Porque no son carameladas de fuego, cabrón No, son... Son pop Las pop de fuego Las pop de fuego No, esas... Esas sí... Tienen un sabor muy peculiar Al que... Las actú... O cualquiera que pueda ser Como que sabe un poquito a limoncito Entonces, yo las pondría en C Un C bajito, pero... Yo, güey... Yo las... Yo las pondría, güey... En B, güey... Porque así me... A mí sí me agradaron, güey... A mí sí me gustaron... Este... Las pops ahí de... De follito me gustan... El sabor no sé, güey... Pero a mí me agradó mucho el sabor de las pops... Y... Yo sí lo pondría en B ¿Las de fuego? Sí... Solo por el sabor, güey... Yo las pondría en B Pero yo decido... Yo creo que sí... Sí destacan... Estas... Madres, güey... Yo... Yo siempre los detesté, güey... Háblen lo que quieran... Pues... Yo digo que es una botana, güey... Que le falta algo, güey... Los runners... Es decir... Le los puedes comer solitos... Pero como que le falta algo, güey... No sé... Le falta otro chile... Una mamada así, pero... Pinchicente mamaste, güey... Te pasaste de verga... Ay, güey... Ya te dijo que no es, güey... Entonces promocionándolo como triple A... Ay, cabrón... Ok... A mí... A mí no me gustan los... A mí no me gustan... Sí, la dieta de los runners... A mí... Ni el sabor... Ni la forma... No sé, güey... No sé... O sea... Si van a defenderlos es un momento, güey... Porque yo los voy a mandar de... No, yo no... Yo no tengo con qué defenderlos... Tienen un sabor peculiar... Vamos a decirlo... Pero no destaca... No, para nada... No más... No más tiene un sabor peculiar... Y está hecho forma de carrito... Así las puedo describir... Yo creo que es su plus, güey... Güey... No... No... O sea... Están cagadas, güey... Están un carrito, güey... Pero sí... No... Yo... Concuerdo con Homie... Si es un D... Es una... Botana... Entonces tú, Ejin... Vas a salvarlos a C... No, güey... Yo, Dios... Para ser honestos... Le falta mucho... A los runners, güey... Le falta otro... Otro chile, güey... Le falta un acompañamiento... A los runners... Si no estuviera tan potente... El perro picante que usan... Porque no es que... No es que no esté muy enchiloso... Sino que... Que está... Muy ácido... Yo... Creo que le podría defenderlos, güey... Pero la neta no puedo... Neta... O sea... Probé unos una vez... Y nunca... O sea... No... No los volví a probar... Es algo triste... Dice el Bacher que son... El Bacher se lleva a pelear... El Bacher está peleándose con nosotros de hace rato, güey... Sí... Aquí... Tenemos... Takis... Tan... Gran variedad... Original... De fuego... Volcano... Y... Esta madre que no sé que sea... Los blancos... Los blancos son este de... Los guacamole... Sí, los guacamole... Están bien... A mí me gustan los de guacamole, güey... Aunque digan lo que sea... A mí me... Encantan los de guacamole... Yo estoy... Yo estoy... Con el... Entrada como los primeros son de fuego... Yo estoy con el... Con el Bacher... Esas madres van a decir sin pedo... Sí... El juego es... Es ese... Y... Como tendero te digo... No manches... Tenemos un chingo de fuego... Y las demás... Una hilerita de los demás... Ahí nomás de relleno... Ya ni lo... Ya ni lo original se vende tanto, güey... No, al original casi no se vende... Bueno, sí se vende... Pero no... El Takis se le fue, güey... Es el... Es el Takis, güey... Cuando... Es el único que exportan al Gringolandia, güey... Los Takis fue, güey... Cuando salieron... Me acuerdo que los originales eran... Bueno, obviamente... Era el primer sabor, ¿verdad? Pero los originales eran... A todos les mamaban... Y eso que... Sí que Takis siempre fue caro... Takis siempre fue bien caro... Y aún así... La raza lo compró bien a gusto... Es que merecía... En textura... En textura... Los Takis son muy buenos... A mí me encanta la textura... Sí... Sí... Enrolladitos... Se sienten muy bien... Cuando te los comes... Ajá... Este... El fuego... Sin lugar a dudas... Ese... Ahora... Este... Hay que debatirlo... El guacamole... Esos... También no los había probado... Y los probé hace... Unos días... Ay... Vamos a empezar... Yo los pondría en B... Yo la neta... Esas más... Las pongo en S... Pero... Son botanas de acompañamiento... Güey... No sé... No sé en qué momento... Les pagó la fórmula... Pero... No te genera el sabor directo... A como lo son... No genera un sabor sólido... Y... Ese es un problema... O sea... Están muy ricos... No digo que no... Pero... Si los veo más como acompañamiento... Que como... Como una... Como una botana solo... Este... Pero recuerda... Homie que... No está un... O sea... Por eso... Por eso... Por eso no la estoy mandando a ese... Por eso no la estoy mandando a ese... Por eso no la estoy mandando a ese... Yo... Yo los... Yo los paquis... De guacamole, güey... Yo... Yo también los quisiera mandar a ese, güey... Pero lo que yo... Como que lo... Lo que los mata, güey... Es como dices tú, Homie, güey... El... El sabor, güey... No... Porque debes tener algo aparte... Como dices... Yo cuando los comí por primera vez, güey... Este... Literal... Le agarré, güey... Uno y dije... Madres... Necesita... Necesita esta cosa, algo... Me fui por... No sé... Vamos a poner una torta, güey... Y me fui... Y literalmente me los estaba comiendo junto a mi torta, güey... Y ahí es donde sabían chidos... Pero... Solitos yo creo que... Como que te joden el paladar, güey... Es decir... Como que te lo... Saturan... Vamos a ponerlo así... Entonces por eso... Este... Según tengo entendido... Tenemos a... Va a estar acompañándonos en la... Fecha de... Bitsi... Este... Y no me acuerdo quién más... Creo que le íbamos a preguntar a Nino... La verdad... La verdad... El que anda en ching con la liga es Halter... O sea, yo me la voy a aventar toda... Pero... Pero Halter... Halter es el que está más al pedo... La única que me confirmó... Que me dijo quién iba a estar conmigo... El... El... La fecha de... Era Bitsi... Creo que por ahí vamos a invitar al... Al Marquio... Creo que no va a participar el Marquio y lo íbamos a tener... Pero... No sé... Igual... Igual hay que... Igual... De hecho ya mañana inicia la puta liga... Voy a hablar con él a ver quién se anima... ¿Los de la liga? No, los de la liga... Los grupos... Ya ves que la pasada... Invitamos un día... Bueno, tuvimos un invitado diferente cada... Cada... Cada fecha... Queremos hacerlo... Lo mismo... Nada más que... Es una... Caster que juega Granblue también... ¿Vas a estar comentando tú todos los días conmigo? Sí, es que... Es que es Play 4... Soy el único que puede... Ok... Que puede correr toda la liga ya... Solo pues... Ah, muy bien... Sí... Yo estuve en una fecha en la PC... Así es mi bachir... Sí me acuerdo de ti... Sí me acuerdo... Sí... Si no tenemos gente... Pues... Pues haz paro, güey... Cuando voy yo de comentador... Tú vas a jugar, cabrón... No quiero... Ya es lo que le dije a Halter... No quiero... No quiero options select... No quiero gente que vaya... Que vaya a jugar... No por mal pedo... Sino porque... Yo creo que vayan a su pedo... Yo creo que vayan a su pedo... Pues ya... Vete al Primera, güey... Pues ya no va a jugar... No, yo creo que va a meter al Primera... No, yo creo que va a meter al Primera... A ver a quién chingo... El Halter ya... Ya a pensar algo... Ese cabrón... Conoce a mucha gente que... Mucha más gente que yo... Sí, ese cabrón... Conoce a mucha más gente que yo... Ok... Entonces quedamos en que... Ah... Ah, el Bacher va a jugar el Lunano... Pues no... Tú no Bacher, ábrete... Yo... 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 Yo sabes que los puse en B... Porque cuando los comí... A la mitad de la bolsa... Ya me... Ya me había... Como... Harta de un sabor... Mmm... Pero yo los comí solos... Así... Sin nada... Sí, pues así... Yo no tenía ni un vaso de agua... Así me los comí... Entonces... Ah, se me hacen decente... Con sus comentarios que dieron... Sí, es que te digo... Es que... Sí... Sí es intenso el sabor... Pero sí tiene muchos... Vamos a poner A... Original... Yo nada más estoy pensando... Si lo vamos a poner en A o en S... Ya depende de ustedes... Yo digo que A, güey... Porque le falta... No sé... Como que le falta un sabor... En mi opinión, güey... Algún sabor que le dé S a S... Tú, doble... Yo las considero A también... Porque se me hace un sabor... No destaca el sabor... O sea... Es una muy buena papa... Para estar en A... Es igual que las chips... Pero... Les falta algo... Es como... Les falta ese... Ese... Que destaque en algo... Si me entiendes... Sí, sí, sí... Pero son muy buenas papas... Volcano... Las últimas de la... Familia Takis... Por lo menos de... De la actual familia... Es que luego salgan más... Más sabores... Esas yo las probé... Y están buenas... Yo las pondré... Yo pensé que los fuego... Iban a estar más enchilosos... Que estas madres... Ese me sorprende... Sinceramente me sorprendió... Que no estuvieran tan enchilosos... Que los fuego... No, no, no... Es que es como con queso... Como queso enchilosito... Está... Está muy bueno el sabor... Sí, sí, sí... Está rico... Totalmente rico... Van a ser pedo... Ok... Casi terminamos con la familia Barcel... Tenemos tostachos... Y toreadas... Uff... Las toreadas, güey... Esas madres... Van a este... Van a ese directo, güey... Las toreadas... En mi opinión... ¿A poco eres tan fan de las toreadas? ¿Tú cómo las ves? Yo también soy mío fan de las toreadas... Todos somos fan de las toreadas... Todos somos fan de las toreadas... Vamos a poner las sedes... A la vez... Jajajaja... Jajajaja... ¿Te fuiste las toreadas, güey? Te... Te soy honesto, güey... Mi historia con las toreadas... Un día con un tío Cancún, güey... Y lo único que había eran toreadas, güey... Y literal nos chingamos la bolsita de toreadas, güey... Y en ese momento me volví fan, güey... Es decir, literal... Cuando veía que había toreadas, me las chingaba, güey... Porque... Estaban bien buenas, güey... Estaban rico... Su sabor está rico, güey... La papa está buena... Y aunque... Aunque sí está medio... Medio cara... Que son, este... Creo que 12 pesos, ya 13... Ajá... Este... Pero aún así vale... Vale la pena, güey... El sabor... Sí, las toreadas... Yo hubo un momento en el que nomás comía esas papas... Un momento en mi vida... Nomás comía toreadas... Están buenísimas... Ajá... Pues todos de acuerdo entonces... Nada más que decir... Tostachos... Yo también, güey... Es curioso como... Estábamos mamando el pito de las toreadas... Y ya vamos ahorita... De bajada, güey... Yo los debería poner en dedo... Mira, mira... Me gusta... Se me hace creativo... Cómo se siente... Como que es una bombita así... Como te los comes... Pero... Y igual... Su sabor no destaca... Y su precio tampoco... Entonces... Pensé nomás por lo creativo... Que es la forma de la... Papá y... No, 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 no... No destaca mucho... Pues dale... C... ¿Qué pedo con el Cens? ¿Por qué quieres que desvirtuemos a... Al... Al señor... Al... Al... Al gatel... Al gatel... ¿Qué te hizo el gatel? ¿Quedamos en C entonces? ¿Lo funamos? Una historia de novela... Está... Está bien... Está bien raro ese pedo... Pero bueno... Ah, ya que... A ver, bueno... Vamos a la siguiente, güey... Las favoritas del Basher... Los valentones... ¡VALENTONES! Es lo que vale... A ver, nada más... ¿Cuánto vale una bolsa de valentones, güey? ¿Cuánto vale? Vale... Vale... Diez pesos... Diez pesos... O sea, es lo que vale Sabritón, ¿no? Sabritón siempre sabe barato... Sí, o sea... Pues es la competencia, güey... Pero no mames... O sea... Yo te voy a decir algo... Mira, mira... Aquí va mi... Mi... Yo... En lo personal... Prefiero los valentones... A los sabritones... Verga, güey... Para comer... Para comerlos solos... ¿Por qué? El sabor de los valentones... Este... No te enfadas... No es como el sabor de... 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 Sabritón... Es que de repente... Ya te hartaste de tragar tanto pinche sabritón, güey... Ahí viene el 6, güey... Y el valentón... Y el valentón... Para mí... Tiene una mejor textura... Que el sabritón... Por eso... Yo lo... Pondría en... C... En B... En B... Ahí a un ladito... Ahí, ahí, ahí... Enfrente de los Big Meats, güey... No, no... Verga... Para... A mí me gustan mucho los valentones... Entonces... Y yo soy fan de los sabritones... También... No más que el valentón... Si... Si se trata de comérselo solos... El valentón es... No te harta... Como el sabritón... Acompañado al sabritón... Es otra onda... Que empiezas a toser... Sí, es cierto... Sí... Lo que dice el basher, güey... Me pasó, güey... Estaba comiendo unos sabritones... Cuando era bien... Y era... Era convivio, güey... Y... Trajeron un chingo de sabritones... Me estaba... Exacto ser bien cabrón, güey... No, no, no... Pero esa es mi opinión... A ver... Ustedes... Yo... Yo... Es una de las papas que así... Como gusto culposo... Güey... A mí... A mí los pinches valentón no valen pito... Yo los mando a D, güey... Así es... Igual yo, güey... Yo también los mando a D, güey... Para hacer que te la pones... Democracia, güey... Te lo puedas apelar, güey... Ponlas en C, güey... Porque... Como el doble de gusto... Ponlas en C, güey... De... Democracia, democracia... Es un gusto muy particular... Podría decir que es un gusto... Es como cuando... Es como cuando... Empiezan a amar con las sabritas blancas ahí... Y se van a ir a ese... No, no manches... Es que en San Luis... No se va a armar la civil, güey... Ok... Las guapas... El doble... Me dio unas papitas de estas... Las... Salsa negra... Su puta madre... Yo probé las de que... Están verguísimas, güey... Están verguísimas... No puedo creer... Están perrísimas... Y siento que la bolsa... Traía un poquito menos... Digamos, del estándar... Un poquito, poquito menos... Pero... La neta... Las tres... Están bien... Pinche rica, güey... Están riquísimas las guapas... En serio... No... No esperaba tanta calidad... Cabrón... La neta... Yo las vendo... Y te voy a ser sincero... Homie... No las he probado... No, nada... ¿En serio? No... Ahí las tengo en la tienda... Ahorita puedo ir por unas... Me echaste una bolsa, güey... Me la chingué... Y fui a buscar otra, güey... Porque... Están buenísimas... Están buenísimas... Porque yo supe que las guapas... Salsa negra... Se te va a hacer difícil conseguirla... Es buenísima... Es buenísima, güey... Yo por lo menos la probé... No me la estaba creyendo... Es muy, muy buena... La salsa negra, güey... Te soy honesto... Aquí en mi colonia, güey... La venden, güey... Es la más popular, güey... De esas... Es buenísima... Yo... Yo comí la... La de queso una vez, güey... Y está bien... Pero yo las pondría... En ese, güey... Pero... Como que... Este... No sé, güey... Yo creo que sí las pondría en ese, güey... Las tres... Porque están muy buenas, güey... La de queso está... También... Y la... La azul también está... Demasiado buena, güey... Yo sí las pondré juntas... Pero no las pondré en ese... Porque no creo que estén a la par... Digamos, de lo que viene abajo... Pero... Creo que sí están... Abajito de chips... O sea, están en... Para mí... Las tres... Son muy buenas... Iniciando por salsa negra... Neta... 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 Nunca me había sorprendido... Cuando vi la bolsa... Dije... Esta madre va a estar del asco... Puto gemelo de mierda... No, cabrón... Están riquísimas... Y neta... Si no las has probado... Ve a comerte una... Están bien pinche ricas, güey... Están buenísimas, güey... Están riquísimas, güey... Están bien buenas... Güey... Las describes como si estuvieran en ese... Es que... Es que... Es que... O sea... Te lo repito... Te lo repito... Yo me... Es que más que nada... La sorpresa... Porque no lo esperaba... Sinceramente no esperaba... Una papa tan buena... Que la salsa negra... Fue muy rica... La de queso también fue muy buena... Obviamente... No me supera a rufles verdes... La neta... Pero... Si me sorprendió mucho... La neta... Yo no esperaba... Y sobre todo vi la bolsa de ese 10 baros... Poca madre, güey... O sea... No tengo ningún pero... Y la salsa negra, la verdad... Este... Si la... Si la... Si la hubiera más seguido... Creo que ya sería mi papita main, eh... O sea... Chingarme una salsa negra... Este... Cada rato... Dice... Dice el Bachel... Que no le pareció nada impresionante... Las de queso... Eh... A mí se me ha gustado muchísimo... Muchísimo... Pero te digo... No están... No están a la par de un rufle verde... Que bueno... Ya... Ya llegaremos... Ya llegamos... Bueno... Yo... Yo digo, güey... Que esas papas son calidad, güey... Son una sorpresa... Son una sorpresa... Sí, yo también no esperaba que valían... La neta... Yo no esperaba que valían dos... Dos pinches pito, güey... No esperaba que no valían nada... Pero sí están chingados... Bocachitos... Terminamos con Barcel... Apenas llevamos... Barcel... ¿Cuánto llevamos de... Una hora ventuno... Pero... Pues ponle que fue como media hora... Cuarenta minutos de Pokémon... Esas papas son un Xiaomi... Ándale... Ándale... Son un Xiaomi... Exactamente... Bocachitos... Yo no los esperaba, güey... También buenos los bocachitos... Precio... Precio... Precio calidad... Para mí es un... Es... En precio calidad... En precio calidad... Sí... La neta... La neta... Las bocachitos son... Son... Este... Son... Obviamente son intentos... Medio descaradones... De pegarle a Cheto... Este... Ninguna de las frituras... Llegan al nivel... De lo que te ofrece... Obviamente... La variedad de Chetos... Desde torcidito... Jalapeño... Puff... Pero... Lo que tiene a su favor... Es que te ofrecen... Papa bastante buena... Bastante decente... Eh... Por la mitad de la competencia... O sea... La bolsa de bocachitos... Te vale a cinco barros... La bolsa de bocachitos... No... Ya... Cuesta más cara... Ya... Ya le subieron... Un poco... Pero... No... Están como en siete pesos... O sea... Sigues estando accesible... Si estando accesible... Pues en comparación de Cheto... Que ya cuesta nueve... Sí... Pues ese de bocados... Este... De mi favorita... Es un puff... Muy bien... De mi favorita... Es un puff... Pero la verdad... No creo que ninguna... Pase a B... Son muy buenas papas... Pero en cuanto a sabor... Si se quedan un poquito... A leer... Sí... Sí... Yo estoy de acuerdo... En ver las cuatro... En ver las cuatro... Y... Eh... En primera... Hay los... Los puffs... No... No... No hay... No hay ninguna... Que... Que destaque... De... Pero... Está chido... Como me dijo el gemelo... Güey... Si llega... Si llega un jefe... Y sus papás le piden... Papa... Güey... Les das de eso... Les das encanto... Y pues... Te ahorras una feria... Recuerda que estos son bocados... Sí... 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 Son bocachitos... Sí... Los encantos... Ya llegaremos a los encantos... Ya llegaremos a los encantos... Son más baratas todavía a los encantos... Bocaditas... Bocaditas... Yo... Hay personas que son muy fan de las bocaditas... Las bocaditas... No sé si recuerdo... Eran las que tenían unas rancheritas ahí... Sí... Ya no las tienen ahí... Todavía está en el camión de bocados... Era como su mascota... Y ya... Ya no tienen las rancheritas... No... Y esto le da un plus por la mona china... Puede ser... Pero ya no las tiene... Ah... Yo las pondría en C... Sí... Igual no... No... Es... Es una botana como... Como de relleno... Sí... O sea... Está buena... Pero es como de relleno... Sí... 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 Es el Boruto de las botanas... Sí... Todas rellenadas... Cubuleras... No... Así... Sí... 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 Dato curioso... Me puse a ver el manga de Boruto... Oh... Se empieza... ¡Oh no! No... Pues el manga no tiene casi nada de lo que está pasando... El manga está buenazo... Güey... Pero... ¿Sabes cuánto lleva... Eh... A los que no saben... De anime... A comparación del manga... Son 168 episodios de Boruto... En anime... Y son 16 episodios de manga... Y canon de anime... De canon del manga... En el anime... Son como 16 episodios... No manches... ¡Wartu! Pero hablando de... Papitas... Las bocaditas... Sí... Una C... O sea... No las puedo mandar a D... Porque no... No... No están culeras... O sea... Están ricas... Pero no destacan en nada... O sea... Ni en precio... Ni en... Ni en... Sabor... No tiene un sabor muy único... Dice el Bajer que esa es madre... Ni la... No la había escuchado en su vida... ¿De dónde eres Bajer? Dato... Dato curioso... Y el Tigger va a tener 15 personajes... Solamente quedan 2... Disponibles... Y va a salir... Al inicio del 2021... Ya pasaron ahí un ratito... Interesante... 15 monos... Wey... 15... Estado de México... No sé de dónde sea la empresa Bocado... Va a ser norteña... Wey... Señor Rancheritas es el norteña... Claro... Lo que me suena... El norte... Lo chistoso wey... Es de que yo los probé... Gracias a mi jefe... Confirmado... Confirmado es Angie... O sea... Ya... Ya está confirmado... Sí... Sí... Angie lo pusieron en la página oficial de ASW... Ahorita lo acabo de ver... Ah... Pues ya... Que sea Angie... Ya el último... No va a ser Erfel... Pero va a jugar con la morenaza... Monterrey es potencia en papas nacionales... A huevo... Monterrey... Sí... Son de Monterrey... Tal vez por eso no... No lleguen para allá... Sí... Aquí... Aquí llegan... Aquí ya... Está bien establecido en Guadalajara... Bocado... Y... Sí está... Sí lo puedes encontrar en muchas tiendas... Y están buenas sus papas... Ahora... El chicharrón de cerdo de bocados... Verga... Más web... Eso sí no lo he probado... Yo lo probé en paquete grande... Y... Sí... Sí salen... Pondré... Sí salen las Pringles... Están abajo... Este... Yo lo pondría en un... En un C... No creo que le lleguen a... No son muy buenos los chicharrones... Al menos los naturales... Sí... Es complicado hacer buen chicharrón... Estoy de acuerdo... Sí... 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 Siento como que... Que quisieron darle como un sabor... Como un poco más a chicharrón natural... Pero... Pues para eso mejor te compras unos naturales... Pues sí... Miro calientito y todo el pedo... Es complicado... Ofrecer chicharrón... O sea... Siempre es complicado... Pero los siguientes... El chicharrón con limón... Arrami Bacher... Este también está... Este también está muy rico... Y cuando llegue vamos a hacer los abritones... Y este... El cuesta barato... Y la bolsa tiene un... Bien... El chicharrón con chilito... Ajá... Lo subimos uno... Lo subimos a B... Lo subimos a... En B... En B... Sí... Están tan ricos... Después de los bocachitos... Pero... O sea... Si aguantan... No está como para mandarlos... Güey... Estos güey necesitan un cabrón que les diseñe... No mames... Están re feas sus bolsas... Están horrendas... Necesitan el halter güey... Yo creo que el halter haría un muchísimo mejor trabajo que estos maestros... Eso güey... O sea... Vela de huecos... Vela de... La de fricos... Yo no la quería abrir güey... Porque... Acá tengo... Acá la tengo... Acá tengo la bolsa... Fue de los últimos que... Que abrí... Está horrenda... Está horrenda la bolsa... Es una... Es una copia del taquín... Está horrenda... Está horrenda la bolsa... Tan rica... ¿Para cómo está el sabor? Ah ok ya... Tan ricos... Pero pues no mames... Pinche bolsa... Chirritos... Chirritos... De... Sin peda güey... Están re feas esas madres... Sí... Sí... Los dipasos... Fíjate que sí me gustaron... Dipasos están buenos... Siento que es como... Este es su botana... Su toreada de ellos... Toreada de las bocados... Pero pues yo creo que lo veo en B nada más... Sí... No llega a las... No llega a las... No, no, no... No llega... Están... Están... Están como que si te invitan unas... Tú dices... Ah, están chidas... Sí... Pues sí... Enredos... Yo los llegué a probar... Estos... Yo los pondría en C... Pues yo como no los he probado ahí... Sí, no... Este... Tienen... No son muy picosos... Es como un tipo taqui... O sea, la textura es buena... No son muy picosos... Y la bolsa está decente... No está cara... Y está... Está... Trae bien... Pero su sabor no está acá... Nada... Yo creo que... No, incluso... Lo pondría en D... Fíjate... Porque no... No tiene un sabor muy peculiar... No... No tiene... Algo que destaque... Pero... No es tan mala papa... Como el chirrito... O el valentón... O el runner... Entonces lo subimos a C... Le damos una oportunidad... Sí... Ahí... C... C menos... Por así decirlo... Que yo también voy a defender a los fricos... Güey... A pesar de que tienen la peor presentación del mundo... Están muy ricos... No le llegan a los taquis... Pero sí me la... Sí me gustaron mucho... Bueno... Mucho... Es mucho decir... Pues... Me gustaron... Yo creo que los fricos... Yo los pondría en... Ah... ¿Los fricos? ¿Están allá? Sí... A mí me gustan... Los fricos... Este... Me parece que su chilito... Su sabor es muy único... El de su chilito... En específico... Y... El único problema... Que yo... Que a mí no... La textura es buena... Pero... Te comes la mitad de la bolsa... Y la siguiente mitad... Ya como que ya... El polvito ya te hartó... ¿Sí me entiendes? Uh-huh... Uh-huh... Pero... Están muy ricos... Yo los pondría en A... Si hubiera A menos... Los pondría en A menos... Este... En A pero de los últimos... Sí... Pues el último... Antes de las guapas... Ajá... Sí... O sea... Tú que dices... Tú lo estás comiendo ahorita... En directo... Tú crees que... Es que para mí... Le gana... Al Big Mix de... Morado... Y creo que es una... Muy... Una popa muy infravalorada... Si estuviera... Si estuviera... B más ahí lo metía... Güey... Así es que... Pues sí te voy a... ¿Por qué no lo subes? O podemos ponerlo... B... Al primero de B... Sí... Al primero de B... Al primero de B... Sí... Al primero de B... Se me hace mejor que... Sí... 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 Dale... Porque sí... Sí están buenos... La neta... Me gustan... Huecos... Los huecos son... Parecidos a los enredados... Pero... Más gallos... Güey... ¿Tienen tres variaciones... De la misma botana? ¿Están medio tontos estos más? ¿O qué onda? No... 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 El... El enredados y el huecos... Saben diferente... El enredados es un poquito más... Ya este me cosplay, Loki... El cosplay de... El huecos... El enredados... Tienen como la misma forma... Como un taqui a la mitad... Y el otro es como un taqui gordote... Los que te di... Los fricos... Es como un taqui gordote... Sí... Sí... Yo los pondría en de los huecos... El enredado está más bueno que el hueco... El hueco es como... Podría decir el taqui original... Pero no le llega para nada... Para nada... Perfecto... Déjenme nada más... No se enredados... Saben a ceviche... Dice Loki... El Loki es de... Tijuana... La otra vez que está gerando... Está gerando el Loki... No has probado... Tal pinche papa de limón y chile... Y le digo... Cabrón... Tú ves en frontera... Vete a la verga... Entonces los huecos... Nos lo mandamos al fondo... Ahora... Un favorito personal... ¿Te gusta el mix de bocados? El mix rojo... De bocados... Para mí es un S... Yo creo... Para mí hoy es un B... Bueno... No... Yo sí voy a estar de acuerdo con el doble... Güey... Pero me sorprende que... Que lo diga en voz alta... Y no se avergüence... Güey... Posiblemente porque yo... Porque los probé... Tengo de tiempo... Güey... Pero este... A mí se me hacen un B... Supongo que si los probara ahorita... Güey... Cambiaría mi opinión... Siendo que ustedes... No... Defender al doble... Güey... De volada... Güey... A eso... Güey... Esos... Te lo voy a decir... Como persona... Que los conocí hace una semana... Güey... Bueno... Hace un mes... Mejor... Yo no sabía qué eran esas madres... Güey... Cuando vi el precio... Con lo que estaban... Güey... Y lo que te dan... Güey... Dije... Esa madre está bien rota... Güey... No... Te dan un vergal... Güey... Por... No sé cuánto... Por 20 pesos... 15 pesos... Güey... Sí... Y la bolsa está llena sin aire... Güey... No estás mamón... Güey... Güey... Y luego... Esa madre... Tiene de los fricos... Güey... Tiene cacahuate... Güey... Tiene cacahuate... Tiene cacahuate... Tiene cacahuate... Japonés... Güey... Tiene cacahuate japonés... Güey... No mames... Y luego... Ese mitz está bien perra... Güey... Te voy a decir algo... El polvito de los fricos... Porque esa madre tiene fricos... El polvito de los fricos... Simón... El polvito de los fricos... Combinado con todo eso... Güey... Hasta las pinches... También tiene de estas... ¿Cómo se llaman? Las... Bocaditas... Güey... Tiene bocaditas... Fricos... Tiene cacahuate japonés... Y cacahuate... O sea... No le pide nada... Al paquetazo de... De sabritas... Güey... Yo lo... Yo lo prefiero... Güey... Yo lo prefiero... El mitz... El mitz es... Solo con chela... Trae bueno de todas formas... Güey... Está bien... Esa manera de cuando estás pisteando... Güey... Y quieres una botana acá... Con esa güey... Como lo sabes... Trae cacahuate... Las botanas están... No, no, no... Para mí es un S... Güey... Está muy bueno ese mitz... Como los abritones... Que dice el... El sense... El de los abritones... Hemos llegado a los abritones... Güey... Ya me lo llegamos a los abritones... Ahora... Bits... De... De... ¿Qué dice? Tochos... O... De tochos... De tochos... ¡Queso! Fíjate... El de queso... Supondría... Supondría... ¿No lo vendes? Doki... Sí, sí... Pero el... El... El este... El paquete ya es azul... Ah, ok, ok... Esta es una versión... Y el otro... El otro no lo he probado... Pues... Tiene la fórmula ganadora... Güey... O lo que es bajar a... ¿De queso? Ey... Este... Pues trae palomitas... Trae... Y más... Y más... Ah... Es que los cacahuates al otro sí le dan un plus bien pasado de larga, güey... No, no, no... Es que yo creo que es la única botana que trae cacahuates, güey... Están bien buenos, güey... Sí, sí, sí... No, y luego con el polvito de los... Estas malas sí me lo imagino, güey... No, está riquísimo... Te iba a mandar unas de esas... Pero ya no tenía, güey... O sea, ya... Se me acaban bien rápido... Es más, yo me comí las últimas... Pues di, perro... Yo... Meats de tochos... Una... Una B porque es de queso... El otro no lo puedo juzgar porque no lo he probado... Pues vamos entonces a dejarlo... En pares ahí con el otro... Meats verde... ¿Corre la misma maldición? No, mames... Esa madre trae chicharrones... Yo lo pongo en C, güey... Bueno, uno que se salva en la maldición, cabrón... El... El... El mix... El mix verde... Eh... Es un intento del éxito de su carnal, güey... Pero es como el Luigi, güey... Nunca va a ser igual que el rojo, güey... Si es verde jamás, güey... Vale, vergui... Las siguientes... No hay ninguna duda... Estas malas van a de... Estas malas van a de... Y estas pendejas van a de... Güey... ¿Qué pedo con las prispas? No mames... No, güey... Yo no... La otra vez alguien se estaba aputando por las prispas... Yo, yo, güey... Las de habanero... No, no... No mames, no, güey... Las de habanero... La pinche salsa de mango si acaso, güey... Pero no valen verga como papa, güey... Están re feas... Están feas... Están bofas, ¿no? Mejor unos duritos... Mucho mejor unos duritos... Que esas madres... ¿Tú qué dices ahí? No está, créeme... Estaba a las prispas... Ah, sí... Y al ruso... Qué milagro, papacito... Estaba haciendo una tier list de papas... Con el IGN y mi amigo el doble... Pues el IGN se fue a cagar... No soportó la... La presión... Las ruedas... Esas... Y las strips también ponlas en D, güey... Esas también las he probado y... No están buenas, güey... La textura está culera, güey... El precio no está tan chido... Aquí vienen... Aquí vienen las sorpresas, eh... A grill... Yo... Lo pongo mínimo en B, güey... Grill me gustó un... Chingo... Un chingo me gustó grill... De topitos... Yo la primera vez... Me supieron como a carbón... Yo sí esperaba lo peor... Pero... Esta última vez que las probamos... Que viniste a mi casa... Y me llevé una bolsa de grills... Si estaban ricas, güey... Tenían un polvito muy rico, güey... La textura estaba más o menos... O sea, estaba normalona... Y el precio está bien... Traían un buen de... Yo las pondría en B... Tras de los fricos... De acuerdo... Totalmente de acuerdo... Ahorita le... Ahorita le preguntamos al... Al IGN... No, no, no... No creo... No he dicho nada... Tenemos ahora la versión... Jalapeño... Linaza... Ah, no, no, no... Queso... Y salsa verde... Mira... Con qué... No me... No tengo ningún miedo... De hacer... De hacer esto... Sin pedos... Este... Jalapeño... O sea... Considerando... Considerando lo bien que me la... Que me la pasé con esas papas... Creo que... Creo que así estaría... Bueno, creo que así estaría... Pero... No tengo ni... Puta idea de que... Las linaza, güey... No me lo imagino... Linaza... Güey... Pon las en D, güey... Sí... Linaza, güey... ¿Quién vergas va a comer esas más linaza, güey? No mames... Linaza... No se... No se puede... No se puede... Este... Comer papas y estar fit al mismo tiempo, güey... Es imposible, güey... Eso no es de gordo, güey... Es imposible... Sí, yo haría, güey... Los topitos de queso... Si los he probado... ¿A mí te gustan? Yo los pondría en C... ¿A poco están malos? Fíjate que... Que... Él... Él... Tiene un problema con su polvito... Mmm... O sea... Es la competencia de Doritos... Simón... Oh... Ya... Puedes imaginarme qué onda... Entonces... El... Queso se siente... No, no, no... No está tan bueno el queso... Ajá... Se siente muy empolvadas... Ya ves que las otras también tenían mucho polvo... Sí, tenían muchísimo polvo... Vamos a ver... Sí, Mar... Pero eso les ayudaba un montón... Ya estás, no... A esta le... Le dan su madre que tenga tanto polvo... Porque el polvo no es tan rico... Oh, ya, ya, ya... Ya entiendo... Entonces... Yo las pondría... Es mi único pero... ¿Por qué las pondría más abajo esas? Perfecto... Las Guays... Golden Original... Esas las trae también bocados... Simón... Este... Sí, esas las trajo bocados... Obviamente hablamos de una papa súper ligera... Es una papa como las sabritas amarillas... Es... Era su tirada... Era... Competirles... Uh-huh... Competirles y qué... Compartirles y qué... Doble... Doble... ¡No! Entonces... ¡Dople! ¿Me escuchas? Ahora sí... Se puso en rojito... Las rayitas... Ah, que son... Son unas papas americanas... Que vinieron a competirle... Es... La competencia de bocados... Hacia la sabrita... Amarilla... Y las chips amarillas... Y todas las de sal... Pero para mí... Se quedaron muy cortas... Yo las pondría en serio... Perfecto... Ahí güey... Ahí güey... El audio... El audio... Ahora sí... Vámonos... Papas fritas estilo casero naturales... Ya estamos en encanto... Encanto... Estas papas yo no las conocía hasta hace... Que en un par de meses... Y... Me sorprendió... Lo bien que se vendían en la tienda... Entonces le di... Así... Como... Homie no tenía ni idea... Y creo que por su casa no venden de estas... No, la verdad no es nadie... Pero es encanto güey... Le di un... Buen paquete... No... A mí no me dejan todas... Pero... Aquí te voy a dejar... Yo solamente he probado... Las picas... Las pop... Las dos pop... Y... Y... Las frenchitas... Entonces aquí... Lo dejo totalmente a tu criterio... Homie... Si alguien ha probado las encanto... También ayúdenos con la tier list... Pues mira... Este... Basado en lo que ofreció encanto... Yo a estas madres no las paso de... De ver... Pero... Si es un... Si es un pedo en ese aspecto... Cabrón quien me habla... Ay no... No voy a abrir el whatsapp acá... Te voy a abrir todos... Ok... Charrones... ¿Los ibas a probar? No... Las papas naturales... Creo que te mandé una bolsita de esas... No... No... Esa no... Ah no no... Esa no... Esa no... Picas... Esa si tengo una opinión... Tan picosas esas... Yo si las pondría en B... Están bien de papa... Vale 5 pesos... Traen buen de papa... El polvito está bueno... Y están enchilositas... Yo creo que si se merecen una B... Las picas... Perfecto... Vamos a ponerlas en B... Le damos las chisipuf... Y las chisipuf enchiladas... Estas van creo que bastante parejas... Las enchiladas... Este... Se la... Se la llevan a... Se llevan a las chisipuf... Obviamente es un... Es un cheto estilo... El puff... Válgame la redundancia... Válgame la chingada... A mí me gustaron mucho... Pero creo que también va a ser un... Va a ser un... Un... Creo que se van a quedar en B... No... Sí... No creo que puedan subir... Lo que... Lo que... Lo que tienen las... Bueno... A mí las chisipuf... Las enchilosas... Se me figuró como... El cheto colmillito... Como que me... Por ahí... Por ahí ese... Ese sabor... Y tenía muy buena textura... Para mí un B... Ahí por el lugar del Big Meats... O sea... Como en medio de la B... Esas me gustaron mucho... Las chisipuf... Y las otras... Sí... Se me quedaron... Para mí me quedaron... Un poquito cortitas de sabor... Las... Las normalitas... Las normalitas... Siento que... Como que... Les faltó echarle... Más quesito... Y que no... No sabían tanto que eso... O sea... También... Un sólido B... O... Un C plus... O un B menos... Ya está... Yo voy a abogar por los chisipuf... Son igual que las... Que las chisipufuf... Son una muy buena botana... Similar al cheto... Y pues bien baratita... Me dejó 5 baros... 5 baros por la... Por una bolsa... Está poca madre... Y si le falta un poquito... De más condimentos... Y se ve como... Básicamente es como probar... Este... Red Cola... Que está... Que es Coca-Cola literalmente... Con agua... Así se siente... Pero aún así está... Está... Está bastante bien... Así es que... Por eso se van a quedar en B... Sinceramente me sorprende mucho... Yo no esperaba... Yo no esperaba que... Muchas de estas papas pasaran la F... Digo la D... Sinceramente los esperaba... Muy muy abajo... Pero no... Sí... Sí... Yo también cuando las... Dije... No manches... O sea... 5 baros... ¿Qué puedes esperar por 5 baros? Pero por 5 baros... Es un muy buen sabor... Por 5 pesos... O sea... Estas papas valen 5 pesos... Así es... Y es de un tamaño normal... O sea... Están poquito más chiquitas... Que los chetos... Pero... 10 gramos... Menos... Sí... No... Sigue saliendo mejor... Sigue saliendo mejor... Y como le... Y como le comentaba a Homie... Se están midiendo demasiado bien... Por el hecho de que... Llegan los papás con los niños... Y... Y... Ven un cheto de 10 pesos... Y ven... De esos de 5 baros... Más la bolsa está similar... Y si no... Pues con estos... Tengo 4 niños... En vez de las están en 40... Me compro 20... Y los niños no se van... No... Enojados... Porque... Están ricas... O sea... Sí... Se aguantan... Sí, sí, sí... Los chicharrón... Esos no los probamos... Los dejamos aquí... Los chichos... Los chichos... Chichos... Chile, espina... Conchitas... Conchitas... No... Tampoco las tengo... Por ahí leí... Que las conchitas... Las verdes... Ajá... Que es un clásico de Monterrey... Es lo único que alcancé investigar... Y el pendejo de C4... Que tú llegas a Monterrey... Que tú llegas a Monterrey... Y te tienes que chingar unas conchitas... Que es como... Como una tradición, güey... Algo así... Y el pendejo de C4... No está, güey... Para que nos digas... Ahí andaba... Andando a sus esponjas... Ah, no... Sí... Deja la etiqueta... A ver... Sí... Por ahí andaba... Pero bueno... Por lo tanto... Ahorita que conteste... Le preguntamos... Sí, mano... En estas en específico... En Cantón... De... Esas... Estelas... Para probar... Como buen paquetazo verde... A la D... Jejeje... Sí... Miren... Yo... De ese yo no las he probado... No las he probado... No las he probado... Y... El Encanto Normal... No tenía... Para probar... Y... ¿Qué te pareció el... El... El Flaming Hot? Que hubo un tiempo... Que la tiendas... Se vendía bastante bien... Pero tú... ¿Qué me dices con ese? No estoy comiendo... Estas ahí... Ok... El Encanto... Va para ahí... Y también... El Encanto... Tiene mi fortuna porquería... ¿Cómo puedes modificar la tier list? Sí... Puedo añadirle... Yo digo que aquí poner... Aquí poner... Este... B+, Aquí poner B+, C+, Y A+, ¿Qué te parece con... O sea... Vean lo que tiene esta... Cuesta 10 baros... Cuesta 10 baros... Este es el Encantón... Surtimar... Trae durito cabrón... Trae durito... La bolsa de estas madres... Te la llegan a vender aquí... Sobre 15, 18, 20 pesos... Una bolsa de... De medio kilo... Güey... Estás pagando por 55 gramos... 10 baros... Ni siquiera... Ni siquiera se siente el puto chile que traen... Esto es una basura güey... Una chingadera... Directo a la D... A la E... No mames que no... No le voy a poner en D... Las otras mínimas están decentes... Esa madre no... Mira le encantó... Que también acá lo tengo... Es la misma chingadera güey... Esta mínimo vale 5 baros... Que está chiquita güey... Cuestra son 22 gramos... Es la misma putada... No también hay una grande homie... También hay una gran... Pero la misma chingadera güey... Es un robo... Es un robo de una pendeja... Esa es más... Ok entonces quieres... Eh... A plus... B plus... Y C plus... Yo creo que en la D... Ya... Ya es mucho mamal... Poner... Sí ya es... A ver... A ver... Entonces... Es... Es... Below... Ahí below... Entonces va a ser... A plus... Porque creo que... Hay muchas... Hay muchas... Papas que si encajan... En esas categorías... Ay cabrón... B plus... Creo que nos vamos a acabar dos streams... ¿Crees que ahora son? 10 y medio... No... Te terminamos rápido... Así nada más... A plus y B plus... Vea y ya... Sí... Ah... Este... Estábamos... Estábamos... El... El... El doble decía... Que... Que pues tú... Eres de Monterrey... Que vales verga... Pero que ya la... Las papas conchitas... O lo que sea que son conchitas... Son muy reconocidas... O sea... Y dijo que gente de Monterrey... Como tú eres un pendejo de Monterrey... Estaba... Estaba buscando a ver si... Si... Si cierto... O si el doble es puro pedo... O si sabes de qué verga estamos hablando... Las papas conchitas... O no sé si son papas... O tal vez son otras cosas... Ahorita a ver... Que nos contesta... Conocidas son bonitas... Son la verga... La verdad... Esas chingaderas... Y por qué... Por qué no estás aquí... ¿Cómo de irle a contorrear... Cabrón? Bienvenido... Pásale... Perdona... Perdona... Necesitamos un experto... Monterrey... Hay muchas... Hay muchas papas de Monterrey... A ver... Yo les digo... Porque yo soy un pinche comelón de papas... Eso es todo cabrón... Eso es todo... Tenemos todos... Todos los de Encanto... Los de Encanto... Acaban de llegar aquí... A Homie... Los surtí con Encanto... Y ya... Ya probamos algunas... Ajá... Este... Y ya las acomodamos... Lo sé... El Paketatsu de Encanto... Está horrendo... Otro pinche güey... No mames... Paketatsu de Encanto... No, no mames... Es una basura güey... Es una... Es una basura... Trae... Trae duritos güey... Trae duritos... Eh no más... No mames... No mames güey... Está horrendo... Y son 10 baros de esta mamada güey... Me puede ver... El doble se puede comprar un pinche Big Meats... Es una mamada... No, no, no... Esto va... F... Güey... Lo que sea... Está mal enojado... Digo... Me lo voy a chingar a todos modos... Pero... Pero no mames... Por ahí leí... Por ahí leí... Que... 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 Que cuando llegas a Monterrey... Lo primero que tienes que hacer... Es comerte unas conchitas... ¿Qué tan cierta es eso? A huevo que sí güey... La verdad... Las conchitas... O sea... Son... Son tan simples... Que son pinche de papa... Son papas... O sea... Creo que de maíz... Es donde sé... Huevo de maíz... Con... Con sal güey... Es todo lo que tienen... Y es también pinche delicioso... ¿Tú en qué las pondrías? Yo las pondría de nada... Mínimo güey... La verdad son la verga... Pero viene más porque... Las tienes que... Las tienes que... Como dice... Las tienes que preparar güey... Porque es como que... Es como... Por ejemplo... Allá en Guadalajara... Preparar un poquito... O sea... Se los venden de que... Te cortan un pinche bolsa... Y luego... Ay... Queso... Y... Sí chingadas... Sí, ándele güey... Las conchitas así separadas güey... O sea... Aunque sea con queso... Son una verga la verdad... La verdad... Sí... La verdad es muy muy buena... La verdad... Entonces las ponemos en nada... Pero... O sea... Tiene que ser sola la papa... Ahí cabrón... Sí, o sea... La papa sola en nada... Ok... Tenemos... La normala... Super pizza... No, super picas... Y... Cabrón... Granelote dice... Granelote y picas... Son los otros dos sabores de conchitas... Pues sí dice... Granelote... Esas no las conozco... Pero las picas... Pues... No... Personalmente no me gustan tanto... La verdad... Prefiero las normales... No... Pero las normales se van a... A... Sin problemas... A o A+. Los tienes... A menos... Y A+, B+, B... Tampoco tengo que ser tan mamadores... Ah, bueno... Pues A+, B... Ah, la verdad... Ah, están buenas entonces... Sí... No, hay que conseguir... Cabrón... Conseguir... A ver... Pero en sí... Solas... Muy buenas... Prepárenlas... Son una verga... Vamos a ver el beneficio de la duda... Las vamos a dejar en B a las otras dos... Hasta que... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué onda? Pica... O sea... Es más como que las otras... Es más como que gusto, güey... Las ganelotes no las he probado... Eso sí... Pero o sea... La otra... La que pica... Es más gusto, güey... A mí no me gustan tanto... Ok... O sea... Pero si quieres ponlas en B o A... Te la dejo aquí... Ya está... Quédame en B entonces... Ya está... Sí, en B está... Dale, perro... Este... Chicharrón... Chicho... Chilines... Esto ya se encanta, güey... Por eso... Si sabes... Habla, cabrón... Ah, güey... Cualquiera que... Que hayas probado de esas... De esta que te... Las... Las... Chicharrones... Chicharrón... Chichos... Chilines... Chilines... Queso... Y... Y... En Cantón... No, en Cantón... Ya sé dónde lo voy a mandar... Pichipende... No puedo decir... Ah, los chilines... Ya... A los chilines... Se los puedo decir... Mándalos a B, güey... ¿A poco están ricos los chilines, güey? ¿Eh? ¿A poco están ricos los chilines? No que estén ricos... O sea, te dan... Son como que el B&B, güey... Prácticamente... O sea, te... Son de paz esas madres, la verdad... O sea, no son tan buenos... Pero no están malos... Esos chingaderas te las meten como que... Madresillas, así... Los paquetitos de chingaderas de... Según esto de que te dan en bares y que la verga... Esos te las meten ahí, güey... Es como que es lo mejorcito que te agarras... Son B, güey... Prácticamente... Perfecto, perfecto... Chichos... ¿Udicas chichos? Déjamelo... Los tengo que ver, güey... Déjamelo check... Ah, están en el stream... No, a ver... Los chichos... Ah, a la verga... Ya sé cuál... Ya los vi... Ah... No, esto es a la verga, la sé, güey... Al menos... De... De... Ay, los topitos de linaza también... Mándamelos a él, güey... Los topitos de linaza... Qué mamá... O sea, que a ver... También a quién se le ocurre los topitos de linaza... A ver... Te mandé una de frenchitas... Es la de la izquierda... La que tiene... ¿Qué te parecieron, homie? Yo ya las probé y tengo opinión de esas... ¿Qué te parecieron las frenchitas? Eh, cabrón... Es que están... Es que... Es que... No, están chidas, güey... Es una papa súper bofa... Es como comer duritos... Es mi punto... Es que... No, sí, sí... Si vas a ofrecer duritos... O sea, mínimo... No sé... Déjalo súper barato... Es que el duro es bien barato... O sea, no sé... Digo, no sé cómo le digan el Monterrey... El Simfor... Eh... Los duritos son esta botana... Posiblemente baratita... Que la agarras en cualquier puesto... La fritura... La fritura... La fritura, sí... La fritura es baratita... O sea... Y... Ahí... Y... Y es una mamada... Que estos güeyes... Te la empaqueten... Como estas mamadas... Es una chingada que te la empaqueten... Y te la venden... Porque no es nada especial... O sea... Ponle que en los paquetazos... Si ponen como en el paquetazo verde... Que ponen como para rellenar... Ok... Está bien... Pero cuando te venden puras de esas madres... Sí está bien mal, güey... Porque es mejor ir con tu... Este... Señora obesa y greñuda de cuadra... Pagar cinco pesitos... Y chingarte uno... Y hasta le añades unos pinches cacobates japoneses... De tres baros... Y poca madre, güey... Y gastas menos... O sea... Ese es mi punto... Por eso... Las fricas neta... No me gustan... No están chidas... O sea... En ese caso las frichitas... Es el mismo caso... No... La verdad... No sabía de esas... Y suenan bien... Tendecas... No... No están buenas... Yo también las probé unas... Y es una... Era una bolsita chiquita... Y le batallé... O sea... No... No está... Los puntachos... ¿Has probado alguno de esos cinco? ¿Puntachos? También cabrones los de encanto... Que son como doritos... Güey... Tiene un putero... Sí... Tiene un putero... Sí... Sí... Te encanta... O sea... Te encanta aquí... Como que te lo venden... O sea... Que no vale veros... Bocados... Bocados es de Monterrey... Encanto... Es de Monterrey... Y las leos... Son de Nuevo León... Allá... Tienen un chingo de papas... Güey... Hay un chingo de pendejadas... Güey... Las... No mames... De este... ¿Tienen negros puntachos? Sí... Sí... Son como doritos... Sabor alita... Sabor jalapeño... Puntachos para nachos... ¿Ok? Queso y jalapeño... Los rodeos... Los rodeos... Los acabas de probar dentro de la bolsa, hobby... Ya está, nene... No te preocupes... Este... De aquí... No, la verga los rodeos, güey... No mames... Esas chingadas las meten en un paquetazo de aquí, güey... Y creo que es el verde... Y no, no mames... No valen verga... Esta pendejada... Es chingada, güey... Es la nada, no... Es la porquería... Es chingada... Ya lo vi... Ya lo vi... No, no mames... Es chingadera... No, no mames... No, no mames... Están normal, güey... Están normales los de esa ahorita... Por alguna razón, güey... Están ahí... Ah, el verde este... Sí, el verde... Ah, no, todavía todavía no... Ahorita... Ahorita lo mandamos a la E... Ese puto... Pa que... Entonces... También, güey... Está bien culero... Eh... Las... Ah, el de esas sí te dijo, mí... Tradición... Adobadas... De sal... Y de queso... Espérate, espérate... ¿Los puntachos qué decidimos? ¿Los puntachos? Nada... ¿A dónde los mandamos? O sea, supongo que van a ir todos juntitos... ¿A dónde los quieres mandar? Una D, una C... Sí, yo creo que la D... No, no se ven tan gachos... No se ven tan gachos como para llegar a la E... Pero... No, no... Yo... Yo... Yo la... La D... ¿Y la Fuerza? De eso no te pido... Tostaditas... 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 ¿Me encanta también eso? Sí... Tú, güey... Tengo que tener un de todo... No mames... Tienes chingadas que... Sí... Están rotos, güey... Ahí me dejan en un web... Sí, no me dejan de todas, güey... Me dejan... Ya acomodamos las que me dejaban, güey... Jeje... No... No, pues se ve como que la misma chingadera, ¿no? Sí... Ese es el punto, como que no se enfocan en... En tener como que diez papas y le tiran a lo que caiga estos cabrón... No sé, güey... Igual... Igual, güey... Igual, güey... Ahora... Las tres... Estas tres... Esas tres... Yo no las he probado... Nomás te las di para probar... ¿Tú qué opinas? Están bien vergas, güey... Ah... O sea... Igual... Tengo el mismo problema... Ni las... Ni las... Ni las de adobadas le llegan a las sabritas... Ni las onduladas de queso le llegan a los rufles... Y las de sal, pues supongo que están en un término similar... O sea, no le llegan, pero son muy buena papa y la verdad, pues estaban baratas... Así es que... Este... Ahí va a llegar mi comida... ¿Una sólida B? Yo la verdad, sí los mando B... La... La de queso igual me sorprendió... Estaba muy, muy rica... O sea, no me lo esperaba... O sea, porque las ves y dices... No mames, pinche bolsita toda culera, ¿no? Pero... Sí están muy buenas... Este... Poniendo queso... Este... Adobada y... Y onduladas con sal... Ahorita... Voy a tardarme... Bueno, no me voy a tardar nada... Nomás voy a recoger un pedido... Ya vienen acá... Esperen... No te vengo... Siguen... Siguen las... Siguen las... Great Value ahorita... Vamos checando... ¿Qué sos mal? Ya sabes dónde vamos a ir... Yo creo, güey... Chingadera del Walmart... Ya, ya volví... ¿Cómo están? ¿Qué pedo pinche? ¿Quién hay allí? Ya... Yo este... Me voy a comer unos tacos, güey... De queso con salsa, güey... Que rico, güey... Porque no hay nada, güey... De decir... Si hay... Si hay que comer, güey... Pero no hay que abusar de la comida, güey... Ya el Seafor nos rescató... Con las Encanto, güey... Unas que teníamos muchas dudas, güey... Uff... Esas están buenas, no tipo... Que las Encanto... Si, ¿no? Pero es que pusieron... Las Tintitas... A ver... Ya... Yo probé unas... Pero... Este... No me acuerdo del sabor... Para ser honesto... Las probé cuando era muy... Si... Y... Son chingadas... Te digo... Son chingadas preparadas... O sea... Con queso... Pita lindito... O sea... Tortilla... Y... Mayonés... Mayonés... No... Me gusta más crema... ¿Qué te pisa, güey? ¿Ahora qué pasó, güey? Este... Con este... Homie... ¿Por qué se fue? Ah, fue por su comida... Ah, fue por su comida... Ah, ya... Horrorosas... Como las que pusimos... Tu... Tuvimos que agregar... La categoría... E... Allí... A ver... Ah, huevo... El encanto... Sí, güey... Este rollo... No vale ni... Acá, güey... No, no, no... Yo... Yo espero, güey... Que ya lleguemos... A las... Top Tops, güey... A la liga de Totis, güey... No me acuerdo cómo se llaman, güey... Sí... Las Top Tops... Son las últimas, güey... Las Top Tops... Güey... Te soy honesto... Las Top Tops yo las pondría... En... En B o en A, güey... ¿Y sabes por qué? Porque les falta algo, güey... Por ejemplo... Nosotros en la secundaria, güey... Comprábamos las Top Tops... Pero les teníamos que poner algo más... Porque si no... No sabían chingonas... En este caso... Ah, no, no me senté las hostiles, güey... Ya las vi... Güey, güey... Están pobitas, güey... Están pobitas... Güey, güey... Hice mi tarea... Bien cabrón aquí... Sí, güey... En mapas, güey... Yo pensaba que... Yo pensaba que... No lo había hecho bien, güey... El... El... Sillo, güey... Y empecé a buscar, güey... Y no le pude agregar nada... Tudó de mí... En... 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 En like... Ahora llegó el lápiz de canela... Oh, no... Nomás vengo a avisar, güey... Ajá... De los Pringles para adelante... Te viene lo bueno, güey... Sí, güey... Sí, güey... No se pongan una mamada... Que no es justo... Por favor, quieren sumar... Están avisando... Ya vi... Tiro... Tiro... Tiro sin camisa, güey... Aquí estoy ya quitándome la camisa... Güey... Yo... Voy a defender... Mi paquetazo morado, güey... Con... Cuyo y espada... Yo ya vi, güey... Yo ya vi, güey... Qué pedo con... Con... Algunos, güey... Viste donde peguen algo mal... Qué nerviosa me voy a poner... Maravillel... A avisados están, güey... Ahorita es como... El tiempo de relax... O sea... Las que no conocemos mucho... Nadie conoce... Las Pringles sube a la... Mierda, güey... Sí, güey... Oye, quédate lo que quieras... Loki, Loki... Vuelve cuando lleguen las Pringles, güey... Porque ahí... Vuelve cuando lleguen las Pringles, güey... A ver... ¡Cómelo envergiza, güey! Yo ahorita voy a perder... Y el huevo... Yo voy a comer cuando yo quiera... Y a mi modo tampoco... Güey... Yo voy a comer cuando... No, no, no... Es cierto, güey... No lo sé cómo piensan, güey... Ahorita... Ahorita estaba caliente... La Vanessa, güey... Se pasaron delante, güey... La... ¿Qué, güey? No, vamos a... No, 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 no... La verdad no es... No, no, no... Hace falta... Pa' los costes, güey... ¡Ah, güey! ¡Está chido, güey! ¡Pero qué viste la...! O sea, te digo, güey... A ver, a ver... ¿Cuál es tú, Loki? ¿Te viste a la... A la Emilia, güey? ¿Cómo estás un bucho? ¿Lo viste, güey? Que estaban... Estaban un match, güey... Pero ahí en Sexy, güey... Y la... Y la Ram... No sé qué... ¿Pero empezabas a morro, güey? ¡RAMSEL! ¡RAMSEL! Tranquilo, pa', güey... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy May Media desde... Meta, güey... A la verga... La RamSEL, güey... Te atuve en esto, güey... No, güey... Yo me sé codo, güey... La RamSEL, güey... Solamente... Porque vi que tenía un buen rango... Con sus espadas, güey... Estaba jugando en XRD... Pero después vi... No, güey... Después ya vi que valía... Valía verga, güey... Y pasé a May, güey... Como... Todo lo bueno... La chingadera que... En... En... Online no vale pito, güey... Tienes que tener nomadas de un Freddy... Sí, está muy... Sí, sí, sí... Pero... Pero... ¿Cómo? No, 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 no... Cuando está... Güey... Se me hace muy aburrida, la verdad... Es un personaje de cock... Y hecho de hueva, güey... Exactamente... La verdad es que... Se ve... Se ve... Se ve bonita... De eso sí se ve... 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 Oye... Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... A ver... Cambiando de tema rápidamente, güey... Cambiando de tema rápidamente, güey... Este... ¿Vieron el... ¿Vieron la imagen, güey? De la tier list de papitas de ca... La imagen de que le puse de portada, güey, a esta madre? No, que es un pinche standout y culero del otro, güey... No, güey... Es la tienda del doble, güey... Es de mi tienda, güey... Es de mi tienda, güey... Es de mi tienda... Sí, güey... No encontraba una foto y dije... Güey... La tienda del doble, güey... Pa' que se vea que es de casita, güey... No, güey... ¿Qué decidieron? No, estamos hablando de... La mala nueva de... Trébale, verga... Sí... ¿Cómo estás? No mames la morenaza... No mames... Sí, yo ya dije que no... Que no... Yo dije que es como Vanessa... Pero morena... Y pa' mí trae un verga ya, güey... Yo le entro a la morenaza, güey... Si no está... Yo no, güey... Es una huracán, no viene eléctrico, güey... Es el reemplazo de Jam, güey... Qué pedo... Qué pedo, mi Shemin... Qué pedo, qué pedo, güey... ¿Quieres que sea un reemplazo de Jam? Tiene un lobo, güey... ¿Qué más quieres? Pero no haces nada del lobo, güey... No haces nada, cabrón... Pues... ¿Cómo sabes? Ahí está... ¿Qué más quieres? Bueno, va a estar el abanico... Abanico Sensei... Así que no voy a decir nada más... Pues el Angie viene, güey... Pero te va a hacer el hype... Como que... ¡Sale! Ya llegó... No voy a comprar la chingadera... Homie... Las Great Value... Yo nunca he probado esa chingadera, güey... No, no he probado, güey... No, no he probado, güey... No, no he probado, güey... Qué afortunado eres, güey... Sí, asquerosas, güey... Asquerosísimas, güey... Las de papás, güey, no traen ni verga, güey... Si han probado, güey... No, en serio, güey... ¿Han probado la Capsule Great Value? No, güey... No las prueben, güey... No las prueben, güey... ¿Puedes ver la Great Value? Sí, güey... No, güey... La... 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 La Gran Value, güey... La... ¿Cómo se llama? La... La Capsule Great Value, güey... No mames... Aún... Aún sigue... Aún sigue... Aún sigue... Aún sigue esa pendejada en mi refri, güey... Aún... A hacer esa chingadera así... Y a esa madre... Sí, lo sé, güey... Por eso... Por eso ya, güey... Ahí está, güey... Está con un crucifijo... No mames... Qué tío, qué tío, qué tío... Si no ganan las Chips Moradas... No quiero nada... Pues... Pues las Chips Moradas... Ya las tuvimos en A, güey... Están en A... ¿Qué tal? ¿Las Chips Moradas? No... No mames... ¿Tuvimos que ponernos nada más? Yo creo... Ah... Yo creo que... Todas las Chips se van a A+,, homie... Eso sí... Yo estoy de acuerdo que las Chips se vayan a A+. Sí... Yo también... Las Chips, güey... Las guapas están bien en A... Las guapas están bien en A... Este... Yo digo que las Chips se vayan a A+, Y este... Los Takis... Y las Pops... Yo creo que están todos bien... De ahí ya está todo bien... De las B... Los fricos B+, A ver, cabrones... Estas también... Bueno, sigamos... ¿Qué hacemos con la Great Value aparte que nos dé asco? Pues las ponemos en... Les sacamos el tier más... Y le ponemos... Gran Value... Basura... Y así... Te sacamos a huevo... La E... La E... Es para la basurita, güey... No había Takis Amarillos... O igual... Igual puedes cambiar la E... Y puedes ponerle basura... Takis... Takis Amarillos... Sí, ya los pusimos, ¿no? Los pusimos... No, no estaban... ¿No? Ay, la hiciste de la verga, doplineo... No, mames... Mames... Mames, esas madres... Son los Salsa Brava, güey... Esas madres ya ni hay, güey... O sea, ya no existen, güey... Perdóname, pero ya... Pa' que te actúas tú... Pa' que te actúas tú... ¿Cómo se quería decirte de Pepsi, güey... Y me ponía la Pepsi... ¿Bepsi? La Pepsi Quao... La mal escrita, güey... La del Quao... ¿Qué es cierto, güey? Sí, güey... Estaba culerísima, güey... Bueno, ese iba a ser... Nuestro siguiente Tier List, güey... El de... El de las... Refrescos... Pero este... Primero que hicimos... Papitas... Sabrito, no entiendes... Sabrito, no entiendes... Bueno, qué trechengadera... A mí me encanta, güey... Nomás los chicharrones... Y los charrones... Que también para mí... Irían a la E, güey... Como que no le confío yo a Alex Gato... Que... A ver... Víctor... 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 Las lego... Eh... Sí... Cagado de risa... Víctor... Ahora... Y aquí también necesitamos tu sabiduría... Sí... Las papas... Hoy por primera vez... Hoy supe dónde venden, güey... Hoy supe dónde venden... Aquí en Guadalajara... Y es una colonia... Popular, güey... Bien mala muerte... Pero... 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 Íbamos pasando en el coche... Y decía... Leo... Y casi le digo a mi jefe... Jefe, párate... Puede irme a comprar unas... Pero se ve muy mamón... ¿Verdad? Entonces... Imagina el doble, güey... Literal... No, güey... Yo así de... ¡Ah, no mames! Ahí ve papás Leo, güey... Y papás me ve... Así bien sacado de onda... Y yo... Síguele, síguele... No, es de que las Leo, güey... Las Leo se maneja... O sea... Que soy un piche clandestina... Porque ni en el otro las ven, güey... Aquí... Acá me la cerré... ¡No, Dios! Sí, güey... No... No, la cerré... ¡No, homie! ¡No, homie! Sereno, sereno, sereno... Sereno... Ok... No bien, no bien... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Ok, ok, ok... Ah, está, está... Ya, ya, ya... ¡Tommy! Leo... También moda en el Twitch, güey... ¿Está en moda en el Twitch? Sí, por favor... Dile al de la cuenta, cabrón... ¡Ay, chico! ¿Qué es el de la cuenta, cabrón? ¿Él es el de la cuenta? ¿Él es el de la cuenta? ¿Él se le has hecho un chingo de beso? A ver, a ver... Ahora déjame le quito la cola al güey... Los Chief Puff... De veras, ¿por qué las Leo son tan clandestinas, güey? O sea... Es de que es una empresa muy chiquita, güey... En sí es una muy chiquita... Ah... O sea, sí... Hace su producción y todo... Pero, o sea... Como que... Nada más se la gana así... Como que... En sí se enfocan a puro pinche colonia así... Y puro barrio, güey... Sí, sí... Han de ser baratas... Sí, son muy baratas por lo mismo, güey... Las vendían en el box y así, güey... Pero, o sea... Ahí se quedaban... Todo un pinche mes se quedó... Igualito al pinche Stan, güey... De ahí de la casa de mi abuela... De ahí del pinche... Eso que estaba ahí... De lo que estaba ahí cerca, güey... Igualito... Ya le quemó el pedo... Pero... Es como que las venden en puro pinche barrio, güey... Bro... Depósito y así, güey... En GDL no hay coyote, dice aquí el gayto... Nel... Que son coyotes, la verdad... Te duermes, ¿no? Un asistecita, güey... El coyotito... No, coyote ese que... Que le dice a... Cuando... Traficas, pues... O mueves mercancía... Ilegal, por así decir... Eso tú escuchas, güey... No mames... No, lo hago, güey... O sea, se refiere a que... A que sin GDL, pues... O sea, no... No pasan la mercancía... No, güey... No, 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 no... Hay unas papas que se llaman coyote... Pasaron... Fuera de mi radar, güey... No... Rancho los coyotes... Desde 1987... También las hacen en Nuevo León, güey... Ay, púscalas, ay, púscalas, güey... Púscalas, güey... No mames... ¿Cuál es el pinche problema con el Nuevo León, cabrón? No sé, güey... Allá es la cuna de la papa, güey... La cuna de la fritura, güey... La cuna de pinches... No, pero hubo... Hubo dos papas... Hubo unas papas... ¡Ah, la vi! Al parecer... Al parecer... Tienen poquita variedad... No... No veo mucha variedad... Y si no tenían... Tanta variedad... O sea, no había tanta variedad... No... No las ponía... Porque iba a ser bien difícil que... Que... Si estas... Si estas que tienen bien muchas... Y que llegan hasta Caguay, Alajala, desde Monterrey... Aún así es difícil encontrarlas... No va a llegar a la madurez... Habrán gente de unas más locales... Sí... Ahí inventan... Ahora... Ahí inventamos el oso, güey... De las Leo, ya vamos... De las Leo, rápido... Yo no las he probado... Homie, tampoco... Allí... Las has probado... No, 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 güey... Tú... Tú estás a cargo... De las Leo... Rápido las... ¿Eh, güey, entonces? ¿Todas? No, güey... Déjame ver... ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles son culeras? Están a la verde... No... No, no son culeras... No están culeras... Las verdes... Las verdes normales, güey... ¿Chifo? Las... No... No, las Tostileo normales... Ah, Tostileo... Ey... Sí... El verdecito... Ese... Es bonito, güey... No sé si... Sabe chido... Esas... Mándalas a... B... La verdad están muy buenas... Muy decentes... La verdad... Te sacan... V... V... V más... V menos... V... Seca, güey... V a seca... Perfecto... V a seca... Ok, ok, ok... Concierto, homie... Que te comes... Que te lo metes tan adentro, güey... No, bordejita, güey... Está buena... Que ya... Tiene un chingo de hambre, güey... No me he comido... No... Había comido pura papa el homie, güey... No, y luego... Y luego dejó al último... Las más culeras... El homie... Tengo estas madres... Y preferí pedirme algo, güey... Que terminar, mela... La verdad... Tíralas al pinche del baño, güey... No mames... No, güey... A un niño pobre le han de servir... Las voy a cargar como cuando te vas a chingar unos doritos... Y aquí en el centro de Guadalajara... Es costumbre que llegan los niños... Así... Oye, me das... Y te quitan la bolsa, güey... Voy a sacar esa bolsa y la voy a... Me cae que me la viente... Mejor métame la madre, cuna... Oye, me imaginé esa escena... Lo que me he fijado es que... Mucha papa local... O sea, mucha papa de empresas chiquitas... Llegaron a ver... Sí, sí que son vergas, güey... Son vergas... Para que veas que no nos vamos por marca, güey... Nos vamos por favor... Por favor, güey... No importa que tan culero sepan las prispas... Sí... A mí me encantan las prispas de habanero, güey... Pero... Bueno... ¿Puedo rescatar más o nos vamos a Pringul? Tú rescata, güey... Es que no tenemos conocimiento de las leos... Si no están, nos vamos a ir a Pringul... Yo pude... Pude decirle a mi jefe que se va a dejar de comprar... Tendrás, güey... Pero... Pendejo... No tuve el malo... Tú pensando en Boruto y mira cómo la cara está... Mira, las tustiladas apuradas, güey... Esas... No están tan buenas, la verdad... Pues ponlas en C, güey... Las extremas... Sí, esas chingadas no están buenas... En D, ya está... En D, güey... A huevos en D... Güey, en Monterrey... En Monterrey existen muchas... Muchas reformas, pero no existen diseñadores gráficos... Dice... Dice... Dice el Rackets... No, güey... Dice el Rackets que si los platanitos de Lace... No mames que no... Aquí no hay Lace... Aquí no hay Lace... No... Están los platanitos de Sunbytes... Güey... Podemos ir al Pitch 8 o 7-Eleven y comprar a esas mamás... Pero no, cabrón... Nadie las compra... Son los mamadores... Compran las pendejadas... O sea... Pero los... Es el vato que le da vergüenza a pedir un Paketatsu... Y llega... O sea, güey... Si me hace unos platanitos Sunbytes de 50 barros, güey... Así pa' la peda... No, pero... Pero Rackets dice que los platanitos Lace, güey... Aquí no existe la Lace... No existe... Aquí no... Ahorita los platanitos no hay, güey... Las Lace no son los platanitos prácticamente... Y esa chingada... Nunca la he visto... No, platanitos aquí nunca han vendido, güey... No están pendejos... Saben que nadie lo va a comprar... Aquí si no tiene chile... No se vende, güey... Así de fácil... Exacto... Si no es crema con cebolla no vende... Exacto... Por eso deberíamos de subir a las caramelizadas... No mames... La única pinche botana dulce... En toda la pinche... ¡Ay! Es cierto... Aquí tengo unas pop caramelos... Déjamelas comer... En toda la tierna... Es la única botana dulce... ¿Tú lo amas? El botana la amas... Nada más por eso sí lo vas a pedir a armar... Sí... A ver... A ver más, güey... Ah, no... Estaba... A ver... A ver... Pop Caramelo... Merecen que lo subamos a A-plus... A-plus... Por novilidad... A-ve... A-ve más, perdón... ¿La qué? Por pinche novilidad... De que son las únicas dulces... Ponlas en A-plus... Está en A-plus, güey... Está en A-plus ya... Oye, estaban en A-plus... Ahora estaban más... Sí, no... Están bien buenas... Ya me las estoy comiendo, güey... ¿Qué me da? Ahí veo... Dos chingaderas que he comido, güey... Las perringas... A ver... Las normales... Las malas... No mames... ¿Qué por qué? Sí, ya sé... Este... Las normales... O sea, la azul... Blanca y... Rojo... Esa chingaderas... Ponlas en A, güey... También verde... O sea, manda a las verga... A los prispos si quieres... Pero, o sea... Las perringas están chidas, güey... Están chidas... ¿Te estoy haciendo caso, güey? ¿Dónde las voy a mandar? A la A, güey... ¿A la A? ¿Las tres? ¿A? Ah, no, 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 cabrón... No mames, güey... ¿Las normales o la A? ¿Cuáles son las normales, güey? Nada más veo... Las azul... Las azul... Las azul... Las últimas... Las terceras... Ajá, sí... Esas ponlas en pinche, güey... Los caras... Ah, ya llegó el pelo... Ya me voy... Yo entré... A la verga... Ya están usando más... Ya están usando los... El hermanito de Laiji... Sí, el hermanito de Laiji... Es mi hermanita, güey... ¿Están haciendo, güey? ¿Porno o qué, güey? Porno... No, estamos... Puro porno... Estamos haciendo algo que va a cambiar al mundo, güey... Sí... Una tier list de papitas... Estamos cambiando al mundo... Ajá... Una papa... Ahorita, la gente dejó de cagar, güey... Ahorita, güey... ¿Cómo te sientes? ¿Bien todo? ¿Bien? ¿Estás bien, güey? O sea, ¿sigues pelón, güey? ¿Todo bien? Sí, güey... ¿Todo bien? ¿Todo bien? No me sentís mal, güey... Bueno... Ahorita hablamos, güey... Ándale, termina de cagar... Antes de que se te haga un pedo... Ahorita le caes... Ahorita le caes... Pero te limpias bien, ¿eh? Ok... Seguimos a cegas con los Leo... Nada más... Entonces nos vamos a quedar pendientes solamente con Leo... ¿Algo más que quieras decir, animal? ¿Quién yo? Ah... No veo nada más... Ok... Pues hay que... Hay que eventualmente informarnos... Porque creo que Leo... Ahora sí... Lo hemos probado... Llegó lo bueno... La golpea esposa... La golpea esposa es un nombre tan bonito para una playa de tirantes, güey... No mames... Llegó lo bueno... Aquí no necesito tu puta opinión... Las quesos... Ese... Me vale verga... No, 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 no... No, te estás brincando las Springles... Las Pringles, güey... Por eso yo... Ah, ya, ya, ya... Ya estamos en las Pringles... Sí... Muy bien... Es que le siento... La queso es ese... La queso es ese... No me importa... ¿Qué es eso? Sí, concuerdo... La queso... ¿Cuánto es la de cebolla? ¿Edo pleno? Pero bueno... Está bien... No mames... Las de cebolla... Las de cebolla no las encontré, güey... En la imagen... Nada, madre... Además es black... Pero bueno... 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 Las de esas no me dejan en la tienda... No sabía si eran de aquí o de otro lado... Son americanas... Pringles son americanas... Como no las vi en la página de México de Pringles... No supe si ponerlas o no... Pringles lo que tiene... Pringles lo que tiene es este... Obviamente no es papá... Quien... Quien ande de mamador y... Y vea los comerciales donde parten la papa y la meten al bote... Totalmente es mentira... No es papá... Es... Este... Es fritura de maíz... Pero... Este... Tiene un gran gran sabor... Las presentaciones de Pringles son bastante buenas... El único problema y el único pedo de la pinche papa... Es que una en México no es de distribución completa... O sea... No... No las vas a encontrar en todos lados... Definitivamente... En Mérida me estaba muriendo de pinche hambre por unas, güey... Más razones para ir a ese pinche lugar... Ahí... Olvidado por Dios en este momento... Ah, huevo... Y... Y su... Gran... Gran pedo... Es que es una papa de cuarenta varos... El bote alto... Ah, huevo... O sea... Si es un bote... Es un bote casi lleno... O sea... No le falta muy poquito... No es como el pinche aire que te venden... Si es un bote lleno... Pero si es... Si son cuarenta varos por unas papas... Es una... Es una papa premium... Es una papa premium... La nata si la vale... La de queso no me queda ninguna duda... Tiene un sabor impresionante, güey... Soy muy bueno de las Pringles... Me encantaría comerlas a diario... Obviamente no soy rico... Para estar tirando cuarenta varos cada vez que vaya... En si las Pringles, güey... Son precio de mamador... Si, son precio de mamador... Para unas papas... Es el apple... Es el apple de las papas... Ándale, güey... Ándale... Tiene buenos productos... Pero son caras, güey... Tiene un porcentaje de papa suficiente... Para que en los Estados Unidos... Sea como considerada papa... Gente, los chicos... Estarán de que ser mamador... No manches... Las carameladas Pops... Tienen tres ellos, güey... Exceso de calorías... Exceso de azúcares... Y exceso de grasas saturadas... No mames, qué rico, güey... Y eso va para ese, güey... Eso va para ese... Toma, vos... Andaba muqueado, güey... Eso va para ese ya, güey... Las de pop... Ok... Yo ya puse las de queso... También me encantan las de... Las de escabeche... Que son este... Son las de cebolla... Bueno... Son las de escabeche... Las verdes... Las original, obviamente... Y las dos de fuego... No soy tan fan ahí... Pero... Pues ya saben quién... Yo por mí las pongo en ese todas... Ese es mi pinche pedo... Si alguien va a reclamar... Me la va a hacer de pedo... Díganme... Yo las dos... Las dos de chile... Por variedad te reclamo las de chile, güey... Pon las de chile... Pon todas las que encuentres... Todas... Todas a la verga, güey... Ponlas allá, güey... Tú cállate, viento... Cállate, sí, por favor... Cállate, güey... Por favor... Y tú qué pinche allí, güey... Tú no sabes de la vida, güey... Ay, tú, sí, cabrón... Las verdes y las rojas... Yo creo que sí son ese, homie... De acuerdo... De acuerdo... Sí, es todo... Toda la verga... Esas dos son... Este, ese... Y las otras dos... Yo creo que son A... A este... A normal... No lo sé... Yo... Yo los pondría en B... Porque no son tan buenas... Sí, son muy caras, güey... Las... Las dos... Las de chile y limón y la de huevo... Es que esto... Es que la neta... Estos buenos saben hacer chile, güey... La neta... Sí, es la verdad... La neta... La neta... No... No saben hacer chile, o sea, sí... Te voy a pasar... Nos faltaron las de pizza... Y las de cebolla... No sé si puedes actualizar la lista... No, no, no... Yo no sabía que esas existían aquí... Yo tampoco, güey... Yo tampoco... Las de pizza también están muy ricos, güey... Yo tampoco... Es que no me las comproba... No me las comproba aquí en Montorreyes... Esa madre como que nomás las venden en el Samsung, en el Costco, güey... Sí, es que es de distribución limitada, o sea... Solamente en OXO, 7... Eso los vas a llegar... Yo puse las... De esas yo tengo en mi tienda todas, güey... Y vivo en una colonia popular... Entonces, como que eran más accesibles... Ustedes puso los botecitos, güey... Ustedes el bote grande... No, me... Ok... Aquí... Me da un gusto que haya mucha gente... Porque aquí nos vamos... Ahí vamos... Ahí nos vamos a hablar... Ya, llegó la carnita buena... Ahí vienen los putazos, güey... Ahí vienen... Estamos evaluando... Estamos evaluando... Papa... Sola... Nada de que... Ah, es que con vinagre... Esa época madre... Es que le echó Valentina... No, la pura bolsa... Es lo que trae... Estábamos de antes... Estábamos entrando en zona de sabritas... Ah, para decirle a Gator... Las de pizza y las de cebolla... Le voy a mandar las imágenes a... A este... Luego la actualizamos, güey... Aquí para que utilice la lista... Pero... Yo la actualizo... Los que las han probado... Los que las han probado... Dicen que están en ese... Están en ese... Esas dos... Pero bueno... Probablemente voy a recalcar algo... Es decir... Sí podemos decir que con... Que sí... Que sí saben mejor con... Valentina... Pero solamente estamos... Evaluando el sabor... De la papa sola... Es decir... Podemos decir que... Si la gente sabe mejor... Pero es solo la papa sola... La papa sola es la que no... Sin buff... Sin buff... Dale... Sin buff... Sin buff... Dale... ¿Por qué? Si la papa trae sobrecito de chile... Arre... Se cuenta con el chile... Porque el... Eso sí... Eso sí... Porque viene ahí en el... Si se le agregas tú aparte... No... Porque... Es muy difícil ya... Evaluar la papa así... Nadie ha hablado de las papas de yuca... Dice aquí el... Ken Joe... ¿Las papas de qué? De Chica... Dice aquí... Tiene Yucatán... Papas güey... Mándala... Mándalas... Mándalas... Son los totis... Mándalas a probarlas güey... Los totis son de Yucatán... ¿No? Tengo entendido... No... Los totis creo que son del Estado de México... No... Envíales... Ken Joe... Envíales las imágenes güey... Sí... Por el Discord... Por aquí güey... Donde quieras... No va a quedar bien mamona esta lista... Pero bueno... Ok... Uf... 10 baros... Ya está en 10 baros... Ya no está en la zona de... Cuando podías compararlo con... Son papas económicas... Como los churrumáis... Ya es... Pues ya no hay papas económicas güey... Ya todas están en 10 baros no... Llegaste tarde... O sea... Hablamos de... Churrumay cuesta 9... Hablamos de... De Encanto... Hablamos de Encanto... Que tenía... Bolsas muy buenas... Muy buenas... Pues sí... Es el pedo... Pero es... La Rancherito... Yo digo que es... Ah... Sólida güey... Ah... 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 Yo digo que son... Ah... Viendo cómo están subiendo... Sigue siendo medio económica... Podríamos ponerlo así... Yo las pondría en A... Como dice el viento... Ah... Tu doble... Yo creo que las pondría en... En... B+. No se me hace una papa... Muy muy buena... Por sí sola... Pero está... A ver... Si está encima de... De muchas... B+. Para mí... Rancherito... Sí, man... En A, güey... Está bien... Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo que esté en A... Es una... Pinche viento... Vas a poner a la contraria... No, güey... Acabo... Yo fui el pendejo... El pendejo que dijo... Ah, baboso... No, nomás yo... B+. Un chito... Chitos bolita... Creo que para nadie... Para nadie... Va a ser una sorpresa... Esta madre... Sí, van a ser... Es que... El pedo... Los chitos bolita... Son ese, güey... Algo que... Algo que vas a reclamar... Pinche parten... Ya te oigo... Pues sí están buenas, güey... O sea, no son mis preferidas... Pero están buenas... No, les... El chito bolita... Yo me ando pasando... Cuando entro a la tienda... Que se me antoja y que no, güey... Esas sí las compro así... Ah, están buenas, güey... El chito bolita... Tú no te hartas de tragar... Esas madres, güey... Tienen... No, es lo mejor del paquetazo, güey... El chito de bolita, güey... Ah, cabrón... Oye... Oye... Homie... Ve a Homie Stream, güey... Ve a Homie Stream... Ahí ya mandaron la foto... De las papas yuca... A ver... Caribas... ¿Qué es esa madre? Sí, yo también digo... ¿Qué pedo, güey? No las había visto... En mi vida, güey... No era mame... Sí, sí existe... Caribas... Es frito ley... Es frito ley... O sea... Es pura mexicana... No podemos abarcar como... Sí... Internacionalmente... No, macho... Bien muchas no las hemos probado... De aquí de México... Y ahora... Ya ven... Todo el canto... No saben qué pedo... Ajá... Sí, así es... Ok... Entonces que no hay... No hay objeciones con Cheto bolita... Avancemos... Ahora... Cheto... Eh... Murciélago... Con Nillito... Con Nillito yo lo pongo... Nah, güey... Nah, me gustan mucho a mí... Yo los pondría en este... Pero... No tan pocos... Entonces yo no pongo nada... Yo en B Plus... Porque son de colmillito... Pero no se me hacen tan chidas... No me gusta el polvito que tiene, güey... Guau... Está... Yo lo que pedo con esas madres... Es que siempre... O sea... Estoy de acuerdo con A... Pero la bajaría a B Plus o B... Porque esas madres... Siempre... Durante toda mi perra vida... Han llevado... Son de las que menos llevan de los Chetos... O sea... En cuanto a gramaje... Siempre son las más vacías... No sé a qué se deba... Pero siempre han sido las más vacías... Es la forma de la fritura, güey... Es una mamada, güey... Hasta los Chetos Pup tienen más... Y los Chetos Pup es puro puto aire... Yo las voy a poner en B Plus... Porque siento que cuando yo estaba morro... Tenían una fórmula... Muchísimo más rica... Y cuando... Hubo un tiempo que las cambiaron a unos dientitos... Que no tenían la forma de los colmillitos... Que tenían... Eran unos dientes... Y cuando los cambiaron a los dientes... Cambiaron la fórmula del... Del polvito... Y ya no estaban... O sea... Estaban decentes... Pues no estaban tan buenas... Yo las pondría en B Plus... Porque ya le siguieron... Sobre esa fórmula... Ah... Ah... B Plus... B Plus... C4... Mira... Particularmente yo nunca la... No siento por mi hit... Yo más los comí pocas veces... Eh... B... B Plus, güey... Es más por la novedad... De que la... Ahí son colmillitos... Ya, güey... No son nada... Por eso... Está bien... Acepto la decisión... Flaming Hot... Chetos... Uh... Chetos... La que todo el mundo cuando salió... Decía... No, no, güey... También pinches picodas... Y también... Tras tragas así... Un pedo... Así es... Esas más... Ajá... Yo la... Una... Una vez más... Una vez más... Yo sí las mando... Yo sí las mando a S... Sin pedo... Yo las pondría... En Aplos... Te... Te... Le... Le voy... Le doy... Le doy el mérito... Y... Y le doy el... El... La S... Porque dos cosas... Este... Sabritas con Cheto... Siempre experimenta... De hecho... Flaming Hot... Fue la primera vez que intentaron el sabor... Les quedó... Y lo usaron en todas sus perras putas papas... Y sigue siendo un... Ya... O sea... Es un Cheto que ya no se va a ir... No es como otros que sí se llegaron a ir... Este... Este güey no se va a ir ya... Ya nunca, güey... Por eso yo lo... Lo... Lo considero mandar a eso... Entonces... Pues... Viendo... Viendo tu... En un... En un A-Mas... Yo estoy de acuerdo con un A-Mas... Viendo la perspectiva que pones... Una A-Mas... Una A-Mas... Cambio mi decisión A-Mas... Ahí... Viendo como... Viendo como... Yo también creo que es A-Mas... Pero... Ese... 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 Es para... Yo lo consideraría... No considero que tengan... Ese sabor que... Que te haces coger las... Hay mejores Chetos, güey... ¿Tú me entiendes? O sea, no... Es como... Es una buena papa... Una papa muy chida... Pero... No le llega al sabor único que tienen las heces... Parten... Yo... No son las mías, güey... No... Ve, güey... Pendejo... Se me gustan, güey... Un aplauso... Sí, termina siendo el aplauso... Al chile, las de limón sí están chidas... Pero es que no las hemos visto, güey... Para nosotros no existen... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fleming Hot... Fleming Hot normales no ven... Para pura verga, güey... Así de fácil, güey... Se dijo y se dijo... Ya va... Ya va... Se había tardado, güey... No vinimos a preguntarte eso... ¿En qué los pones y punto? Y te callas, güey... Yo los pongo en... En... En B, güey... La neta, güey... No hay... No hay del limón... O sea... Cuando haya del limón aquí nos vamos a pelear, güey... Pero no hay del limón... No podemos... No hay del limón... No tiene un sabor, güey... Puedes... Tú puedes encontrar cualquier papa con Fleming Hot, güey... Y vas a ver más... Pero bueno, mi punto es que... Es que Cheto inició... O sea, no es como que Cheto copiara... Cheto inició... Pero ya... Ya es la papa más débil de las Fleming Hot, güey... Bueno... Sí, en eso sí estoy de acuerdo... Se volvió la papa más débil de las Fleming Hot... Sí, en eso sí totalmente... Yo creo que un Naplos... O sea, se quedó Naplos... Por el viento... Mandando la B, yo a ese... Se quedó Naplos... Arre... ¿Qué sigue? Seguimos... Chetos... Palomitas... Tenía otro nombre, pero... Palomitas... Eran los... Los Puffets... Los Puffets, cierto... Cierto, eran Puffets... Y luego se pasaron a Chetos... Esas más están riquísimas, güey... Sí, también me gustan un chingo... También el mismo problema de que la bolsa tenía menos... No sé por qué... Pero están muy buenas... La... El polvito de Cheto es muy bueno en las Palomitas... Pero no... Para mí no pasa de... De... De B Plus... B Plus no me parece algo justo... Por el hecho de que son Palomitas... Por el hecho de que son Palomitas... Deberían de darte un chingo... Y están caras... Son Palomitas caras... Oigan... Disculpe... ¿Ya es tarde? ¿O ya no están los Chetos... Chetos bolitas? Eh... O sea, cómo te ponen... No sé... Gracias, güey... Gracias, güey... ¿Cuál de gracias? Es universal, güey... Que son ese... Sí, sí, sí... No, es que... Puede ver a un güey que diga que no es ese, güey... No, lo agarramos a vergasos, güey... Gracias, gracias... Sí, a todos nos agarramos a vergasos... Vende experiencias de Starbucks, güey... Güey, no entiendo el mame... Alguien... ¿De dónde salió el mame de Starbucks? Es una chingadada de mercadotecnia, güey... No entiendo tampoco... Y soy el... Vende café, ¿no? No, pero es que salió... Es que no sé si... O sea... Es que mi punto es que no sé si es un comercial... O... O... O se pelearon... O alguien... O algún mamador dijo en Facebook o Twitter... Que... Que vende experiencias... Ay, Jomi... Tú estudiaste unos semestres de mercadotecnia... Te la tuvieron... Si a mí me la dijeron... Que estudié tecnologías, güey... Que... Ay, ¿qué es lo que vende Starbucks? Los maestros siempre sacan ese ejemplo, güey... O sea... O sea, tienen razón, pues... Pero... Pero venden café, güey... Ok... Esperan experiencias... Yo ya dije B+, para Chetos Palomitas... Hablen... Yo concuerdo con Jomi... B+, Chetos Palomitas... B+, también... Solo por el hecho... B+, sí, ya también, güey... O sea... Están sobre... 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 En sobreprecio, güey... Ah, eso sí, güey... Si están carillas, güey... No podrían B, güey... Pero por la... No es original... La idea... Solo... Yo también lo subo a B... Pues por mayoría queda... Bueno, sí, Ford... ¿Quieres... Lo voy a hacer? B+, B... Estamos, estamos en B+, Azules... Azules... El choto, güey... De los... Yo los... Yo los pondría... Qué mamal... Yo los pondría, güey... En... En... Ah... Nada más... Porque sí están buenos... Pero como... Pero siempre les falta algo, güey... Decir siempre... Lleva... Deben... Pues, güey... Son los chotos... De los papas, te digo... O sea... Yo digo... Eh, güey... Mira, güey... Esas madres, güey... Aquí no hay de... 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 Chetos... Pop... Flamingo, ¿verdad? Eh... Apenas está entrando el sabor... Sí lo he visto... Pero muy, muy poco... Ajá... Esas madres... O sea... A mi gusto... Las pos normales... Van en B... O en... O en C plus... Si es que hay C plus... No sé qué pedo... No hay C plus... Van en B o en C... Pero si fueran las pos, güey... Las pos si suben A, güey... Si están... Como lo digo, güey... Sí, Ford... Yo digo B, güey... Parten... ¿El chetos, palomita? De... Pop... No, el cheto... Azulito... Azulito... Ah... Azulitos... A mí se me gustan... Yo si los pongo en... A mí se me laten, güey... Yo... Yo concuerdo con el parten... El... El cheto azul es... Ah, güey... Y luego están chidos... Porque están suavecitos, güey... Y luego tienen... Un queso muy rico, güey... O sea... Para mí... Para mí el sabor... Pues estoy vigente, güey... Ocupo suavecito... Para mí el sabor sí es A plus... Y la puta bolsa no fuera puro perro, güey... Por eso viene más grande... Si te fijas, viene más larguita, güey... Es que va a ser B plus... Porque está más grandota, sí... Va a ser B plus, entonces... Porque tú y yo decimos A... Y este güey dice B... Así que es B plus... Dale... Me parece, me parece... Me parece algo justo, güey... Este... No me acuerdo estas mamás... ¿Todavía se venden, dople? No, 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 no... Están todavía a un lado de los totos, güey... Sí, yo las vendo... ¿Sí? ¿Qué verdad? ¿Qué pasa si no expliquenlo? Es que no... O sea... Es la Flaming Hot... Esa madre se va a ir... O sea, esa madre se va a ir, te lo seguro... Es la Flaming Hot... Pero el chilito es un poquito diferente... Es como un poquito más picocito... Y son como tipo palomita... Así el cheto chiquito... Como tipo palomita... Yo... Creo que es una sólida... Ah, güey... A la verga, güey... O sea... En mi vida... He visto esa chingadera... Yo tampoco, güey... Yo tampoco... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los chetos morados de bolsa chiquita, güey... Nunca los he... Ah, no, sí los probé una vez y... Sí, güey... Sí... ¡Alta verga, güey! A la verga... Pues están bien X, güey... Son como unas... Como chetos normales... Con un poquito más de chile... Pero chiquitos... Así como que para que... Pero están bien chidos... Porque los abres... Y te los vas comiendo... Y te los avientas, cabrón... En la boca... ¡Meh! Quiero embarrarme los héroes... Y yo no te... Pasa la verga, güey... Yo no sé... Es la experiencia, güey... Es la experiencia... El parto en DCC... Tú dices... Ah... Son los únicos que lo han probado... ¿Hay gin? Yo digo... Yo digo... No, lo han probado... Ah, Loki... Loki sí los probó... Dilo, dilo... Yo digo... Yo digo... Ven, no, es porque tienen limón, güey... Se va a ir a ver... Ah, de veras... Tienen limón... Tienen limón... Ese más lealtó... Te bien pasa de verga, güey... La experiencia es esa... Buena experiencia... Entonces se va a ver... Definitivo... Aire... Ey... Cuentan bien baratos, güey... Cinco pasitos, creo... Seis, creo... No recuerdo, güey... Mira... Yo una vez le pregunté... Al que vende sabritas... Que por qué le echan tanto aire a las papas, güey... Que me dio una respuesta muy lógica... A ver... Si no les echaran aire... Cuando las apilan... Se aplastarían y se quebrarían todas, güey... El aire... Lo que hace es que mantengan... Sí, sí, sí... Aire... Sí, aire... Este... Eche todo... Ya le maté su mame, putos... Echitos tongs... Tongs... Mucho texto, Doble... Mucho texto... Son los... Estos chetos que... También ya se murieron, güey... Pero debe ser Doble... No, todavía están... Dime que todavía están, cabrón... No, no... ¿Cuáles? Los... Eran... Eran así como que... En resortito, güey... Ah... Eso yo... Eso yo los probé, güey... Eso yo los probé... Es que... Es que... Es que sabritas... O fritaros... Siempre... Siempre se alimenta con chetos, güey... Siempre se alimenta con ellos... Bueno, por eso el cheto tiene un chingo de sabores... Entonces... Esos los podemos eliminar... Esos sí los... Entonces... Los calaveritas no... Porque son... Esos son anuales... Ah, ya vienen... Ya vienen los calaveritas... Ah, ya tienen que venir... Sí... Entonces... Entonces... Que no creo que haya ningún problema con torciditos... Sorprendanme... Torciditos... Naranjas... Ah... 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 Igual lo pongo... Esas madres con chamuy... Esas son los torpedos, güey... Sí, pero... Solamente las capas, güey... Bueno... Se pueden combinar con cualquier cosa esas madres, pues... Sí, pero... Solamente estamos ahorita poniendo las papas, güey... Hasta le eché... Mira, le eché yo... Exploré hasta las conchitas... De que con queso y que la verga... Pero la papa... Nada más... La papa... Sí, la papa... Es que si es la pura papa, güey... También es... Es... Tacos de chetos, güey... Tacos de chetos... Para mí es una... El cheto... Naranja... Es una... Dosas... Una buena botana... Lo que... Es como... Así empezó a ir para ti... Tacos de tacos, güey... Cállate, viento... Gracias, viento, gracias... Lo que... ¿Tú qué dices de la...? Plus, menos... ¿La dirección cuál? La de... Naranjas, torciditos... Chetos... Ah, yo dije que... Que ve cómo se llama... A ver... B plus... Ok, tenemos dos A, una B plus... Parten... No está, güey... No está, no está... Ok... Yo... El mío está... Y aunque diga... De A plus... Este... Quedaría en A... Dale... No, ya... Así es que... Chetos se va a A, A... Nadie le dio una S... Esos chetos... Pobrecitos... Son los orejinos... Los calaveritas, güey... Esos no los he probado, güey... No, fue... Y que están... Yo los pongo en A plus, güey... Están bien buenos, güey... Me sorprendieron... Es un sabor muy único, güey... Y puedes comer un... Chingo, güey... Y... Y de texturas tan ricos, güey... O sea... No mames... Yo cuando los probé, güey... Me sorprendieron... Y yo dije... No mames... Deja, voy a agarrar otra bolsa, güey... Y como... Y como... Y como este... Son edición limitada... Dejan poquitas, güey... No mames... Yo agarré dos... Tres y las guardé, güey... Así... A Chile, güey... Está bien rica, güey... No creo que nadie ha probado... Bueno... Vamos a probar... Este... Cuando se vaya acabando el mes... Cuando empiecen a surtir más... Y ya podemos inventarte a la madre... Así es que... Pues depende de ti... Onde las aventamos ahorita... A plus, güey... No... Están... A plus... Dale... Ya cuando... Ya se tienen chance... Pues agarren unos... Y a ver si le mentamos la madre al... Al... Al doble... Güey... Cuando subieron el... En una foto en general, güey... De un cosplay... Pensé que era el viento, güey... No, güey... ¿El de K? Sí... Ya me había emocionado... También, güey... Perdón, güey... No... Anden... Es también Morales, güey... El que se pone... Es también Morales... Sabritas... Están... Chicharrones... De los sabritas... Yo lo pongo en B... Yo lo pongo en B, güey... Porque le falta un chingo... Le tienes que... Pa... Pa... Pa que... No, hay mejor chicharrones, güey... Y esos no... No traen la verdad, güey... Hay tres marcas que traen... Mejor chicharrones, güey... Que los sabritas... Para mí es una C, güey... La neta no... No... No traen, güey... En buen pedo, güey... Ahí mejor es, güey... Ah, no, para mí es B, güey... Para mí es B... B dice el A, John... C dice el Loki... C dice el Jimmy... Yo los pondría en B... Porque... Se siente como que... Mmm... Su sabor se sabe... Como mucho harina... No... Exactamente lo que dice el gator, güey... Si no les pones ni verga... No saben nada... Sí, es que es una... Es una... Es una... Es una papa de acompañamiento, güey... Sí, es una papa de acompañamiento... Apoyo... La sé, güey... La verdad... No traen nada de esas madres... Con chile y limón te las paso... Están buenas... Pero solas no valen pa' pura, madre, güey... ¿No dices nada, doble? ¿Te quedas así? No, sí... Yo... ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, es que no... Eh, güey... Esa madre... No me voy a poner a defenderla... Ni está tan chida, güey... Ahí va... A los churrumales, güey... Güey, ahorita que vi los valentones, güey... ¿Cuánto costaban al principio? ¿Alguien sabe, güey? Yo sé cuánto costaban al principio, güey... ¿Cuánto? No, no me acuerdo... Al principio esas madres costaban dos pesos, güey... ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué vendían, güey? Periódico usado, ahí en forma de papa... ¡Qué pedo! Esas madres valían dos pesos... Y luego... Luego le subieron a tres... Y al final no sé cuánto llegó, güey... Pero en principio costaban dos pesos, güey... A mí me gusta mucho el valentón, güey... Me gusta más que el sabritón, solo... El valentón trae más, pero... Dos pesos, güey... No seas mamón, eh... Churromay, Fleming Hot... Ah, o sea, para comer hace poquito... B Plus... No mames, yo le pongo agua... No, no es cierto, B... B, güey... Yo sí estoy con el A-Gin, güey... Están... Están bien ricas esas madres, güey... Sí, están en A, güey... A mi opinión están en A, güey... Están bien ricos... Dos Bs, dos As... Si for... Eh... Yo sé, güey... ¡Pero! ¡No! No te creías, sí... ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? Churromay, Fleming Hot... Ah, Churromay... No sé qué sea... ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Se queda en B Plus, güey... Se queda en... Se queda en... Ah, no, se queda en B más... Se queda en B plus... Sí, se queda en B más... Dos A y dos... Dos... B plus... Ahora sí, Churromay, Churromay, normal... Churromay... Churromay es normal, ¿no? Una sólida... Ah, güey... Sí... No puedo decir nada más... Es una... No los puedo subir a ese, güey... Es una A más, güey... Es A más, güey... Sí, A más, güey... A más, güey... Hasta ahí... No, no, no... No suben a ese porque... Churromay es la verga, güey... Pero... Ah, no sé, güey... Es el precio, güey... Valió madres, güey... Si tuvieran el mismo precio que antes... Sí... Seis pesitos, güey... Estarían... Sería ese... Ese directo... Si costaran siete pesos, güey... Serían ese... Así sin pedos... Más sin pedos, güey... Sin pedos... Pero valen... Valen igual que un cheto, güey... Sí... Lo máximo que puede ser... A plus... Crujitos... A ver... ¿A dónde estamos? Estamos... Crujitos... ¡Madres! Crujitos dice el Gator que ese, güey... Yo lo... Yo lo... Yo lo pongo de mal... Oh, madre... Ya me lo debo, espérame... Cabela saca... Crujitos... Ay, no, cabrón... No, estás... No... No, no mames... No, no mames... El crujito para mí es una... Una B, güey... O sea, no están tan malos, pero... A mí me cagan esas madres... Esa madre es un shot, güey... También es una papa así... Media genericona, no... No, tiene un sabor muy único... Pero no es este... No lo... Nada lo destaca... Vamos a ponerlo... Ajá... Es que... Siento... Siento que están bien atrapados, güey... Porque, por ejemplo... Si... Chetos españeños, por así decirlo... Y para adultos... Para jóvenes... O para adolescentes... Son los doritos... Y las zonas de sabritas... Ya es como para adultos... ¿Para qué verga son los crujitos, güey? ¿Para quién chingados? Para el ranchero culero, güey... Ni para eso... Ni para eso... Es que no es malo, güey... Sí, están ricos los crujitos... Pero, güey... El Jimmy dice que ese... Ni de pedo es ese, güey... Ni de... Esa madre ni de pedo es ese... Aplausos el César... Vaya, vaya... A su madre, güey... Yo los pongo en B más, güey... O en B... Me gustó el sabor... Está pasable, güey... Está rico... Pero... No le veo que... Que saque más de eso... No le veo más... No, yo los mando a D, güey... No, no me gustan... Doble... Se empachó con ellos, güey... Doble murió... ¿Dóple? ¿Loki? ¿Loki? Pues depende de mí, entonces... Dale... Entonces una C, ¿verdad? Y una... Y una B... Y una B... B más... No, pues te... Te acompaño en la B más, güey... Para que quede ahí, porque... Ah, chinga... En... ¿Va a haber... Tag en... Strike? ¿Dónde? ¿Que va a haber... Un... Sistema de Tag en Strike? ¿What? ¿Cobrón? ¿Y a quién vas a meter? ¿O qué pedo? No, aquí hay... Tag System, güey... O sea, tipo... Como que ya sí... Fica la verga... Qué raro... Dice que a Winter se le murió... ¿De quién? El del doble se le murió a Winter, güey... Ah... Ay... Pero... Espérate... No puede ser que se le haya muerto... Está hablando... Entonces... Se le cayó el Discord, nada más... Ah, esto era una chingadera de... De historia... Sí, sí... Algunas... Ya regresé... A ver... Ahora que andamos quejándonos de qué... ¿Crujitos, cabrón? Ah, ve... Ah... Ya, ve... Ya, ya... Es que no les da un gusto culposo... Pero es que sí están ricos, güey... ¿En qué van? ¿En qué van? ¿Crujitos? En... En... En anormal, güey... Verga... Es que sí están ricos, güey... Pero no están en MS ni en ADN Plus, güey... Sí, sí... El crujito... Yo lo subo a B Plus, güey... El crujito... Está... Está chingón, güey... Está bueno... Con esas calificaciones sobrevive a B Plus... Sí... Muy bien, muy bien... Ok... Ahí viene la guerra, güey... Doritos 3D... Con los Doritos 3D, güey... Me encantan los Doritos 3D, güey... Yo los pongo... A mí no me agradaron tanto, güey... Porque los probé, güey... Y yo los pondría en una B, güey... Enciéndote... No les... No los sentí chidos, güey... Vamos a ponerlo así... Ya vienen los Doritos Pizzarola de 50 varos, güey... Ya vienen... El Dorito... Verde... Amarillo... Dorito Amarillo 3D... Me encanta su forma, güey... Cómo te los... Los muerdes si están huecos, güey... No sé... Me encantan... ¿Que los 3D? Sí... Los 3D son bien vergas, por eso, güey... A mí me gusta porque se ven mucho a queso, güey... Está bueno, güey... A queso falso, pero se ven a queso... Para mí... Es una A-plus, güey... A mí los Chetos 3D me encantan... Sí... Y yo igual que el... Que el doblecillo... Doritos, pendejo... Los Chetos siempre han sido 3D... Esas mamadas... Los Doritos, los 3D, güey... Es el único que tiene nombre de 3D, güey... Pinche nombre noventero, vale verga, pero sí... Pues son de los noventa esos, güey... Ay, Jean... Hubo un momento que ya no los llevaban en mi tienda, güey... Porque... No se vendían... Hablaste, pero no dijiste... Rank... Este... De los Doritos 3D me dijiste... ¿Eso? Ajá... Ah, perdón, en A, güey... En A... A-plus y A, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Sí... Ok... Este... C4... ¿Yo? A, güey... A... Muy, muy buenos... Parten... Eh... Na... A... De hecho, los 3D, güey... Son los que carrean el pinche... Paquetazo azul, la verdad... Ahí sí diferimos, pero pues el Paquetazo azul es una joya que ya llegaremos... Está en A... O sea, está en ese chido... O sea, es de todos los Paquetazos que más me gusta, güey... Pero, o sea, es más que nada por esos cabrones, la verdad... Para mí es el carro, güey... Chetos, naranjas... ¿Cómo se llaman, doble? Los Diablo... 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 Ah, esos... Esos, güey... Están muy buenos, güey... Yo los tengo que poner en A más, güey... En A más, güey... Los pondría en ese, güey... Más bien los pongo en ese, güey... Para mí son ese, güey... Los Doritos 2 Diablo... Yo... Yo les doy un aplauso, güey... Al Dorito Diablo... Tiene un sabor... El chilito que le ponen, güey... Está riquísimo, güey... Sí, güey... Ah, no... No, sí los pongo en ese, güey... O sea... Sí... Güey... ¿Te acuerdas que salió un... Unos Doritos Diablo... Pero con herboleta rusa? Sí... El que te pintaba la lengua, güey... Sí, güey... Que estaban... Pícate hasta abajo... Me acuerdas que los... Como vamos... Y que enchilaban bien pasado de verga, güey... Sí, güey... Que enchilaban bien pendejo... No, el Diablo a mí me encanta... Yo le pongo en ese, güey... Sí... Ese también... Dos S's... ¿Sí, Ford? No, puedo decir... No los he probado... Ok... O sea, se abstiene... Parten... Ni yo, güey... Dos S's... No los he probado... Cabrón, deberías tragarlo... Pues no, güey... No me nace, güey... Ah... Entonces tú lo decides, homie... El César dice que A... El César dice que A... Si es A para César... ¿Tú qué, homie? Ni escuchamos tu opinión de los Diablo... Es que no los he probado, güey... Por eso no... ¿Tú los has probado? Tengo muchos sin probarlos, güey... No tengo muchos recuerdos... Por eso no... 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 Yo digo que... Aplostos estarían felices, ¿no? Sabiados S's... El César dice... Ah, yo... Todos los demás son las sanciones... Pues... Ya ese, güey... Lo de... Que sean a más, entonces... Sí, a más... Peluche en el escuche, puta... Ok... Este... Los... Mientras no muestres pezón, güey... Mientras no muestres pezón, no hay problema... Este... ¿Qué son esas madres? Son como... 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 O sea, ahí está, güey... Es la competencia de los Takis... Y... Mi carnal... No... No llegaron... No llegaron como... Veinte años bien tarde... Le maman... Güey... Esas madres tienen... Un sabor acidito... Como... Chilito con limón, güey... Ya para qué, güey... Ya para qué, güey... Los he probado, güey... Los dinamita... Los dinamita... Los venden... Y se venden re bien, eh... Sí, sí se venden... Los dinamita... Yo... Yo los... Yo los pondría en agua, güey... Porque si están ricos... Llegan a... Todos ricos... Los Takis, güey... Yo también los pondría en agua... Junto con los Takis... Sí, sí... Sí están buenazos, güey... Sí están muy buenos... Homie... Ahí me estás... Me estás... De Doritos... Generalmente... La verdad no experimento mucho... Me restrinjo mucho de los Nachos... Ahí sí son muy pecadores en Doritos... A ver... Doritos Flaming Hot... Esos también a mí me agradan mucho... Esos se los he probado... A mí me gustan mucho... Pero... Lo personal... No soy tan fan de sus Flaming Hot... Me gustan más los... Los negros... Así es que... Yo lo mando a B Plus... Yo lo mando a A... El Dorito Flaming Hot... Yo lo mando a... Yo lo mando a... B Plus... También te apoyan eso... ¿Dos B Plus, ma? Yo lo mando a B... Se me hace que no le queda bien... El Flaming Hot al Dorito... O sea... No es un polvito que le quede muy bien a... Así es... Le gustan los negros... Papacitos... 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 Parten... Flaming Hot, Dorito... No se ha probado, güey... Ok... Ni sabía que existían, güey... Entonces se quedan en... B Plus, si estoy correcto, ¿no? Sí... Ok... Doritos negros... Ah... Para mí son... Estas más... Están riquísimas, güey... A mí... Te soy honesto... No me agradan tanto, güey... No sé por qué... ¿Los negros? Sí, man... Yo los pondría en B menos... O en B... O en B... Así... Ah... A Plus... Yo tengo una A... El... El... El IG dice B... Yo también los pondría en A... Están tan buenos... Están... Puras A... Están medio... Sí, sí, también... Sí, Ford dijo que no los había probado, ¿eh? No... ¿Quién? ¿Tú dijiste que no los habías probado? ¿No los habías visto? Los negros, sí, güey... Sí, usted... Como dos veces... Esos están desentones... Que no están mal, güey... Yo digo B Plus... B Plus... Entonces queda en A... Aparte, nada lo que decir... Ajá... Pues si saben igual que a los Doritos, pues... Que los Takis, digo... No, 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 no lo sabe... No lo sabe... No se ha probado... O chido, pero... Pues si no, no, güey... No manches, te hace falta Barrio... Aparte, nos hemos probado un montón de... Pues ni sabía que existían esas mamadas, güey... No mames... Y no estabas en los Encanto, cabrón... No estabas en los... Nadie va a discutir con los Nachos, güey... Absolutamente nada... Ni siquiera el pinche queyo que me estaba pidiendo papas yuca, güey... Nadie va a discutir, güey... Nadie, nadie, nadie... ¿De qué estamos hablando? ¿No estábamos de los pinches Doritos? Ya estábamos con los Negros... Pero ya vamos a pasar a los Nachos, güey... ¿Alguna obsesión? Ah, no mames... Ese Plus... Mil por mil, güey... No mames, güey... Sí, güey... Es que no... Es lo que digo... Nadie, nadie va a reclamar de los Nachos... Yo creo que los voy a poner hasta arriba... Incluso... No sé si sabían ustedes... Que el Dorito Rojo es diferente aquí que en otros países... Aquí le meten un poquito chilito... Y en otros países es totalmente de queso, güey... Sí, exacto... Es lo que probé porque yo estaba en este... Por primera vez estaba en Estados Unidos, güey... Y me sabían un chingo a queso... Y no me agradaron tantísimo... No sé por qué... Y después cuando vine aquí, güey... Y lo probé, güey... Y dije... No mames... Esto pica un poco, güey... Está perrísimo, güey... El César es el que... Es el mamador que... Que no le gustan tanto... Fíjate... Fíjate que... No, es que el Dorito Rojo... Por sí solo... Sí se levanta... O sea, te lo puedes chingar todos... Pero obviamente con... Nosotros aquí se come mucho con vinagre... Vinagre, Valentina... Pero... Solo es una botana de 10, güey... Están bien cabrones, güey... Solo es una botana de 10... Ya acompañados están bien cabrones los Doritos, güey... Son como triple S, güey... O alguna madre así, güey... Sí, es cierto... Ok... Entonces pasamos a... Doritos Pizzerolas de 50 baros... Pizzerolas... No mames... Yo cuando los probé... No me gustaron tanto... Yo los pondría en B, güey... Yo los voy a poner en nada... Nada más porque conozco a un cabrón... Que pagó 50 baros por ellos... O sea, que van a estar bien pinches... Bueno, los putos Doritos... Saludos, Jimmy... Chipendejo... Yo no puedo opinar en nada, güey... Güey... Es una historia rapidita, random, güey... El güey... Terminó el servicio en el hospital... Fue bien pinche y cansado al puto Ocho, güey... Y se agarró unos Doritos Pizzerolas... Y el puto cajero le cobró 50 baros... Este güey reclamó... Y se ve a la verga... Todos los putos 50 baros por los pinches Doritos Pizzerolas, güey... Llegó bien encabronado el güey... Así que dice el gemelo B... Yo los pongo en B... Del IG no se abstiene... ¿Sí, Ford? ¿Las has probado de Pizzerolas? No... Incluso antes no eran de Doritos, güey... Eran... Nomás se llamaban Pizzerolas... Se llamaban Pizzerolas... ¿Son los originales o son los nuevos? No, los nuevos... Los actual... Ah, no... B, güey... Ya no están ricas... Les permiten que se vean bien ricos, güey... Estas notas... Los que eran circulares, ¿verdad? Ajá... Estos son los originales, güey... Se vean bien ricos... Se ven así como que... Chilito verde... Y estos no... Estos saben... Saben ricos, pero no es lo mismo... Sí, sí... Yo también concuerdo... Y los iba a poner... Pero como ya no los hacen... Ya no los puse, güey... A veces no me gustó ninguno ni otro... La verdad... Pónganse en C... Ni parte C, güey... La mayoría fue B... Entonces va a ser B... Ok... Eh... Frito... Ahí viene... Ahí viene doble... Esos son los fritos de chile, ¿no? Ese pinche frito de chile, güey... Ponlo en D, güey... ¿Quién chingados come fritos de chile? A mí, güey... Yo... Yo los pongo en D, güey... Una puta D, güey... Ese... Ese... Es el más culero de los fritos... Ah, los fritos de huevo... No, güey... Esos cabrones... Ponlos en B más, güey... A mí me agradan muchísimo... ¿Los de chile? ¿Los de friso? Ah... No, no... Los naranjas, güey... Los naranjas... Los naranjas... No, güey... Te voy a dar re... Esos cuando te vea, güey... No, mames... Pa' mí... Esos pinches fritos, güey... Es una D, güey... ¿Los qué? Lo ve y... Y jamás los volvía... Un pinche... Un pinche cabrón, amigo, güey... Está bien prendido ahorita... Pa' no me chingaderas de... Lo de... Del pinche reveal de... Guilty, güey... Que está bien prendido... Tirándole caca... No, mames... No... Pero a esas mamadas... Los fritos... Los amarillos son B, güey... Si son los amarillos son B... No, los naranjas... Los de chile... Los de chile... Los de chile... No, esos son malísimos... Son B, güey... D... Dos D... Yo los pongo en B... En B más... Pero no le va a ayudar eso... Entonces van a irse a B... Yo los pondría en B... Así es que subiría a C... A ver, es que el viento... ¿Qué hizo el viento? Los naranjas... Los de chile... B, güey... No... No lo ayudó mucho... Se va de... Se va de... Fritos... Fritos chorizo... F... De su puta madre, güey... F... A plus... A plus... F... F... A plus... A plus... A plus... A plus... A plus... No, F... A ver, a ver... A ver, homie... A ver, a ver... F, güey... Es más... Sí, ¿por qué F? Güey... El pinche sabor tan concentrado... Tan culero que tienen... Me da un putero de asco... No mames, güey... Es la única bolsa de papas... Que no... Que de plano he dejado... O sea, yo cabrón... Yo... Es la única... Una bolsa de papas... Que he comprado... Que he probado... Y que he dicho... ¿Sabes qué? No me las voy a terminar... Son... Es la única bolsa... De toda mi perra vida... Güey, güey, güey... ¿Sabes por qué, güey? Porque a mí me gustan los... 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 Esto... Los fritos de chorizo... No sé por qué... Pero ese sabor que tú dices... Que está súper concentrado... A mí también me gusta bien machín... Será rico... Por eso yo lo pongo en Amaz... Ah, güey... Sé que no son ese... Pero sí están ricos, güey... Yo por eso los pongo en Amaz... Ok, Amaz... ¿Y el viento qué dijo también Amaz? El pinche frito de chorizo, güey... Es Amaz, güey... No le puedo dar ese porque... No lo sé, güey... No sé por qué no les puedo dar ese, güey... Porque... Lo sobrevaloraría, güey... Pero... Una A más... Si es... No pueden bajar... A, güey... A... No pueden bajar, güey... Es A más... Tres A más... Tres A más... Este... Tú... Cifor... A la chingada... 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 F... Entonces yo creo que anda quedando como en una B aproximadamente... Este... El este... Y el... El gator... El gator... Yo dije A más, güey... Por eso, por eso... O sea, son... Güey... Tenemos... Tres A más... Y tres F, güey... ¿Qué por qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? A ver, a ver... ¿Qué te dan en B? ¿Qué te dan en B? Sería uno, dos, tres... El Nacho... El Nacho... El Nacho... ¿Qué pone los fritos de chorizo? No, no, no... Su pinche piñón no cuenta... Si está aquí... 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 Si cuenta, güey... Si... Si... O sea... Con lo que tenemos nosotros cinco... Se va a B... Dale... Me parece justo... Me duele, güey... Me duele que los... Sí, duele, güey... Pero... Pero... ¿Qué no? Güey... Por eso no funciona la democracia... Sí, los ponen del Nacho, güey... O sea... No les conviene que entre, güey... Por eso... Súbelos ahorita, güey... Que tengamos suerte... Súbelos... A la B, güey... A la B... Ya, ya... Me doy, güey... No los voy a poder defender más... Güey... Güey... Es... Es democracia... Antes de que vas a creen a mí... Güey... A my boy, güey... Jimmy... Jimmy es democracia... A mí también... Yo detesto esas mamadas, güey... Detesto esas mamadas... Ojalá se muera el pendejo que las creó, güey... Nita... El Nacho... Si me lo regalan... Con madre... Pero si los compro se ven culeros... Pero, güey... Así es esto, güey... Yo también... Ya, vamos a dejarme a pelearnos, güey... Fritos... El Nacho... El Nacho nos andaba reclamando que los colmillos... Fritos de limón... En B+, güey... Yo digo que ese, güey... A mí se me late machi... A mí también me gustan mucho los fritos de limón... También ricos... El doble... El doble la otra vez le estaba diciendo señora, güey... Al homie... Güey... Esos son los pinches papas de señora, güey... También los crujitos... Nomás las señoras compran el... También los crujitos y nadie dijo nada... No, los crujitos son como de inadaptados sociales, güey... Los fritos son de señora, güey... Los fritos de limón están ricos... Sí, la verdad están bien ricos, güey... Tenés dos... No, no... Yo lo pongo en B+, güey... En B+, buena... Ponlo en la buena... No, espérate... Sí, sense... Para mí es una C, güey... Para mí es una C... Es un frito... Es el frito más de... Bueno, no es cierto... Más de él es el de chile, güey... A ver, entonces... A ver, espérate, a ver... Ok, dos S... ¿Hay gin? ¿A? ¿Dijiste A? A, A... Doble... ¿Quién le puso ese a esas chincaderas? El... El partner... El... 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 Los de limón... Sí, madre, los de limón... Viento... Íbamos bien... Teníamos una abuela de relación, güey... Nos gustaban las mismas cosas, güey... Todo el mundo está diciendo que ese, güey... Están perras... Están chidas, güey... Están ese... Porción de chingada de chorizo en B... Yo defendí que se fueran a la chingada los de chorizo y todos los que estén involucrados con ellas, güey... Estos, güey, la defendieron, así es esto... Democracia, güey, es democracia... Los fritos... Ponlos... Yo... Yo... Soy el único que las pone en C, güey... Sí... A ver si Forza nos fue... No, aquí sí, güey... Ah, ah... Sí, nos pendejo... En nada, cabrón... ¿En nada? Sí, güey... Entonces va a quedar... Va a quedar en aplos y el doble va a quedar como un pendejo... A huevo... Pinches... Todas son unas señoras, güey... Pinches... No hay pedo, pero están buenos... Están más buenos que los del Día de Muertos, ira, ira, ira... A ver... Ok, continúe... Ay, güey, nos vamos a volver a pelear... Ay, bien, güey, lo sabías... Llegó la puta madre... Llega a la zona paquetazo... Cuatro paquetazo... Flaming Hood... No, no, mira... Original... Bien fácil... Vamos por el más fácil... El verde... Está en F, güey... El verde está en F, güey... Sí, verde en F... Nadie va a defender... El otro bande... El otro bande... Nadie va a defender a Llega... ¿Cuál paquetazo, güey? ¿Cuál, cuál, cuál? El verde... El verde... El verde... El verde... Ay, güey... Vas a defender... Vas a defender el... No va a defender ese, güey... No he conocido a nadie que defienda al verde en toda mi perra vida, güey... No mames... ¿Cuáles son? No me acuerdo bien, güey... Traía... Duritos... Traía... Chujamay... Trae de los... Duritos de... De ring, güey... Y... Trae... Pura pendeja de culera, güey... En C... O en D, güey... O algo así culero... En D... Yo digo F... El... El doble dice F... Déjalo en F, güey... Ay, Gene... Ay, no... Ya no van a ser... Oh... Ya llegó el Nacho, güey... No mames, güey... El paquetazo verde, güey... En F, güey... Todos estamos de acuerdo, güey... Todos estamos de acuerdo... En F, güey... Todos estamos de acuerdo... Trae pura caca al verde... Dice el... El nido... ¿Los azules ya? No... Azules... Ahí está... Es que... Es que creo que no va a haber... Va a haber pleito con los azules... Y con el Fleming Hope... Vamos por el original... El original de lo que... Ok... El original para mí... Una D... Sí... Igual... De... Yo al original le voy a dar una C... Es... Nomás por los chetos de bolita, güey... Sí, güey... Ah, no mames... El original está muy chido... Trae sabritón... Ay, nomás por los chetos de bolita... No, mames, no... El original... A mí me caga... Porque en todas las fiestas... Compran la paquete grande... Y yo... Cómprense de otro color... No mames... Yo... Yo no compro paquetazo, güey... Desde que existe Big Mix Azul... Uf... Mira dónde lo pusimos, papu... Mira dónde lo pusimos... Y vi que está en ese... Si vi que está en ese... No hace Big Mix... Sí... Pero los colmillitos, güey... Me duele... Los colmillitos, güey... No, ya no son iguales, güey... Los colmillos de tu infancia... Ya no son iguales... Como los de ahorita, güey... Cambiaron la paquete... No, ya sé que no, güey... Los chetos de bolita... Cagan ese paquetazo... A ver... Baneenme al Sens... Por unos cuantos segundos... Por favor... Ahí, güey... Esperame un segundo... Que se vaya a pensar... Un poquito en lo que dice... Hay que partir una mano... Por favor... ¿Cómo se atreve a insultar a los... A los chetos de bolita... ¡Ponío! 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 Ya quítaselo, ya... Pero... Si es cierto lo que dice el gator, güey... El original es el que compran... Cuando no hay morado ni azul, güey... Sí, sí... Pues mira... Yo no lo veo mal... Yo lo pongo en B... Sí, yo lo... Se parece justo, güey... Yo lo pongo... Yo lo pongo en B, güey... Yo lo pongo en B... Yo en C, güey... Cualquiera de esos dos, güey... O sea, si estás en la fiesta y los ves... Sí te los chingas, güey... Pero ¿cómo vas así, güey? O sea... No mames, güey... Tú no llegas a la tienda, güey... Y dices... ¡Ah, la verga! Un paquetazo original... Me voy a llevar este, güey... No, no... O sea, si lo ves... No te los chingas, güey... O sea, no... No sé ni de... Porque si los ves... No les haces el feo, güey... Te los comes, güey... 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 Te lo juro... Que ninguna de las papas de las que está ahí... Les hago el feo, güey... Me las como, güey... Simplemente, como dice el camarada... Si voy a la tienda y los veo... No los compro, güey... Yo digo que sé, entonces... Sí... Ahí... Al menos... Estamos hablando... O sea... No los compro, no los compro, no los compro... Ni regalados te los comes, güey... ¿Cuáles? Eso lo sabré... El paquetazo original, güey... Todo lo que he regalado, güey... No, 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 güey... Yo no me comería los chetos... Yo no me comería los fritos... Este... No mames, homi... No, no, no... No, no, los paquetaz son los pinches fritos, güey... O sea, cuando te refieres a fritura que te regalan, güey... Güey... El doble me regaló esta mamada, güey... No me la ha terminado... Otro es por un puto burrito... Todo culero, güey... Ah, pero ya la pusimos en esa... Eh, güey... Esas con salsa y limón... No, o sea... Sin buff... Sin buff... Así como son, güey... Pero sí, o sea... No se trata de buquearla... Es que les voy a decir algo, güey... Llevo casi seis años, cinco años trabajando en primaria de gobierno, güey... Todas las que venden son papitas de barrio, güey... No mames, que es más que papitas, güey... Tú se ubicas de las Leo que nos faltan, güey... Las rojileo, güey... Y a las rojileo las chidas son las verdes y las azules, güey... Las rojas saben como a patas viejas, güey... Como que la papa está muy vieja ya, güey... Y las blancas, güey... O sea, las amarillas normales... Pues sí, están chidas, güey... Pero las azules están más chidas, güey... Tienen más sal... Dale... Homie, homie, acomoda rápido... Que nos faltaban esas... Que tampoco los chetos de arriba, güey... Los amarillos, los totos, güey... Todas esas... Es que no las hemos probado, cabrón... Sí, no las hemos probado... Muchos... Yo sí, güey... Muchos nos lo dijo así porque no las hemos probado... Ahorita, como estamos en lo mero bueno... Vamos a seguir con Sabritas... Muy bien, ahora sí... Terminemos, Sabritas... Paquetazo, Flaming Hot... Paquetazo morado, Flaming Hot... Yo lo pongo en... Abajo de ese, güey... A más... En Aplos... Tú ya sabes, Tommy... Yo qué opino de mi paquetazo, por favor... Yo, güey... Yo lo probé, güey... Para este rollo... Quería... Una opinión honesta, güey... Y voy a ser honesto, güey... Yo creo que... Paquetazo morado... Está en ese, güey... Y para ser honesto... Yo creo que es mejor... Paquetazo azul, güey... Déjate que te lo puedes... Tú eres del canal, cabrón... Ya basta... Güey... Es mejor que el azul, güey... No, no es mejor que el azul... No, no mames, güey... No mames... El chido es el azul... El chido es el morado... El chido es el normal... Y se vuelve, güey... Sí, estoy... Nacho sabe, güey... Nacho sabe... Ustedes qué vergas van a saber, güey... A ver, dale... Entonces... Ese te queda ahorita... Si están flacos, güey... No valen, güey... A ver, a ver... Ok, pero a ver... El doble lo pone en... En... En ese... En ese... El... 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 Nacho dijo aplos... Ayin dice ese... Eh... C4... Se fue... Se fue... Ok... Este... Parten... Ahí está, estoy bien... Con a los morados... En a, güey... En a... Entonces... Este... Se va a quedar en a... ¿Cómo me decepciona la bolita? Pon los a más, güey... De menos, no mames... Oigan, lo ardido, güey... Que queda el más... Entonces los azules están en F, perro... Ah, sí... Paketatsu azul... Para mí es ese... Ese... Igual ese... Pero... A ver, ¿no? El Big... Sí, no... Súper... O sea... El Big Mix se lo chinga bien sabroso, güey... Y tengo gente, güey... Que no le gusta el Big Mix azul, güey... Que dicen... No mames... No mames... Está riquísimo, güey... Está riquísimo... Mierda, güey... Conocedores, güey... El Mix rojo, güey... Arriba... Se las mamo, güey... Muy bien ustedes, chavos... Muy bien, ustedes... A ver... Sigamos... Sigamos con... Acabamos con... Paketatsu... Vamos a iniciar con... Ruples... Tenemos las... Crunch... Ya van dos listas... En las que ponemos el Paketatsu azul arriba del morado, güey... Era, era, era... Sí... Sí, literalmente... Pinche gente no sabe qué pedo, güey... Se les hacen muy picosos, güey... Sí... Son bien pecos... Légale, llégale... Están bien pendejos... Han probado... Han probado las sabritas sabanero, güey... Sí, mano... Sí... Esas sabritas sabanero, güey... De la bolsa rosa, güey... Yo las sabría la por la mitad... Les echaba salsa... Limón... Chapeños... Y tajín, güey... Verde... Ya vengo... Una raja madre, güey... Estás... Estás loco, cabrón... Estás loco... Bueno, pero ahorita llegamos a esas... ¿En qué vamos? En los Rufles... 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 Los Crunch... Es una versión un poquito más picosita de la normal... De la gruesa tirándole al... A lo que hace este... Chips... Pero con el ondulado clásico de Rufles, obviamente... Ahí se fue el Nacho... Es el... Bueno... Pues mira... El Crunch... Es que... Es que para mí Rufles la meta solamente hay tres... O sea... La meta... En cuanto a sabores solamente considero tres Rufles... El Crunch no se me hace particularmente muy bueno... Y es... Este... Es papacara y que te dan un poquito más sencillo por eso... No... Y esa madre es como... Sabor salsa inglesa... Una mamá... Sí... Dale güey... Es un sacro... A los Rufles... 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 La madre... Es un cual... Yo me confundo güey... ¿Son los cafés o los Rufles? Es... Es los cafés... Son los cafés... Café... Ah... Los que... Simón... Los que son como barbecue... Una pendeja así... Son como salsa inglesa... Una madre así... Sí... Las... Hoteleras... Así se llaman cocteleras... Ajá... Sí... Conozco mis papas güey... Tengo una pinche... Marca de gordo... Cuello negro... Yo las pondría... A mí no me agradaron tanto cuando las probé... B o... Sí... Yo las pongo en C... Yo en B... Están 2, 3... Yo las pongo en B más... Yo sé cuándo en B... Así es que... B más C... ¿Y tú qué doble? B... Te va a ir a ver... Va... Sí... No, no están tan chilosos... ¿Qué? ¿No supieron dónde poner las papirringas llamas? Uy... No mames... Güey... Si no los conoces... ¿Qué quieres? Que no se mantenga el teléfono... Es que... El Cifor no tiene tanto barrio... El Cifor no tiene tanto barrio... Güey... Y ahorita... Y ahorita nos sacaron otras putas papas... Güey... Y en hobby... Está... Caribas... De la Frito Lake... Y platanitos caribas... De la puta madre... ¿Qué mierda es eso? Güey... Aquí venden de esas... Güey... Aquí venden de esas... Y las paps también... Están abajo... Paps... Qué bueno que... Qué bueno que... Ay cabrón... Venimos con este video... Subieron a... Eso es todo aparte... Por subir esos videos allá... Pero no les puedo mostrar... Sí, sigamos... Sí, sigamos... Sí, sigamos... Eh... Ahora tenemos... Las... Cabrón... Más crunch o qué... No, son las... A ver... Las verdes, güey... Las verdes... Son las... Son del mismo... El crunch... Pero de jalapeño... Son las... Las mega crunch... Jalapeño... 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 Obviamente pues tirándole a las chips... Jalapeño... No pueden ni cambiar... El color... Yo le pongo esas en... A... Yo... Yo estoy... Muy rico... Yo no puedo opinar... Porque no la vas a probar... Después de una... Yo el peplo... Yo no sé... Dice... Y todo lo que tenga chorizo... Ya lo probé... Mmm... Chorizote... Dice Nino... Que paquetar tu sultano... Te lo chingas... Y te quitan como... 15 años de vida... Jalapeño... Casi pobre... Ya llegaste, güey... Al que si se la rufle... ¿Este es el más? ¿Cronch? ¿Cronch? ¿Cronch Jalapeño? Ah... No están tan chidos... Los dejo yo en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo agregar en... Para mí para el... Eh, güey... Esto que no me gusta... Arañó... Arañó la... Lo arañó... B plus... Jajaja... Qué bueno... Pich y rufles no están tan chidos... Rufles... Megacron... Tengo que ser de chile... Los rojitos... A más, güey... Están buenos... Están más... Para mí... A más... Yo voy a repetir el B, güey... Es que sinceramente... La siento mucho... Yo a esas sí... Yo a esas sí les voy a dar su B plus, güey... La verdad... Son las que dicen salsa roja, ¿no? Algo así... Sí, salsa roja... Yo sí... De las crunch... Yo les pongo B más... Yo les pongo B más... Yo amo a César... Lo va a quedar en... Cifor... Eh... Está mejor... Lo va a quedar en... Me queda en nada... En nada... Me queda en nada... Rufles... Si algún día compran unas papirringas, güey... Llamas o habaneras... Sin crema y salsa, güey... Uff... Es igual que las... Estas... ¿Cómo se llaman? Las... Las que... Las encantadoras... ¿Cómo se llaman? Encantadoras, güey... Digo, hay unas que se llaman así, pero... Bueno, ahorita platicamos... Ahorita... Ahorita damos la... Sí, sí, sí... La revuelta ya cuando... Cuando terminemos ya... Rufles... Rufles de sal... Para mí es una... Yo lo pongo en B, güey... Yo sí... Ah, esas... Las rufles normales... Se sal, güey... Yo las pongo en... En C... Verga... C, B+, 2A... C, por... Eh... ¿Cuáles están hablando? Perdón... Rufles normalitas... Las azulitas... Las de sal... Las de sal... Pues eso es un shoto, güey... No, mames, güey... Ahí vienen las de especias, güey... No, mames, güey... No, mames, güey... Tan mendijos... Pero bueno, ahorita que lleguemos allá... Rufles... Rufles de queso... Ese... Ese... Es de pedo alguno... Estas pinche rufles son dios encarnado en papa, cabrón... No, mames... Sí... ¿Cuáles? ¿Las rufles de queso? Las verdes... Sí, cantidad, güey... Una S, güey... Las... Esta... Esta versión... Este... Gruesa... Que no me has hablado... Están bien... No sé qué opinen los demás, pero... Yo probé las dos... Y la... Y se me hace que otra vez... Va a ganar la azul arriba de la morada, güey... En ese caso... Yo estoy contigo... Yo estoy contigo... Le doy A más al azul... También yo, güey... También yo... Yo no he probado de esas dos... Entonces ahí me obstengo yo... Yo sí... Yo he probado la azul... La morada no la he probado... Si me gustaron... Ponlas en B plus, güey... Yo la pondría en A... Porque... No... Ese ondulado gruesote que tienen... Está bien perro, güey... Está perrísimo... Las moraditas, ¿no? Las aventamos... Yo las aviento en una B... Yo le voy a dar B plus... Doble... Yo... Esas no las he probado, homi... Sí, Ford... Esas... No las he probado... O sí, está bien... B más, B más, está bien... Sí, sí, sí... Ah, pues dejámoslas a ver más... Ay... Esos nombrados en todo yo... ¡Sabrita! ¡Uf! Las adobadas... Las adobadas... No hay pierde con las adobadas... Sinceramente... No hay pierde, güey... Las... Las... Las adobadas... ¿Papanas con salsa, Maggi? Sí... Güey... Esa lección... Muchas las adobadas... Güey... Este... Las adobadas, güey... Te soy honesto... Como que le cambiaron la fórmula, güey... Y yo por eso las pongo... Sí, sí, sí... Las pongo en B más, güey... Solamente por eso... Si no serían A para mí... Yo... Yo concuerdo con Agil, güey... ¿Para las culeros? Este... La... No, güey... Miran el aire de la bolsa primero, güey... Se llenan... A ver, en la bolsa... Él hace... ¡Ay, güey! ¡Listo! El toque, güey... El toque, güey... El toque... Me gusta más el... Me gusta más el aire de las abritas habaneras, güey... No, a mí me gusta más el aire de los rufles, güey... A ver, háblenme en letras... Háblenme en letras... ¿Dople? Yo... La pongo en B+. B+. Hay Gin... Igual... B+. B+. De... Nacho... Ah... C4... A S... ¡Uy, no más! El C4... Como que hace... No ha probado dobadas... Yo estoy con A... Yo estoy con A... Así es que se va a ir a... A... A Aplos... ¿Aplos? ¿Aplos? Ganó una S, güey... No... El C4 le dio una S, güey... Dale, lo acepto, güey... Está bien... Está bien, está bien... Ahí vienen las... Sabritas... Sabritas en escabecho... No, nada bien... S... 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 Sabritas en escabecho... Son S, güey... Está bien... S... Ah, güey... O sea, es de Minayra... Y con no sé qué, güey... Uso... S... 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 3 S... ¿Sí, Ford? ¿Cuáles? Sabritas en escabecho... S... 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 Se duele, güey... Le duele... S... S... Tan buena... Cuando las probé de morro... Las probé de morro... No me gustaron, güey... Trae la contraria porque... Le dan... Le dan... De chorizo... Pero las reclaman... Las de hoy no, güey... No, lo peor... Y para esta tienda... Les di la segunda oportunidad, güey... Y dije... Me voy a chingar unas blancas, güey... Y sí es... Sí... Sí me gustaron más que cuando las probé de morro, güey... El pedo es que estaban muy especiadas, güey... O sea, al grado de que ya me sabía pura puta sala lengua, güey... O sea, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... También me gustaban de niño mucho... Y los rufles también... O sea, es la misma versión... No más que con el ondulado... Sí... Pero ya no se ve tanto... También son muy ricas los rufles blancos... Desgraciadamente, pues... Ya no están... Pero aquí... No... Yo, yo... Así... Mi calificación para ese era... Fue un B+, güey... Para las... Las blancas... Pero qué crees... Que si me las acabé, güey... No más quería dar mi pinche opinión, güey... Fleming Hot... Crujiente, sabrita... Ah, las moradillas... ¡Las! Yo les doy a comparación de las chingas moradas... Una S, la neta, güey... Yo les doy una... A más... Yo no soy tan fan... Yo les doy la... El B+, Yo no soy tan fan, güey... Pero no les digo que es tan buena... O bueno, una A más... Sí, sí, me la mamé, güey... Una A más, la neta... Yo no soy tan... Yo no soy tan... Horado y así, güey... B+, A+, A+, A+,... Ay, Jean, ¿tú qué quedaste? Este... A más, también... A más, entonces se va a ir a A más... Ok... Pinche Nino, de niño era bien adicto a las sabritas blancas... A la verga... Yo también las probaba mucho de niño, güey... Están riquísimas... No mames, güey... Están bien verdes, güey... Aquí no venden de los rufles blancas... No las venden, güey... No más en McAle... Sí, pues están bien ricas las rufles blancas... Sí, las vendían, ¿no? Antes... Antes sí... Antes sí, ahorita ya no... Así como que tuvieron que reducir ese mercado... Prefirieron que las sabritas tuvieran el escabeche... Pero sí hubo rufles... Aquí en Enchivi vendían unas que eran... No eran rufles, pero no sé qué marca eran... Pero eran de catsup... Estaban bien verdes, güey... Las catsupapas... Estaban bien chidas, güey... Crujiente... De que... Jalapeño... Sabritas... También yo les he hablado... Esa madre es ese, güey... Para mí esas más son de ese... Están riquísimas... ¿Las ahorita cuáles? Las crujientes, las jalapeño... Las gruesas... Ah, las gruesas... Sí, bueno... Claro, es como la chingada, pero... Yo... Yo sí las pondría, pero atrás de las chips jalapeños... Me gustan más las chips jalapeños... Sí, las chips están mejores... Sí, la verdad... Pero aún así su fórmula de... Ah, el chile no... De jalapeño se me alate mucho... Pero yo le daría una aplos a esa... Aplos... Yo le di una S... Sí, Ford... ¿Cómo busco esa pinche... Tear list, güey? Para ver las imágenes... Fíjate la paso, güey... Ah... Aunque no va a estar llena, güey... Pero con ese box funny, güey... No mames... A ver, espérate... Yo se la paso si quieres, homie... Ok... Allí... A ver... Sí, sí, que pasa... No te escuché, se cortó... Ok... Por otro calificación, pendejo... A ver... A más... A más... Dale, güey... Tengo un poco... Se va a ir a A más... A ver qué dice el Nacho... Qué triste fue decir... No, pero ya... Ya tenemos más de... Cien acomodados... Es que no mames, güey... Mi pinche Lato... Con dos de Mega, güey... Que harás papitas, güey... Se me fue toda la señal... Güey... Va a estar bien verga Ramel... Tal vez, no mames, güey... Pinches piernotas... ¿Qué, Ramletal? Sí... O jugar con ella, güey... Machín, macizo... ¿Por qué no te funciona el pelotino, güey? Sí, o la morenaza... La otra morenaza tampoco... No estoy en contra... No me agrada, güey... No me llamas... A mí sí me gusta, güey... Me gusta lo del lobo... Se ve... O sea, se ve... Se ve... Es la mona... Es la mona que... Que les ha tomado menos tiempo diseñar... Supongo que... O sea... Todos los monos son meses y meses... Y aquí fue como que... Pues una semanita nos la aventamos... O sea, para... Para sacar bocetaje y todo, güey... Para sacar bocetaje y todo... Creo que es la mona menos extrajera... Que han hecho en toda la... Super rávida, pero... Es la más simple, güey... Es la más simple... De pinche Bridget... Como... Pinche monjita, güey... No, pero... Es que hasta ella tenía un... 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 Un set list muy... Muy diverso... Muy variado... Muy cabrón... Y no, esta... Esta mona... Hay un lobo... Y pues el lobo pega ahí... Y de hecho el lobo ni hace verga, güey... Sí... Se cubre con él... Qué feo idea de que... Ah, güey... Que se les ponga el pelo... A la verga... Qué feo con eso, güey... Ya, ya sabes... Ah, no... Pero es por el Paus, ¿no? Sí, pero pues son una malas, güey... Luego ya el Paus ni es gracioso, güey... Ya está hecho... Ya es hecho el vato... Pinche Paus me cagó lo que hicieron, la verdad... Igual... Es que no... Es el juego... Digo, es el personaje, güey... Se me hace nomás... Las de... Las de Jalapeño que quedaron, homie... Ya... Aplos... Aplos... Pero el Nacho no dice nada, güey... Las crujientes aladas de Sabritas, güey... Yo les doy un... A normal... Igual... La Jalapeña... Sí... Igual... El Jalapeño está más... Sí, pero él dice las normales... Sí, yo digo las normales... Lo que me gusta de las... De las Sabritas... Normales... Es que si la verdad... Las chiles están bien duritas, güey... Mmm... Mmm... Duritas... Sí, yo también les doy una sólida... Igual... Ah... Sí... Para... 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 Frituras duritas... Así de ese estilo... El chip se lo chingo, bien sabroso... Sabanero... No mames... A mí... Ese, güey... Ese, ese... Ese, ese... Ah, güey... Amo, güey... Mayo... Sí, güey... Las Sabaneras... Arriba de las Toreadas, güey... Arriba de las Toreadas... Ah... No, güey... No, güey... No, güey... No, güey... Las Toreadas están mejor... Las Toreadas están mejor en mi opinión, güey... No, o sea... IG... Un día compra las Toreadas, güey... Come una... Lávate la boca con agua, güey... Y luego cómete una habanera, güey... De Sabritos, güey... Vas a sentir la diferencia... Güey... Te estoy diciendo... Lo he hecho, güey... Lo he hecho, güey... Te estoy diciendo, Néstor... A mí me tienen... Mira, mira... Cabrón... Ay, sí... El comentario no vale... Porque me gusta el chorito, güey... Así que... Güey... Güey... A mí también me encantan ambas papas... Pero siento que la Toreada... La papa está más rica... Es que la Toreada sabe más a limón, güey... Tomas con de mandada poquillo, güey... Y hablando de limón... Sabrita... No mames... Son un C, güey... Y... No mames... ¿Cómo sé? Si... Esas madres son mi infancia, güey... Por la pena, güey... Son tu infancia... No la había, güey... Son un C... A mí esas papas, güey... Me irritaban las orillas de los labios, güey... Era una penejita... Como que me cortaban, güey... Yo les doy una... A mí también no me gustaban, güey... Yo la mando a él también... También... No mames, güey... No están feas, güey... Con qué clase de gente estoy, güey... Doble... Sabían limón artificial, güey... Pero estaban buenas, güey... Doble... A mí que antes te gustaba el sobrecito del 7-Up... Ese que vendían, güey... De puro limón y sal... Güey... Yo creo que las comías con salsa... Sí, güey... Sí me gustaba esa madre, güey... Los sobrecitos que te tenían de limón y sal, güey... Que hacías un buen... De 7-Up... Algo así, güey... Una 7... Sí, estaban bien buenos... Me compraba paquetitos del... Del gran... Este güey era... Era el... El pinche rarito que compraba el Lucas de Limón, güey... Ándale... Por los abajo de las gruesas, güey... Abajo de las gruesas... Nomás porque sea Mario Bros. de las papas, güey... No los vas a mandar hasta arriba... ¿La mandamos a B-Plus? No, tampoco nada... Yo creo que... Güey, güey... Quieren que esté abajo de las gruesas... Y las gruesas están en A... Por eso digo, güey... Sí, pues debe ser así, yo creo... Porque las gruesas están mejor, güey... Pero... Pero que sea la primera... Que sea la primera en B más, güey... Más, güey... Nah, no, mami... No, no, güey... La primera en B... Ahí estamos... Dale... No, mami, güey... Las pirritas moradas en C... No, mami... El mix... El mix verde en C... No, mami, no, mami... Tiene chucharrón, güey... Y el mix verde, güey... No, mames, chicharrón... En un mix, cabrón... A ver... Estas mamás... Ahorita discutimos... Ahorita discutimos... Tiene cacabates, maicetas... Pinche chucharrón... Ah, no me acordaba que te dan los maicetas, güey... Sí, es cierto... A ver, a ver... ¿Qué sigue después, güey? Ahorita hablamos de esto... Para copilar todo a la tierna, dices... Las... No sé qué es... Las poplars... Poplars esas... Limón... Esas yo les doy un... Eran de chile y limón... Limón... Yo las compré una vez y no me gustaron... O sea, no... No era... Para mí sentí que no era papa, güey... Sentí como... Yo le doy una C... Los poned arriba de una ensalada, güey... No sé, güey... Yo le doy una... Una C más... Es que... No, no me gustaron... Parece más, güey, no... Una C... Ya me perdí, ya no sé, güey... Los abritos son poplars... Yo no las he comprado... Yo no las he probado... Entonces ahí sí no puedo opinar... Esa entencia no me da... No las he probado... ¿Qué tal las dos? A la verga... Me compro el culo, güey... Me va a dar... ¡Sin con cuya! Venga, a la verga... Sí... Venga, venga... O sea, ya... Ahí vienen... Ahí vienen las poderosas, güey... ¡No está, güey! No es... Ya lo llamé... Ya lo llamé yo... Espérate... Ya lo sé que sé, güey... Ya lo sé que sé... Vamos a pelear hoy... A ver... Estamos aquí al... Al Bacher, güey... Y también estamos al Senx, güey... Güey, gato de los abritones... TNA, güey... No mames... Sabrito, güey... Oye, pinche Gif... Pásame el Gif del Hyped Up, güey... ¿El Hyped Up o el... O el Copipasta? No, el Hyped Up... Pero... De... Con... Haciendo no, güey... En la cabeza... A ver... A ver, homie... Tú... Tú qué opinas de los abritones... Güey, los abritones... Es una... Es una carta... Es una carta mágica... Que quemas en cualquier situación... Un pendeja, güey... Es un renacer monstruo, güey... Es totalmente necesario... Pero próximamente... Inviable y estúpida... Al mismo tiempo... Ah... A mí me... Yo creo que B Plus... Y le fue muy... Muy bien... Es que acordemos... 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 Estamos hablando de la Volta Sol... O sea... Lo que está... Estamos hablando de... De darle énfasis solamente a la Volta Sol... A los que está en la Volta... Nada de eso... Aunque el abritón... Sí, de vez en cuando... Incluye una salsita... Y la chica... ¿Verdad? Pero... Pero... Es aparte, ¿verdad? Sí, es una... Sí... Es una botana... Que generalmente está en las fiestas... Y pues... Le echas una salsa... Le echas limonzazo... Y está poca madre, güey... Pero... En lo personal... Yo creo que... O sea... Probaría cualquier otra de las opciones... De este... Disponibles... Excepto el paquetazo verde... A comprarme unos abritones... Para mí solo... O sea... Ese es el punto de por qué... No se me hace mala... Pero también no... No creo que es una buena papa, güey... Bueno, no es una buena botana, güey... Porque... De verdad creo que prefieres comprarte lo que sea... Hasta... Este... Y los abritones calan el paladar, güey... Sí... Este... Este es el sabritón, güey... Me acuerdo yo que los comí, güey... Los comí en una fiesta, güey... Me acuerdo bien, güey... Que lo intentaba morder, güey... Y no lo podía, güey... No podía morder todo el sabritón, güey... Estaba como verga, güey... Lo tengo que partir en pedacitos... Pinche sabritón... Para comerlo, güey... Pues sí, güey... Cuando tenía cuantos... Cuando tenía seis años, güey... No más... Y entonces... Por eso... Es decir... Si yo te he comido la hora, güey... Si por mí te he comido la hora, güey... O sea... Niño, güey... Sí me dolía, güey... Y dolía mucho la boca, güey... Cuando te tomas de comértelos, güey... Como verga... Porque los... Sabritones... Mejor relación calidad-precio... No... O sea... Mamón, güey... A mí, ¿sabes cuál me gustan más que los sabritones? Los pinche... Se llaman, güey... Baletones, güey... Los baletones... Y el Nacho es de los míos, güey... A mí me gustan más los baletones que los sabritones... No sé dónde pusieron los baletones, güey... Pero... No los pude defender yo solo, güey... Y los mandaron a la D, los putos... A los D, güey... Ahí están los putos baletones... Pues no mames, güey... Se llaman baletones... ¿Qué quieres que haga por ellos? Están más buenos que los sabritones, güey... Entonces los sabritones van a F... No, no, no... A ver, a ver... Los sabritones son una A... Y los sabritones son una C... No mames, güey... A ver, ahorita defiendan... Ahorita defendemos... ¿Qué opinamos que estaban mal? No mames, güey... No, se pasan de vieja, güey... Piches... Son conocedores de ustedes, güey... Ya me están... Mira, los sabritones por mucho... Ya dejen, les voy a dar una C... Por mucho... Ya me estoy dando cuenta, güey... Que ustedes son de papa de Fifi, güey... No, no, no... O sea, es que... Sí, a huevo, güey... Es que... A huevo... Papas de Fifi, güey... No, cabrón... Es que... Es que sí para una peda para cosas también... Pero es que entiendes... O sea, el chiste es darle énfasis a las papas... Y cuando va... Yo no... No... Nunca en toda mi perra vida... Creo ir a comprar a la tiendita de la esquina... No... A pinche Sam... Sí, mamá... Y como... Y agarraron los sabritones... Nunca... Nunca... Eso es para cuando hay mucha gente... Nunca es para cuando hay mucha gente... O sea... Dime, tú de verdad... El único... Unos sabritones para ti solito... No mames, está... El único que compramos... A ver... Entonces... Espérame, espérame... Mi carnal... No me compraba sabritones, güey... Para la fiesta, güey... Y se los terminaba comiendo el solo, güey... Porque nadie quería... Bueno... Bueno... Pero es que ya... Eso es situacional... O sea... Estamos hablando de ir a la tiendita de Doña Pelos... Y en vez de agarrar unas sabritas... De agarrar unos chetos... De agarrar unos doritos... De agarrar unos sabritones... Para ti... O sea... Nada, mamá... Jamás... El único... El único pendejo que lo... Que lo veo es al Cens, güey... Porque hace rato lo declaró... Pero no había... El Jimmy también lo está defendiendo... Con capa y espada... Y de sabritones... Jamás en mi vida los he visto... En una bolsa normal, güey... Siempre era bolsa grande... Sí... Ah, pues que su bolsa es grande... Pues valían como cinco pesos... Fíjate... El sabritón... Yo lo... Yo le daría una vez, güey... Por el hecho de que... Lo comes... Y... Y... Con que te escalda la lengua... Una mamá así, güey... El paladar, güey... Te lo dejan bien rasposo, güey... Después... Ese es el único pendejo de los sabritones... Y los valentones no hacen eso... Es lo que les decía hace rato, güey... ¡Ah, güey! No hace caso, güey... No, play, yo estoy contigo, güey... Los valentones... No me... No me irritan para nada el paladar, güey... Los sabritones, güey... La mierda, me queman el paladar... Hasta me rasgo con la lengua, güey... Y esta veniendo la pelicita así, güey... De lo quemadito, güey... Sí, güey... Es que el sabritón es bueno... Pero ese es su... Las de chorizo están en B... Ya sé, güey... Yo no sé por qué las pusieron en B, güey... Porque van a... Van en F... Pero bueno... Pero no, mames... Perdón, no te gustan las especias, güey... Con que te gusten los valentones, güey... Yo les doy a los sabritones... Una C... Yo les... Yo les doy una D... Yo no sé, güey... Ya llegó el C... 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 Hola... A ver, vete... C... Vente ahorita aquí... Vente ahorita el chat de vos... Vente ahorita el chat de vos... Y dinos por qué suena, güey... Dime por qué suena, güey... Si te avientas un discurso matón, güey... Los ponemos en ese... De acuerdo... Estamos de acuerdo... Me parece bien... Me parece bien... Estamos de acuerdo, güey... Pero entra... Si no... Pero un discurso chido, güey... Nada como el P... Entra la horita, güey... Entra la horita... Ay, qué hueva... A ver... Ahora ahí viene, ahí viene... Los pichos ahorita... Te pueden quitar el hambre... No mames, güey... Todas las papas, güey... Te pueden quitar el hambre... Qué hueva, pero ahí viene el güey... Ya llegó, ya llegó... ¿O no? Ah, no llegó... ¿Se puede entrar aquí, güey? Sí... Bien marrano, güey... Claro que puede entrar aquí... ¿También anda en un barranés? Sí... Yo aquí tengo acceso... Por el Euphoria, güey... No va porque... ¿Acceso qué, güey? Ah, es que... Este es el canal... Este... Para adultos... No todo el servidor... Tiene acceso a este canal... Ah, yo creo que por la vez... Que vine a narrar Euphoria, güey... Ah, ya llegó, güey... Ya llegó... Ya llegó el fin, güey... Ya llegó el fin... A ver... Dale, si te dejamos hablar... Estás booteado, eh, carnal... No puedo... Y ya pasó por su discurso... I have a dream... Bien motivado, güey... Acá diciendo... No, mis sabritones... No sé qué... Está booteado... Que la vieja... El bato empieza... Unidad 1... 1.1... Eh... Los sabritones están bien vergas... ¿Por qué esto, güey? No, sabrito... Pero está booteado, güey... Díganle, no me voy... ¡Eh! ¿Estás booteado, güey? A ver... O sea... No es que lo haya... No es que lo haya... No es que lo haya muteado, eh... Para nada... Yo no lo muteé... Ya no oye... Ya, ya, ya no oye... Desgraciadamente... A ver... A ver... A ver... Dí el discurso, güey... Si no... No van a ese... Y a ti te bajamos... Del que lo pusimos en la lista... Guapo... Te bajamos a D, güey... Con el pingmino, güey... Y tiene que estar abajo de los valentones, güey... Porque los valentones están más buenos, güey... Déjenme hablar... Una... Los sabritones, aunque sean... Aunque sean en bolsa grande... Te salen baratos... Dos... Los sabritones quedan bien tanto con limón, sal y hasta salsa... Ese sí no tiene ningún problema... Tu argumento es inválido... Porque estamos hablando solamente de la bolsa... Déjenme terminar... Déjenme terminar... Déjenme terminar... Todo de la bolsa... Bueno... Tercera... Te sirve tanto para... Quitarte el hambre... Como para impedarte... Esa muy clara... Cuarta... Pues... Tienen más contenido que las sabritas, definitivamente... Son menos aire... Esas sí no están infladas para nada... La otra... Pues la textura... Pues la textura está mejor que hasta las sabritas... O sea... Digo... No está tan crujiente... No es tan poco como... Como una textura como que dura o demás... O sea... Se siente bien en las sabritones... Tal vez tengan razón... Que con el paladar... Pues te lo friega... Pero no tiene una textura mala... Esos son como mis cuatro puntos en general... Ok... Yo creo que lo voy a bajar a F, güey... Por eso es pichos puntos... Ok... Primero... ¿Por qué? Ok... Uno de los puntos que dijo... Es de que... Con... Salza el limón... Ok... Eso queda afuera... Porque estamos hablando de la papa sola... Dos... O sea... O sea... Si aceptó... Que si te fregues en el paladar... ¿Quién quiere comer unas papas? Que te estén jodiendo el paladar, güey... Es como cuando tragas al culo... Imagínate... Imagínate... Eh, güey... Te arde el culo, güey... Pero también... Pues eso pasa con la salsa, mijo... Aaaaaa... Se vuelve... Se vuelve... ¡Sí, güey! ¡Guau! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Nunca en favor! estamos hablando de que la papa sola claro la casa sí como de habanero hasta chile sabanero como estamos a pasos la wii es una nueva etapa wey jamás lo ha visto un putado por mira hay que vernos bien humildes voy a que vernos bien humildes y ponerlo en bebé ya por favor no por uno vas a cambiar todo el desorden bueno exagerado estoy hablando seriamente o quieres que te diga también eso da miedo fernando es la primera vez en toda mi verdad ya que alguien o sea no defiende de monas mi juego no son putos abritones son putos abritones te va a trabar la quejera del coraje nadie da dos peces por los abritones en toda su perra vía sentes ese hombre wey sentes ese hombre dice el gator que los pongas arriba de los de chorizo mel están mucho mejor que los de chorizo de los abritones wey donde están los valentones homie eh acá abajo en D en D wey en dos veces al menos tiene que ser B no manches o sea están mejores que los valentones sinceramente no mames otra pinche guerra wey no el valentón es diez veces mejor que el sabitón porque no te chinga el paladar wey es una mejor textura wey mire mire el paladar mire vamos a hacer una discusión porque se van a terminar agarrando a vergas por pinches papas que a nadie le da dos pesos por ellas pero bueno pon los abritones y los valentones en F wey no los va a poner en B pero va a poner a los abritones arriba de los baratones solamente no mames no mames solamente vale verga wey wey los están defendiendo los están defendiendo con tanto ánimo que la neta vale la pena wey vale la pena vale la pena ponerlos en B wey nomás porque están maldito dictador wey wey están echándole tanto es tan patético wey que 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 está bien subirlo sabe wey están esforzándose por los abritones wey por los abritones y los valentones me lastima que los valentones estén atrás de los abritones wey no puede ser no puede ser no mames y los pistas abanero en D no mames ah dile al joven wey a ver los valentones estaban en D y los abritones estaban en C quieres que los baje a B ya no 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 entonces entonces cállense los hicos creo que estamos bien terminó el capítulo no mames no mames pero llegó y llegó como superhéroe el pinche sex ya me lo iba ya va a ser ya la estamos acomodando wey me dijo Ignacio wey ni me dijo mi mujer mi mujer mi mujer mi mujer es es Ignacio Damián a la a la a la a la a la a la dale como media hora hablando de sabritones sabritones wey dice el kaiwee que asco sabritones wey dice el kaiwee lol bueno 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 sigamos sigamos ya vi ya el como el cangrejito de pokemon wey con espuma en la boca también los cangrejos sacan normalmente espuma bueno algunos tostitos flaming hot para mi wey a plus wey los mejores tostitos que se han logrado si están super super yo también los mando a plus a comparación de los big mix y etc si wey están mejor wey la neta osea los big mix flaming hot por así decirlo wey hasta hay 10 cascos ahorita wey porque quieren agarrarse a vergasos con el sense no entiendo las ganas están viendo es el stream más mexicano que hemos hecho más mexicano que han hecho hasta ahora tres horas de mi vida cuatro horas de mi vida y media hora de esas cuatro horas fueron peleándome por sabritones según tú ibas a hacer una rankings de novelas el pedo el pedo es que no están en las listas hay que hacerlas y pues yo me voy a aventar osea si la haces yo con gusto la lleno esta la hizo el dople y la hizo el ig pero no yo tengo vida el dople no la neta si me aventé como tres horas buscando pura papa deja tú imágenes que sacó esos últimos no los he ocupado entonces alguien va a decir algo en contra de los tostitos un discurso de media hora del porqué deberían nino nino no había dicho nada hasta que aparecieron los tostitos y dijo que eran ese en primero son sus favoritos al parecer tostito flim yo les doy una más y se quedaron en memas no 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 estoy preguntando estoy preguntando yo les doy una más yo también le doy una más a más yo creo que se quedan a más beti la fe si estoy de acuerdo si güey a huevo beti la fe la mamanda las dos beti la de allá donde es perú de colombia la primera original es de colombia y ya y ya hicieron viva AMLO dice el gator güey viva AMLO no mames vanelo le puedo hacer time out güey para que entiendes su correo como el centro no puede decir nada porque el voto por AMLO por él estamos bueno el stream se trata de papa no de recordar mis elecciones políticas ah pero el joven bien orgulloso de decirle a su novia a su familia no 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 yo no yo ni de pedo dije somos panistas somos preanistas güey yo estoy prieto güey no puedo ser white ni de pedo ni aunque tuviera dinero soy soquieto tostitos nachos para mí se me hace tostitos nachos F güey para mí tampoco te cagan güey solo no saben a nada güey no mames o sea que saben tienen como una especita ahí media yo los pongo en D F no F es pura basura trash así culera o sea mamón güey que hay en F güey a ver que estás a ver los charrones güey no mames güey no mames no los chicharrones no los sabemos pero no eso es eso es ¿por qué lo decimos ahí? los charrones es la papa del pobre esos son chidos güey en el tiempo costan 10 bolas y una pinche bolsota como los abritones del centro yo yo cállate me lo vas a invocar otra vez yo el tostito nacho hasta los charrones güey están más buenos que los pinches de sabritones güey no no ahorita ahorita viene el sex ¿no? te dije a los tabes culeros ya 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 superamos ese tema güey el tostito nacho yo lo pongo en D solo yo en C güey aunque tienes más sabor que los abritones güey C y D Nacho ¿tú qué dijiste? F güey ¿quién más anda por aquí? ¿ya el C4? ¿andó el C4? C4 C4 y ahí el party si no se puede está la balanza tostito nachos dos Fs una C una D tú parten o no no están ni al pedo ¿qué cosa? tostito nachos tostito nachos los que ven en el cine güey los que ven en el cine están buenos están buenos es el único que los va a pelear tostito nachos están buenos no saben a nada no va a subir mucho con dos Fs una D y una C va a caer en D en C ¿no? este güey dijo A y yo yo digo D no va a subir mucho con dos Fs está bien D está bien sigue los tostitos normalitos no los voy a defender pinches tostitos X los tostitos normalitos tostitos amarillos para mí los verdes ok los verdes ok saquenme una duda chavos ¿se acuerdan de los tostitos que vendían al principio que era una bolsa blanca con anaranjado y verde algo así una pendejada ¿no? son estos güey o ya dejaron de sacar los originales cambiaron la fórmula nada más güey lo relanzaron y lo relanzaron como salsa verde eh si la neta están bien yo la neta no esperaba nada de ellos la verdad no esperaba nada de ellos pues están muy ricos ok para mí son son A más güey A más o A yo siempre estoy mandando a ese son muy versátiles y son muy buenos es que yo compré esos güey porque dije se mantaron los tostitos originales digo hace años los compré y o sea y sabían esos como a los tostitos originales aunque un poquito menos que en los originales ¿verdad? no es una A A una A sólida o A más cualquiera de esos dos ahí agárrate donde quieras dijo A yo digo S alguien dice A plus doble yo los pondría en S dos S o sea en los últimos de los S que tenemos porque no soy tan fan de los tostitos pero sí tienen un sabor muy rico güey si Ford yo te apoyo en S güey en S parten en A en A ok 3 S 2 A y 1 A plus se queda por no son 3 S se queda en S dale es como 15 es el style papi las Lazy Stacks también son como las de especias güey crema y especias así es no las pongo en A más o S dice el Nino a huevo me puede ir tranquilo yo en A en A más también sin pedos el Nino dice que a huevo se puede ir tranquilo güey a más también están ricas que quedan con todo pinche Nino güey las tostitos verdes están chidos güey hasta los he comido con ensalada de atún las de queso queso de queso creo que si yo creo que una tierna las de queso güey yo les doy una B más o B yo si le doy la A fácil yo me siento que el queso me quedo a deber cuando las probé el queso si a huevo yo siento que no saben tanto yo digo que una B como que tienen un sabor pero no le hallo así como y yo digo ah me supieron una Ruflis es que lo malo es que ese queso en específico lo comparas con el de las Pringles y el de las Pringles se lo llevan a chingar entonces por esas no las he probado las leyes casi nunca las pruebo entonces creo que se queda en B ¿no? si te quedo de acuerdo 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 B plus yo digo B más yo dije B más B más allá atrás de los pinches valentones están con mames están bien buenos esas va a ser en el Highlight de los Pringles las básicas es más vamos a hacer un pinche pool es que mucha gente no sabe no sabe apreciar a los valentones te digo güey que quiso pura pinche papa de Fifi las las abritas de las básicas C güey es el Riu güey si es el Riu el B güey B yo le doy una C una C cansa de quedar en B de todos modos por mayoría esas ahí me gustan pero con una salsa olisiana güey así llegamos a esas porquerías güey son Bites son son Bites cuáles son güey todas las de adobadas son más malas a mí se me hacen ver malas voy a resumir güey en lo mío güey para mí se son los de chile rojos los de chile limón y se acabó de tres quesos y la de las palomitas y la de otros de platanitos güey chingazo madre ponlo donde quieran no en verga en F yo las por qué si la neta esas madres es para güey es que quieren ponerse a dieta y saben bien es que es que la neta güey no son como papitas papitas güey no sé al chile no son papitas güey en la esquinita güey en bolsita de plástico así güey entonces cuáles son las que se salvan las de chile y las de queso sí güey pero ponlas en una C güey no se vea tan mamón no en D güey ponlas en la IP entonces todo lo demás a F nadie creo que se queje de esas madres ni le ni vaya a meterse a la pinche plática para defenderlo si es que son papas de Fifi güey por eso estas man no tengo ni perra puta idea que sean güey ¿qué carajos es esto? ya empezó la TOTIS ya empezó la TOTIS ya la pasó la TOTIS ya 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 lo que queda es TOTIS güey sí yo probé esas esas para mí son F güey la verdad yo no las he probado no puedo hablar de ellas ¿quién dio? pero bueno si nadie las ha probado ponlas de nueva güey no no si tú no las has probado si las probaste da 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 opinión si no ahí la dejamos ¿alguien las ha probado? no yo las he probado yo TOTIS he probado muy pocas entonces nadie no las en nuevo güey no nuevo ese lo tengo porque a veces esta madre tiene un error y la última línea la borra o sea te regresa la por eso la tengo ahí para yo esas boom o las pongo en ese güey ¿las boom? entonces se las ha activado sí con eso tengo con eso tengo con las pruebas da de cuenta que son como una pinche copia barata de los churromades güey el chicharrón de TOTIS de TOTIS ese creo que no lo he probado güey ese si no aquí no lo venden tampoco yo lo he probado los demás TOTIS si la he probado sí a huevo los TOTIS los churritos güey de los pinches Donita todos hemos sido una pinche piñata que tiene esas madres güey ah güey en las colitas de trabajo las venden a tres bolas güey para que TOTIS yo te voy a decir TOTIS ruedita para mí es una amplia o ese güey así de pasado los TOTIS Donitas son clásicos güey no más a huevo las Donitas normales las Donitas estilo Flaming Hot güey tan buenas yo puedo hablar de toda la línea PAPS pero más adelante toda la línea PAPS la voy a meter en una en una sola categoría ah bueno mira yo te digo que mira fíjate los TOTIS Donitas en todas sus presentaciones es una agua para mí una B más solamente solamente las Donitas estas tres presentaciones de Donitas y el chicharrones de chili limón y eso si no las he probado el que dice los otros que son fritters güey sepa la madre esas nunca las he probado en mi vida es de fondo chavo es de fondo no puedo subirle tanto amigo las TOTIS Donitas yo la original yo la pongo en ese ¿por qué? porque yo me he pegado tiros en las piñatas por esas madres güey vas a la tienda y dices es que las TOTIS hay igual de ricas que las pinches Big Wicks azules güey no sé por cuál decidirme no mames bueno tienes un punto güey las voy a bajar a por ese punto muy bueno que tienes pero ya no las voy a bajar güey no a mí se me hacen estamos hablando de Donitas estamos hablando de las TOTIS las TOTIS las TOTIS ahorita ahorita hablando de eso en ese punto que estoy diciendo yo mejor si las pongo en C para mí para mí las TOTIS son A más porque a mí me encantan un chingo desde pequeño pues la comes y de aquí te agrada para mí son A A más yo A yo A me encantan esas madres todos decisiones conmigo yo digo que las dejo conmigo mejor o bórralas güey quítale una hora de trabajo al pinche doble yo creo sí güey esas son de piñata güey yo creo que van a quedar en B es que si te sacan de una pura la verdad están bien baratas no es nada si es una botana bastante básica pero pues están bien o sea también no está no 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 aclaramos que el precio iba a ser algo importante y TOTIS es muy accesible así es que yo no sabía eso el precio tiene que ver en la tier list ok aquí aquí yo puedo hablar por la mayoría de las pubs son muy baratas las pubs y este tienen muy buen sabor la verdad es una botana bastante decente hoy lo que dice el gay que gracios son los pobres cero humildad cero humildad el gay el gay el gay el gay el gay el gay palo cebellerro güey déjalo el gay su pilleta se le da el limón se le da de comprar sus pinches papas en el cusco ese güey una madre el cabrón paga 50 horas por unos doritos pizzerolas a él le vale verga al mundo historia pinche gay rompe la pellete salen lingotes de oro la mayoría de pubs las pondría en en B son muy buenas este les repito son bastante baratas solamente si paliecen en comparación pues de lo que te ofrece pues ya marcas más pesadera pero si por ejemplo vas a hacer una horrera y compras una bolsa de 15 baros que es una bolsa grande de ellos o de 20 baritos de pubs la verdad si está bien perro y pues obviamente eso te cuesta te cuesta casi 30 baros 35 una bolsa de sabritos ok yo por las únicas que te voy a pelear tú son las de a la francesa que son de chile no 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 si las vi todas aquí estoy hablando solamente por onduladas onduladas con sal clásicas clásicas gruesas las de las de fuego y las de las de habanero son las que he probado ahí están los totis chetos no mames así suena los totis chetos son ese cabrón la bolsa te vale 20 baros y está grandísimo y le pegan un tiro a los puffs están perrísimos no has desmarcado los chetos puffs los tiros arriba ya sé ya no son otros chetos son otros no esos son toings y bigotes pero los descartamos porque fueron confusiones sociales ya se fueron yo creo que aquí no hay pedo aquí bueno yo la pongo en ese ustedes no saben dónde lo pongan se han probado la bolsa de totis es muy buena y muy buena también venden la de chilito manda la sanidad a los dos sí es que son son un putero las que te dan están buenas o sea dijeras están malos pero no están bien buenas yo yo por lo único que si voy a pelear wey los top tops wey eso sí los he comido demasiado la verdad son los que ven en bolsa súper chiquitita no wey sí de donitas no son los totis que le hacen la competencia de ahorita vamos a ponerlo así no 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 digo pero son o sea son como la bolsa de los totis donitas no wey así chiquitas sí bueno un poquito más grandes pero aproximadamente de ese tamaño sí por eso sí te peleo wey porque sí los he comido la mayoría de ellos yo estoy hablando de las de esas wey yo pensé que a las no la de las francesas la verdad no las he probado wey por eso no puedo pelear por ellas las francesas wey yo sí las he probado wey y la neta las habanero y las hot cheese están buenas wey la de esas negra no las he probado es que es que la neta el problema es que como no tienen impregnado tanto sabor o sea no se diferencian mucho la verdad es casi la misma papa con detallitos o sea te parecen te parecen buena cantidad pero sí es los toques de sabor son muy leves por eso la neta las pongo al ras porque no no son papas que digan no mames sabe mucho a queso por ejemplo con los con los rufles o sea son muy similares por eso son muy buenas son baratas y por eso las pongo ahí todas juntitas y no está bien las papas no se han probado las francesas y las habaneros onduladas son muy buenas las papas de caseras de Doña Pelos triple S a huevo entonces este ¿cuáles topside los has probado? ok he probado los 4 los 4 probado y por por uno uno si voy a decir que si no podan para más pero tienes que poner extra que son los últimos literal los últimos los son los que se ven más condimentados cabrón si los morados si los morados esos son condimentados y se los doy a un un B más por eso pero yo lo único que puedo pelear son los top tops rojos digo los negros si están buenos y les doy un A más si los demás los demás están bien chingones en mi opinión están muy perros esos tres y yo les doy el A más serían ese pero yo creo que hay mejor papa para ser honesto yo creo que hay mejor papa para ese alguna objeción A más alguna objeción de alguien no pero los rojos si están en A o A más digo los negros perdón este este los morados están buenos el pedo es de que les falta más les falta más les falta literal yo lo agarraba y les ponía salsa y les ponía un chingo de cosas más encima como tajín salsa inglesa lo que quieras para que supieran mejor porque este les falta mucho los morados van para abajo tú van a ver van a ver van a ver si no y además están baratos yo compraba la bolsilla cinco bolas y si te quitas así como que mamalón pinches totis haciendo paro la pinche crisis este con el que se viene bien cabrón haber sido de tipo de pequeños porque crees que mucha gente lloró cuando iban a cerrar el totis pero terminó siendo un rumor los de salión a la semana a decir que no que era propedo aunque seguía todo bien bueno que poco sobran wey para porque si no lo van a tenemos chest puff de creo que es león de león churritos ok yo te puedo decir en esas wey simón adelante vamos a tomar tú aguanta aguanta no me quiero quitar wey habla del tigrecito ¿verdad? simón extremo uno verde y uno azul que no sé qué vergas dicen ok 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 el azul wey simón wey si se avienta en un no tanto vamos el avión las pondría las azules en una en una c wey están chidas pero no tanto como los totis o los 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 puff ok ahí están ok ahora los extremos wey ellos están chidos wey porque si están bien pinches no me con wey pero se me hizo la boca la verga en una B más no ser mamón una B más estaría chido listo quedan los verdes los magics sí están bien pendejos wey no me supieron nada como que estaban entre queso extremo y otra pendejada están bien pendejos wey yo los pongo en una D wey este chicharrón de leos ahhh eso está bien verga wey no mames wey pero lo gacho wey de esa bolsita es que sale cara wey ¿a poco? limón bueno aquí donde vivo yo está media carilla wey la bolsa normalona no media grande no tanto como sabritones unos 30 bolas madre esta cara si es que si wey es que luego algunos usan esas 4 pendejadas wey bueno es aquí wey a lo mejor en otro lado si está bien barata wey pero si los he probado wey pero igual wey los pongo en una c wey para volverse locos churritos ah esos pinches ah no pensé que eran los pinches churritos de otros pinches rojos wey esos si los he probado y les doy una una c wey igual están buenos pero les falta wey como diría el que chidos que son los verdecillos verdad no los verdecillos me ha probado un verguero de papas pues él si las tiene disponibles esas wey esas en una c wey están buenas pero no tanto que chidos moraditos extremo esas están chidas wey hay de cuenta que si quieres un hot chido wey pero hace falta barro trae seis pesos son las buenas wey cuando voy con mi suegra y luego estar caminando siempre voy con mis seis pesitos eso lo que valen los que chidos extremo yo les pongo en una agua más si pues es que por seis barros wey agua más que traen barrio estos cabrones ponlo nada que chidos de queso tibes a los de queso wey esos abajo ven una vez ven más puse 220 papas 219 wey casi no está bien wey la otra lista se nos hizo bien meca wey esta mínimo va a leomits supongo es el paquetazo de esta madre no es un sortido no fueron 30 minutos disculpa wey faltaron las coyote me llamo a la ver este trae como sabritones wey mandan los de fe el gator dice que faltaron las coyote ahí después las agrego si quieres y hacemos algo nuevo de las listas si quieres pues el chiste es que probarlas wey también o que se meta alguien que sepa pues aquí un no que se metan esos coyotes nomás las de su tía entonces no no lo has probado el leo mix no si si lo probaron nomás que terminaron de hablar eso trae como chetos wey pero son de los chetos como los totis wey son los que se han ido a la pinche tienda de dulcería wey venden una pinche bolsa de chetos en una bolsa de plástico transparente entonces son igual que los encantos que los encantones más o menos wey son como esos pero como quiera le doy una de leonchitos son como las conchitas no si son como las conchitas wey esos si los he probado pero nomás una vez wey pues estaban dos tres pero la neta no sé ahí si si quieres apartalos ok macizo ay que rico macizo así se llama siguen leoncitos wey al lado wey es lo que te dije me dijiste que los apartaron no los leonchitos wey los leonchitos son unos de gran wey pues los son leonchitos cabrón son diferentes wey el otro tiene sabor al lote wey bueno el otro si los comido el normal nomás y en una de falta sal así el macizo papu a estos están dos tres como los abritones pero si los he comido pero les hace falta su toque como dice la ig una salsita también se van como a una c en d en d porque las papirringas aros ponlas en b más ya es un meme lo de los abritones pero esparzan ese meme por el servidor de los abritones por el amor de lo que tienen esas papirringas aros y papirringas llamas b más lo que tienen esas papas es lo mismo es una bolsa grande y no vale más de 10 pesos en las venden 8 pesos y 10 con salsa y crema que le meten a los niños pues no tenemos primer lugar en obesidad infantil igual las paparringas vienen una cierta cantidad muy buena y solo saben ricas pero con pichas de y crema puta madre pero bueno solas en B más o B donde quieras sigue wey rugileos son como los pinches de las pinches tops vienen en bolsas normales o más chiquitas wey yo las únicas que defiendo las rojas si no valen madre yo las pondría en D o en F las rojas son adobadas wey pero como que les falta aguaditas wey este aquí me confundí wey las pinches rugileos de queso wey en una C las normales también en C y las azules en F las azules son naturales wey no tienen nada wey pero también tienen que opinar que esa es mi opinión me da todo el mundo va a cambiar como los pinches albatones wey llevamos a probar podemos debatirte pero es que no las hemos probado wey no podemos es que no es que es que no es no las venden aquí cabrón que quieres que haga le estaba contando que cuando venía fuimos a ver unos terrenos en una colonia popular y me quería bajar a comprar para la tier list porque yo nunca he probado las le pero es el único lugar en todo gualajara donde yo sé que venden le lo único que les yo bueno en la tiendita de la escuela es que están baratas pero así que tú digas ah puta madre pinche saborzoso mamalón por eso lo pongo en C y D o en F si eso hicimos con las encanto Star que es extremo wey una vez más sorpresas da la vida la vida te da sorpresas es que la neta si están buenas y solitas también te dejan saboritos así como que de esas que al final de comer es y las normales las normales si no valen ver no me gustaron se las ponlas en una D o F para que se vea F llena la totos cuatro variedades de totos los morados están mamalones los morados amas wey los totos rojos una B wey D B B B de burro ahí está los pizza y los jalapeños en una C wey los verdes en una C y los de pizza en D listo este chicharrón totis chicharrón chicharrón dice chicharrón de cerdo chicharrón de totis verde no eso ya los pasamos wey la bolsa roja wey la bolsa roja la bolsa roja wey pon arriba de la de pinche sabritones wey a la wey no wey también arriba de los otros chicharrones wey que hay en la C en la C tenemos este chichipoos de encanto chipotle de barcel churritos de barcel churritos de barcel papatinas de barcel tostachos de barcel bocaditos de bocados las bocaditas bocaditas de bocados chicharrón de cerdo de bocados esta pendejada creo que era de encanto el enredos no es de bocados de bocados también el mix de bocados topitos no son las papatinas flaming hot no están tan chidas las flaming hot las otras están arriba wey las normales es que no mames la pinche bolsa te vale casi 15 baros si trae y si si vale 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 como 10 5 horas la bolsita así cuando recién salió barata cuando recién salió estaba barata pero es que hay una bolsa de papatinas wey que sí parece una bolsa de papas normal pero más chiquita como la de taquis wey que un sobrecito sino más horizontal rectangular muy chiquito como para que esa manera cuesta 10 baros ya están en 10 baros esas madres ahora las papatinas ahí bueno tengo pedo y con chicharrón maizetas etcétera no mames ese mix ese mix si no me acordaba que traerá las maizetas ahora las anero wey no mames eso es el homie wey ahí me encantan las prispas habanero pero ay no se sienten bien hueca ya sabes que aquí en esa de eso eso no funciona pendejo así es que a la verga no mames pichos usando de su poder wey ya vemos ahí está sagrando también al sense de que sus pichis pendejadas a sabritones no valía merda en cuenta de que venga chavos vamos a hacer unas tigres de papas wey así como la resta del avión y el último no voy a hay todo todo ha sido cuando han opinado se les ha respetado y no estaban sobre ya oye dónde están los chicharrones los buenos a nadie le gustan los chicharrones al parecer porque estaban bien abajo y ahí si votaron todos es que es que es que los chicharrones ya estábamos en sabritas ya estábamos en sabritas y ya estaban votando todos no es que no no quiero poner los otros chicharrones arriba del otro chicharrón porque los chicharrones está bueno cuál sabritas el charrón quiere es que todos chicharrón bueno más de la marca y la aguanta deja no me veo las pichas las de encantos y no vuelen verga wey en canto tiene 23 sorpresas y yo esperaba que solamente iba a ser efe de puro encanto las abritas los chicharrón de sabritas donde las tienen las estoy buscando y no las encuentro madre chingo de papas wey esos pinches bocachito es también verga wey no mames le falta barrio chavos creo que las aventamos bien abajo los de pizza wey ahí está en c wey en c no wey esos son esos no son esos son de bocados a las de leo wey estas de leo wey que están al lado de los churritos wey bájamela de wey porque si las de sabritas son más chidas wey a estos los bocados o cuáles wey no no arriba en c ponte en la c en los churritos al lado churritos esos dos churritos no 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 los churritos de leo del condorito wey pinche pájaro wey la hurraca wey como sea ya lo vi simón estas madres ya los viste el chicharrón simón bueno el chicharrón de leo wey bájamelo a de wey porque si las de sabritas saben más verga wey si no más para el chicharrón de totis wey también wey ah no en en de wey hasta abajo wey todavía todavía no lo subes wey todavía no lo subes todavía no lo acomodamos ese limón pero nadie los ha probado esta madre que se quede ahí por el momento churritos tampoco no es pedo fritos no es chicharrón artesanal si no los he probado que te miento que se quede ahí por el momento churritos tampoco no es pedo fritos no los he probado tampoco fritos no así para la verga wey eso jamás luchones luchones tampoco los he visto pero no los he comprado y se me hacen caros ya está totis palitos no es tan bueno a mí me gustan están en demás acomodados en mi opinión está muy bueno pero a ver más fácil no es que no es que si tú los has probado tienes que de que darles así y se saben chido saben rico a chilito limón y están baratos y tengo posible también es de que si compiten wey con los potis wey de donita wey porque están ricos igual que ellos pero se me hace que como se puede decir cuando cuando los compré que estaban a 8 pesos pero este pues más por la cantidad vuelto a ver en el tema lo ponemos también en un palomitas wey yo no más he probado las de chile wey están como para una serie porque sabe la palomita así esos palomitas ya aguadas y pero tiene buen sabor ok pero antes en nacional forma mantequilla ni la laica no le importa no las la ipod las nf wey es like wey no son la irees que son bueno eso es un salón palomitas que es un blanco que mamón es un mamador el de totis de pinche mamador cabrón ahora las las pavos a la francesa habanero wey a una pavos a la chile y la sabanero wey a una pavos a la chile y que son de hot chile y que son de piches a pasar la francesa habanero esas dos o sea la 1 y la 2 o la 3 es la morada no la morada no vale la 1 y la 3 las papas a la francesa de hot chile es almero en las otras de pavos de hot chile no las he probado pues quedaría si las he probado la salsa negra y les daría una segue una sede cuál de estas últimas y mola de la francesa salsa negra pavos una c verdad si una cebo de ponerse de web para no fallarle ya está pues así se está llenando es bueno obviamente faltan unas opciones que ya fueron que no nadie de plano las ha probado los chinos y los bigotes pero los descartamos al último porque fueron ediciones especiales el gator dice que falta pero los todos aquí todavía los venden lo mando en serio que pincha de ventas y ves cabrón no mames oye si es cierto cuando estaba haciendo las tier list yo también tengo todos nomás que los cuelgan no los ponen en el mueble yo tengo un rato que no los veo por eso ni los saca pero 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 los todos y los provee hace muchísimo tiempo pero hoy aquí todavía los venden y los de bigotos bigotos también los estoy mejor que te dan muy 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 concentrados ahora que eso a los tonos están mamadísimo y yo le doy a más yo a si están bien bueno yo le voy a dar también unas que se quedan me acuerdo me acuerdo que me recordaba a los pinches estos paus del otro lado esto sí no los provee los bigotes esto como se llame y se da cuenta que era como un toing pero menos menos así como que ya ves que el tono mordía güey como que tenaba la boca pura pinche pero los bigotos güey es como acuerdas de los doritos 3d güey más o menos pero o sea eran son más suaves estos chetos güey ya ves que los doritos son más duritos son más suaves con tus doritos 3d güey no mames la e no existe la vengamos de d a f porque la sb no 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 en el chat en el chat en el chat ok me quedando los aventamos los bigotos no yo los pondría en una 6 doble si yo también yo también los bigotos les hace falta favor favor a que eso no más no 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 saben mucho a casi yo creo que no supieron que sacar yo no pues todo esto se ve de güey si nos pusimos estaban ahí están en nada no estaban y la mamón son los que encabezan a o sea y se está viendo la lista a mí el chocotorro sabe mejor que el gancito y el dalmata yo estoy de acuerdo con esa yo estoy de acuerdo el chocotorro está riquísimo a ver qué el chocotorro no mames el chocotorro era la mamada el chocotorro está parísima me encanta el chocotorro mira ahí te va el chocotorro el nuevo dalmata y el último gancito sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo el dalmata no vale verga en serio no mames oigan quien ha comido el pantera negra el pantera rosa yo es la misma marca el chocotorro cabrón pregunta yo tengo ganas de problemas pero cuando lo he visto aquí todavía sale el dalmata tengo un rato y el gancito cuesta 10 baros y el chocotorro 7 no mames chocotorro más te reyes a la verga acá el chocotorro digo acá el pinche de gancito vale como 15 bolas no mames pues de qué lo hacen güey de gansos reales o qué chingados el chocotorro no venden güey venden desde la pantera rosa güey eso sí güey que que sabes el chocotorro más te reyes a ver el chocotorro a la bolsita güey le metí un palito y al congelador güey lo vamos a ver entonces a ver para ya para recalcar solamente vamos a ver la ese ya y pues ya vamos a ver si estamos todos de acuerdo güey de que sean ese oa más en mi opinión pero como vean el aprobado el flip y win si yo lo vendo el flip y el flip y lo que sería que lo que a ver o marinos pinche editor ya quedó la tier list yo pienso que quedó bastante bien en la tier list me agrada me agrada todos digo peleando que mi mix verde debería subir porque tiene maizetas güey no mames es lo que no recordaba te acuerdas a mí chicharrón no 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 me gustó tanto del mismo negocio lo que habrán de lo que subir huele uno ya yo sé que la quisiste cambiar con mi con eso tengo si no me acordaba que tenía maizetas las maizetas las maizetas le dan un plus bien cabrón a ese me ahorita pero te digo en los mix ese es el luigi y el otro el rojo es el mario pues ya nada que ver no el rojo es ese bueno ya están en ese pues pero que no concuerdo pero que huevo ya así que se quede así es a mí no podía fueron ya cómo hacer las cinco horas de string cabrón llevamos cuatro horas cuarenta así es que vamos a ver ahí está el contador está bueno hoy creo que el highlight de este pinche strip cuando el es que el nacho haya probado más papas que el homie no mames le encantan las papas pero el nacho el homie se queda pendejo si no me gusta mi único vicio güey es jugar y papas yo no soy de pancitos y galletas güey la verga y no me bueno mames pero no empecemos pinche que esto como si güey el twin que están de la verga güey no mames submarinos marinos tan mejor pero no mames ya van en casi 20 a los putos submarinos pero vienen tres vienen tres o sea te compras tres garcitos son diez bolas no mames el otro nuevo tiene que saber lo que ahora para allá para explicar esto homie quieres hacer una tier list ya después de un mes no para no hacer esto repetitivo pero este quiere hacer un tier list de refresco pues si se lo van a aventar conmigo poca madre que si está chido bueno mames el de el de waifu se estuvo bien cabrón porque me lo aventé yo solo tier list de cocas ese es la coca de piña yo tenía una chivacola güey y salieron ese año que fueron campeón en las chivas y la guardé ya tiene como cuatro años con ella güey y de repente a la casa fue un pinche trabajador güey y al vato le pendejo que agarran al chile cada un campeón una vez güey pero ese tema es como poner 5 del halter si está más preparado y dicen que no vamos a hacer una tier list de porque los digo una un pinche dictamen de porque los abritones apestan yo voy a hacer para que doble se fue el doble otra vez el doble se murió para dejarle le digo de cocas yo siempre he probado varios no me gustan las cocas de cerveza desgraciadamente no puede ser mucho voy a hacer una voy a hacer una tesis güey de de cigarros entonces son más más buenos que los abritones la tesis de psicología pero pero bueno yo digo que si es este una un tier list de refrescos estaría perro en mi opinión porque la mayoría hemos tomado casi todos los refrescos pero la cosa es que quien se va a aventar en buscar toda vista se la quiso aventar el doble yo puedo aventarme también la mitad de que si el doble yo les puedo ayudar si yo ayudo pero no ya que hacerlo como de un mes en un mes porque están muy pasadas de ver si no es un mes güey tonicol triple s güey tonicol triple s literal fue el 15 de septiembre güey cuando hicimos la tier list bebé allá a Puerto Rancho también venden del hour punch si aquí venden del hour punch aún tier list de pan dulce conchita triple s güey del tier list de pan dulce 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 no sabes que están bien chidos los que tienen rosita arriba o sea es puro pinche panto culero pero los rosita de arriba está bien bueno empanadas de piña este güey no de leche de leche no no sé como se llamen güey pero a quien le decimos los borrachos hagan un ensayo de dos cuartillas sobre los abritones y pongan su postura favor en contra Güey, güey Quien haga eso, güey, le damos el tiempo En stream, güey, para que lo exponga No, bien, normal, güey, quise la venta De Romance No, güey, a favor, güey, pero en contra Creo que la mayoría Güey, 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 este Me acordó ese mame de las De las exposiciones, güey, me da un chingo De ganas de hacerlo en línea, güey Sus pinches exposiciones, güey, ¿lo llegas a ver? ¿Lo llegaste a ver? Yo creo que el debate más cabrón Aparte del sabritones valentones, güey Fue el de Los fritos de chorizo, güey Porque tres votaron A Y tres votaron F, güey Por eso se fue a A B Yo podría hacerlo, arra Jimmy, arra Nomás pues cuidado con tu tiempo salvando vidas, güey Porque tú eres doctor y ya sabes Pendejadas, no le vas a estar durmiendo Lájate a dormir, cabrón Pero Neta sí me gustó un chingo esta Tielis de papas Lo bueno es que Nacho vino a salvarnos Con las Leo, güey Sí, güey, de hecho las Leo Ya habíamos hablado al dope y yo Que las íbamos a sacar Porque sí, no sabíamos nada de las Leo, güey De las Encanto, pues sí El doble me pasó unas papas Y alcanzamos a probar Pero ya de De Leo sí no sabíamos nada Es que Afortunadamente llegó el Nacho, güey Y no está muy buena, güey Pero sí O sea, vale la pena Pero pues es que es el punto, güey Mínimo tú hablas O sea, sabes que así bien fácil Sabes que están culeros Nosotros no sabíamos de qué decir Pues no hacemos culeros Sí Y no podemos No podemos también sacarnos cosas del culo, güey Ah, ¿cómo mamás con las Coyote? No existen, cabrón Chingado Es que Creo que no son marca Coyote, güey O sea, sí Pero no, güey Se llama Otro nombre, güey No, sí se llaman La familia El Coyote Pero tienen como seis papas Nomás Que no mames, güey No son chapeones, güey Si son poquitos Podemos agregarlas Nomás Y requerimos a alguien que las pruebe O dinos O Pásanos las seis papas Y dinos Dinos tú a dónde van, cabrón Que nos pase una imagen, güey A ver si son aquellos que dicen En general, mira A mí me gustó Que el Big Meats azul Este arriba Que el pinche paquetazo azul, güey La neta Ahí vamos bien Y el paquetazo morado, güey No lo veo en ese ¿Dónde está? Ay, güey La gente no sabe lo que es, güey Qué doble Güey, yo pues no Pero ya viste, doble Pero ya viste Que las especias Están arriba De tus pinches Big Meats morados Digo, de tus pinches De tu paquetazo morado Güey, piques Hijo de eso Paqueteada, perro Hasta el totis Hasta Güey, necesito el meme ese De Itachi, güey Del totis Diciéndole al paquetazo morado Güey Que le falta odio Pobre paquetazo morado Güey, ha perdido dos veces Y está bien bueno El hijo de su pinche madre Güey Los odio, güey Los odio, güey No, no, a ti no A ti no Tú también dijiste Que era mejor Que el azul Pero al homie Lo odio, güey Ya llegó De mamador el sense La toluqueña, cabrón Hace jugar Smash, zen Déjate de mamar Arre, pues Pero así ya en general Yo creo que Ahora sí nos quedó Bien perra la tier list Mañana Hay muy pocas Objeciones No, hay muy pocas objeciones Mañana la voy a subir A general Y va a quedar En home stream Pero mañana Porque si ahorita la subo Luego se pierde Y luego pues Ya no hay De pelar Si van a discutir Discutan Pero sí, también creo que Creo que quedó muy chida La lista Y creo que quedó muy variada Y no hay No hay objeciones generales Nomás no se ofendan, eh Sí Los ru No, no, no se No se quejen De, de, de Personas medio sensibles Y se vayan Cuando nadie les dijo nada ¿Verdad, Nacho? Me fallaron los runers Es que pues Tan malos los runers Las catsupapas Ya no existen Las catsupapas Ya no existen No pudimos hacer nada A mí me fallaron Cuando pusieron Las especias en ese, güey Se pasan de No tienen paladar Cabrones, güey Mira, hay un paquetazo morado ¿En qué le traes, güey? No, no distingo, güey No distingo No me duele Me quema Me arde, güey Me lastima, güey Es más No va a dormir Ni a gusto, güey Así Alcanzamos a rescatar Los fritos de chorizo, güey La neta También Gracias, Ifor Gracias contigo Esa madre no llegó a ese Ni de pedo, güey Esa madre no llegó a ese Ni de pedo Gracias a él Gracias a ti No llegó ni cerca A ese, güey Si no hubieran sido Dos contra uno Y me lo hubiera pelado A mí me gustan un chingo Los de chorizo, güey Pero te debo admitirlo Fue una buena pelea, güey Y el chorizo Ay, qué rico Ay, qué rico ¿Sabes cuándo faltaron, güey? Las pizzerolas, güey Son unos doritos Es que ya no las venden normal Ya no las venden normal, güey Ya las venden como parte de doritos De hecho fue el debate Que todos estaban de acuerdo Que estaban mejor como pizzerolas Pero pues como doritos Estaban en determinado O sea, si hubieran sido pizzerolas Se hubieran subido Pero ya no las venden En un tiempo Todavía vendieron O sea, si te hablo como Hace un año, güey Abrieron las pizzerolas Pero no mames Las dije No mames, con madre, güey Son las que yo me compraba Para el cine, güey Porque traían chingo En la bolsita, güey Las compré Y no valían verga Sí, sí Esas pizzerolas Incluso debatimos ¿Las de antes O las de ahorita? Y ahorita Ya son Para mí se queda Una duda, güey Las rufles blancas No eran las de piche Crema y cebolla, güey O sí Sí, era de escabeche No, güey No, no, güey Eran unas verdecillas, güey No, no, no Verdes siempre han sido Siempre han sido de queso Había una versión blanca Que también estaba muy buena Nada más que lo que creemos Que pasó Fue que Para no competirse a sí mismo Que ya ves que estaban Las abritas en escabeche Pues dejaron de hacerlas Las rufles Que también estaban bien buenas Estaban buenísimas Bueno, ya casi no se O no se hacen O ya no se ven Pero bueno, cabrones Es la 1.30 A la mañana Creo que podemos ir A dormir todos a gusto Menos dople Obviamente Menos dople, sí Entonces A la siguiente En clase Tres a favor Tres en contra Moderador Moderador Una blanca redonda, güey Un pinche referico Al moderador, güey El foda Háganme un foda De los abritones De qué pedo Con esa madre Y háganme el meme De los totis Ahí venciendo Al paquetazo morado Así es que Güey, aunque me guste El paquetazo morado, güey Acepto, güey Hacer ese meme Porque va a estar bien Vergas, güey Güey, mi paquetazo morado Si te falta odio, güey Como Como Hasta el mismo nivel Que los putos churrumáis, güey Que los fritos No, güey Mi paquetazo debería ir en ese, güey Que hace ahí en aplaus, güey Democracia, amigo Así es la democracia Maldita sea, güey No saben apreciar Las buenas papas, güey En su mayoría Sí, güey Pero No Desde ahorita ¿A dónde llegaron, güey? Pregunta A ver Es que Es que Mira, mira Tú y Tú y Y el Y el doble Dijeron S Y el Y el C4 y yo No había nada más Dijimos F Entonces Este Fue 1, 2, 3 4 Este, 5 Pues para dejarlo Para dejarlo en la mitad Fue, B Para ponerlo en la mitad Sí Sí, güey Acepta esa cosa, güey Estuvo cagado Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno este stream, güey Súper divertido, güey Es que pues ya Vamos a dormir, amiguitos Aquí se acabó todo Ah, esto fue nuestro tier list Tanto la de Pokémon Como la de las papas Y pues ¿Qué pedo? ¿A quién le cae el Street? Ahí está el social Ya queriendo jugar al Street A las 2 de la mañana Como el Loki Ya saben Ahí unanse Y pues ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Sobre, te la lavan! ¡El mejor porque tanto es el mundo!